¡Vamos! ¡Está altísimo, eh! Audio. La música, yo creo que es esto, ¿no? Apply, ok. No. Vale. Sigue estando muy alto. Es el Source. Sí, sí, esto era un mod del Half-Life 1. Vamos a ver de qué va esto. Siempre me he sentido solo toda mi vida. Bueno. ¿Lo leo? Lo voy a leer. Siempre me he sentido solo toda mi vida, desde que tengo memoria. No sé si me gusta o si solo me he acostumbrado a ello, pero sí sé esto. Estar solo te hace cosas. Te sientes mierda, amargado y enfadado todo el tiempo. Te come por dentro. Empieza alegre el juego, ¿no? En plan... Joder. Qué bien, tío. Juego muy vacacional, ¿no? Yo creo muy... Jovial es la palabra, ¿no? No sé si da más miedo el puto gato ese con cuatro polígonos. No lo juzguéis por los gráficos, ¿eh? De verdad. Este juego acojona tela, ¿eh? Usan la fuente del Sony Vega, tío. Es la predeterminada del Vega que pone texto de ejemplo. Esa es la que está saltando aquí, ¿sabes? Apaga la luz, la tengo apagada, picha. Está encendido el neón, pero la luz está apagada. Lo guay es que pa' mí es nuevo. O sea, no sé de qué va, no sé de qué va la historia. No tengo ni zorra. Sé que salió en 2012. Y nada, vi a PewDiePie subirlo en su día a YouTube. Hace ya, pues eso, 11 putos años. Pero nada, los vídeos de PewDiePie eran de 12, 13 minutos. Eran súper cortos los capítulos. No me lo quito. Señores, pero aunque apague el neón, están los monitores encendidos que me dan luz, ¿me entendéis? ¿Por qué ahora dais por culo con eso? O sea, aunque yo apague los monitores y tal... Si pensáis que voy a estar a rollo oscura, que no va a ocurrir, ¿sabes? La puta cámara va a regular a luz y se me va a ver perfecto. Señora, apago el ordenador, si no. Mira, ese soy yo. Rey yo. Próxima parada, el pinillo. Mira, un tío Edgy, ¿eh? Está muy alto todavía, ¿no? Ahora le bajo, ¿eh? Ahora le bajo, ahora le bajo. No veas si está mal regulado el audio. Empezamos bien. ¿Qué pasa? El olor lo volviendo para su casa. Después hace un concierto. ¿Lleís bien? ¿O no sabéis leer? Pues ya está. Entiendo que habré hecho algo mal, porque me ha salido el final malo. Y os ha quedado inválido el chaval, ¿no? ¿Cómo empieza la paranoia, tú? ¿Cómo empieza la paranoia, tú? ¿Take the gamer ponía ahí? Esto va a estar gracioso, tío. Eh, le bajo, ¿verdad? ¿Queréis que le baje? ¿Pero a qué le bajo? ¿A las dos cosas o solo a una? ¿Sound effect y music? ¿O qué? Es que está... Mira, le bajo aquí en medio, por ejemplo. Y ahí en medio. Los dos más o menos igual. ¿Qué tal ahora? ¿Mejorcillo? ¿Qué tan bien? No es plan también de que... O sea, tampoco es plan de que no escuchéis en plan los pasos y cosas así. Aunque sean sonidos sutiles, estaría guay. ¿Mejor así? Está la sensibilidad altísima, eso sí, ¿eh? Mouse. Sensitivity. Vas a ser al 1,6, por ejemplo. Mejorcillo, yo creo. ¡Mira, Half-Life! Primera referencia. Half-Life 2, de hecho. Vale, le subo un poquillo. Vale, perdón, ¿eh? Esto ya sabéis que funciona así siempre, tío, en los directos. Siempre. Un puntito aquí y un puntito aquí, a lo mejor. ¿Qué tal? ¿Bien? Tené en cuenta que ahora no se oye prácticamente nada, ¿eh? Ahora es casi silencio. Estoy en una habitación con una cámara por la cara. Me acaban de atropellar. No sé qué acaba de pasar, ¿vale? Y yo la sensibilidad sigue estando alta, ¿eh? La madre que me trajo al planeta. Que hoy es su cumpleaños. 1, 0, al 1 y ya está, tío. Venga, sí. Vale, vamos. Te odio. Hijo de la gran. Intenta jugarlo sin spoiler. Coño, pues escúchame. Pues como siempre, ¿no? De esto me acuerdo de lo de abrir puerta. Sé que había un susto, pero no me acuerdo de cuándo. Uy, coño. Ya me ha dado como medio... Ya se me ha salido un poquillo de caldo. Y yo, qué guapo. Mira en la cámara. Mira cómo se ve refleja la X. Lo veis en tiempo real. Guapísimo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por aquí? ¿Se podrá hacer el bunny hop típico del hot life aquí o no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? Vale, por allí. Voy a subir el volumen y voy a bajar un poco el león. Es que está el neón muy fuerte, ¿no? Mejor así. O es que la cámara otra vez el balance de blanco se lo está pasando por la polla, tío. ¿Lo apago? ¿Queréis jugar así? Sin neón y sin nada. Bueno, queréis jugar así. El que estoy jugando soy yo. Seréis gilipollas. ¡Ey! Coño. Vale. Se salta por aquí, ¿no? ¿Entiendes? Vale. Bien de audio, ¿no? Joder. No puedo más, ponía en la pared. Nada por aquí. Era aquí el susto, ¿verdad? No me acuerdo si era aquí. No, no era aquí. ¿Era el final del pasillo? ¿Cuándo era? Aquí pasaba algo. Lo siento por saberlo, pero... ¿Cómo lo jugué? ¡No! Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Primer susto me lo comí. A partir de aquí ya no pasa nada. Se me cayó el almuerzo. Pero tú, ¿qué coño haces almorzando a las 10? Ah, bueno, claro. En Latinoamérica. Y yo creí que ponían en el contenedor atrás. Ponía Sánchez. Pero yo ponía Sánchez. Estoy ya con la política y las elecciones. Con loco de beso. Comía. Leo Sánchez por todos lados. Liberty City ponía abajo, ¿eh? No tengo saldo en el móvil como siempre. Será mejor que me ponga en marcha. Está oscureciendo. Saldo en el móvil, ¿eh? Madre mía, tú. Qué recuerdo. Bueno, hay gente que a día de hoy sigue teniendo saldo, ¿no? El Andrés. El Andrés tiene saldo todavía. Vaya genio, tú. Vale. Capítulo 1. Perdió en... En el pueblo. Joder, pon eso más alto si quieres. Vale. El juego está en primera persona. Y ya te digo. Tiene como incluso inventario, ¿sabes? Solo puedes tener seis objetos. Tienes que tener cuidado con lo que pillas y con lo que no. Con la munición. Cosas así. O sea, tiene un sistema de inventario guapo. Aquí apunta las cosas que ves. Está guapo porque es una mezcla de Resident Evil, Silent Hill. Es como una cosa ahí entremedia. Puedes hacer dual build. Por ejemplo, quiero que en la mano dos tenga el cuchillo. ¿Vale? Y en la uno el teléfono. Y entonces yo hago así. ¿Dónde estás? Vuelve a casa lo antes posible. Está oscureciendo. Eso que es mi... Ah, mi madre. ¿Y cómo era para hacer dual build? Dual building. Así, ¿veis? Y en una mano llevas el cuchillo y en la otra el teléfono. ¿Qué le pasa al audio? ¿Y el fob? ¿Por qué está tan cerca? ¿Puedo cambiar el fob de alguna forma? Eh... Advanced, ¿no? Spanish. Contraste. Blur no. Boom man. ¿A qué? Eh... No sé qué. No sé cuánto. ¿Puedo cambiarle el fob? Ah, en la consola. ¿Aquí? ¿Cómo es? ¿Fob? ¿Set fob? ¿Max fob? ¿Cómo es? ¿View model fob? ¿Fob? No. Ah, view model fob 90. Not view thing or map. ¿Fob? ¿Cómo es? ¿Fob barra baja? Desired 90. Un known command. Default barra baja fob 90. Tampoco. View model barra baja fob 90. 90. Tampoco. Only fans barra baja 90. Tampoco. Fob punto. Tampoco. Fob panza. Tampoco. View Adriana. Bueno, no se puede. A ver, tampoco está tan mal el fob. Yo me lo como así, ¿eh? Me da igual, la verdad. Vale, con el cuchillo podías ponértelo así en la mano o así, que no sé para qué servía. Creo que esto era para ataques rápidos. Y esto para ataques fuertes, ¿no? Vale. Quiero llevar el teléfono mejor, ¿no? Vale, es que el teléfono es la linterna. Y yo, ¿no escucháis el audio como raro? High. Activo algo de esto, que está en high, tal. No lo escuchéis como espacial. Ahí está como raro. ¿Por qué se oye así? Es un puto Sony Ericsson, ¿sí? Aquí puedes usar, tirar, equipar o combinar objetos. Algunos objetos pueden. ¿Pueden qué? Ah, en el inventario, ¿no? Ah, mira. Ahora se oye bien, ¿lo escucháis? Era por el callejón. Ahora se oye de puta madre. ¿Vale? Pues nada, mi madre me ha mandado un mensaje y me ha dicho que vuelva a casa. A mí me acaban de atropellar. He ido con una cámara y de repente me he convertido en fotógrafo de tillate. Y de repente estoy aquí por la cara. Vamos a ver. ¿Qué ha sido eso? Mantén shift para correr. La barra azul es tu barra de resistencia. Vale, abajo a la izquierda. Vida y resistencia. Para el FOB. Ah, vale, perdón. ¿Cómo es? CL FOB Multiplayer. ¿Cómo es? CL. FOB Multiplayer. Vale, ¿y por cuánto lo multiplico? 1.25. ¡Os como la pinche y los huevos! 1.10. No, incluso 1.15. ¡Os como la pichita y los huevos, señores! Muchas gracias. Bien, 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 bien. Mejor, ¿no? Demasiado FOB ahora, ¿no? Para un juego de miedo. ¿No es como demasiado? Vamos a ponerle 13. Que si no parece como demasiado un juego de... Parece más un shooter, ¿no? Ve para ver tu objetivo. Encuentra un código para el candado. ¿Qué candado? ¿Veis cómo se abren las puertas? Que parece un juego antiguo. Está guapo, ¿eh? No anda como muy rápido, tío. Vale. ¡Ay! Tío, tanto susto de mierda tiene esto. Es que tengo el audio fuerte, ¿eh? Vamos por aquí, ¿no? Tu teléfono móvil se puede utilizar como una fuente de luz para moverte por zonas oscuras. Sí, pero bueno, aquí hay luz, ¿no? Pulsa mouse 1 para activar la luz. El teléfono móvil no precisa de baterías. Un poco falso, ¿no? Molaría que me tiran una mecánica. Sé que voy 11 años tarde. Pero molaría que me tiran rollo... Encontrar un cargador, un enchufe. Por la cara, vaya mierda de mecánica. Menos mal que no hago juego, ¿eh? Porque si no, no venderían nada, hermano. Mierdón de idea, la verdad. Mañana voy a meter el parche. La puta mierda de idea. Hay que soltar aquí. Con todo mi polla. ¿Por aquí? ¿Qué ha pasado? Brilarm un gamar... ¿Este qué idioma es? Estocolmo. Hostia puta. Vale. Qué fuerte. Que esto lo han hecho suecos, tío. Claro, por eso lo jugó el PewDiePie. Hijo de puta. No sabe nada. Me recuerda algo a esta escalera. En Málaga Centro hay una más o menos así, ¿no? A ver. Vale. Qué silencio, qué tranquilo. Vale. Aquí pone algo que no soy capaz de reconocer. Esto es una iglesia. Vamos por... Eh, nota. Casamiento en abril. Lo he archivado. Por la cara. Casamiento en abril. Esto qué coño, ¿eh? Espero que no sea una señal, la verdad. Que no me apetece. Que muy pronto, coño. Espérate. Leatherhof 4-5. Esto parece como un usuario, ¿no? Leatherhof 4-5. Y Marriach in April. Y yo... A que tiene buena pinta. Pensad que es un puto mod, ¿eh? Pillaron el hand-life e hicieron esto, ¿eh? Vale. Este es el único sitio donde puedo ir. Ok. Qué puto cuadro más raro para un sitio así. Como que no pega, ¿no? Migas en París. ¿El qué? Migas en París. Ah, vale. Te refiero a lo otro. Ah, vale. Mira. Pues es... Leatherhof 45. Marriach in April. Bueno, a lo mejor... Es al revés. ¿No? A lo mejor en la contraseña lo otro... Yo voy a probar. No. Pues entonces... Marri... Ah, me he equivocado. Con H, perdón. Leatherhof 45. Marriach in April. ¿Qué suena? Jill. 6-3-8-3. David. Vale. 6-3-8-3. Acordaos de esto, ¿vale? 6-3-8-3. Ay, la puta que parió. ¿Lo habéis visto? Uh, se me enfría ya la frente. Muy pronto para que se me enfría a mí la frente, ¿no, tío? Vale. ¿Y el candado ese dónde está? O sea, entiendo que esa es la combinación del candado, pero el candado yo no lo he visto, ¿verdad? No se puede abrir esto. A ver, el candado entiendo que me lo habré dejado atrás, ¿no? ¿En alguna puerta a la que no he ido o lo que sea? Da la sensación con el movimiento que vas como deslizándote, ¿no? Por el suelo. ¿Te lo has pasado de largo? Vale, 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 vale. ¿Y dónde coño está? ¿Dónde me lo he pasado yo de largo? ¿Más atrás? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Nada? ¿La puerta no abre? ¿Antes del metro incluso? No creo, ¿verdad? Ah, mira, aquí. 6-3. 3. 8-3. Vaya juegazo, tío. Por la cara juegazo me refiero. Que está todo currado, hermano. Las animaciones, todo, todo. Que va, esto parece un juego independiente. Claro, si yo apago esto es chungo, ¿no? Puedes poner hasta tres objetos en tu hueco de acceso rápido. Yo tengo el cuchillo y el teléfono. ¿Qué más quiero, no? ¿Con qué meto una puñalada? Así. Por aquí no se puede ir. Me empiezan a picar las cosas, ¿eh? Estamos bien. Acaban de cerrar la puerta. ¿Mensajito? Mira a tu derecha. Esto es para guardar. ¿Qué? ¿Qué coño hace esto aquí? Parece una antigua grabadora. Debería guardar mis pensamientos y mi experiencia aquí. Vale, ¿cómo guardo? Vale, guarda aquí. Vale, he guardado, ¿no? Tiene pinta. Señores, me lo paso esta noche. Para, ataque cuerpo a cuerpo, va a salir un tío. Ojo, primero enemigo, ¿eh? Vale, dice, con el ataque fuerte como que empujo. ¿Eso es sangre en el suelo? Parece que lo es. ¿Qué está pasando? Super Saiyan Hill esto, ¿eh? ¿Cómo coño he llegado hasta aquí? ¿Hay que trabajar? ¡Me iba a ser un pete! ¿Vale? ¿Cómo se peleaba? ¿Cómo es para esquivar? ¿Cómo se peleaba? O sea, ¿cómo se esquivaba, mejor dicho? Había un botón como para esquivar. Obviamente, ni cobertura ni nada. Hermano, el combate me recuerda al DayZ, entonces me voy a folla el juego, vaya. Ha desaparecido el cadáver aquí. Vale, ¿y para dónde voy? ¿Por dónde ha salido el nota? Mira, aquí hay un cuchillo. Ah, ¿no? ¿Es una jeringuilla? He pillado una jeringuilla. ¿La jeringuilla para qué? ¿Para curarte? Entiendo, ¿no? Hay algunas cosas en español y otra en inglés. Tiene morfina. Recupera salud. Pero demasiada puede ser peligroso. Díselo a mi padre. Vale, esto es por dónde he venido. Joder, me pica la nuca por la cara, tío. Vamos. Que por ahí es por dónde he venido. Vale, aquí a la derecha salió el tío. Aquí no hay nada. Y aquí delante tampoco. Por aquí, ¿no? Vale. Se está frotando, ¿no? Además, se está frotando con la frente. ¿Hay sigilo? ¿Qué es esto? ¿Chapapote? ¿Por qué no puedo andar? ¿Cómo era para esquivar, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? O sea, hay un botón para esquivar, para hacer... ¿Sabes? Pero no sé cuál es. Al alt. Grande. ¡Coño, qué feo eres! ¡Hasta de puta! Parece Freddy Krueger total, ¿eh? Hay que rematar, como en el Silent Hill. No ve que es feo. Vale, esto no es como en el Silent Hill, ¿no? O sea, si los mata, los matan, ¿no? Buah, espérate. Lo malo va a ser... ¡Uuuh! ¡Hostia! No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, es de... ¡Hepa! 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 ¿Sabes? Me quiero curar. Equip. Parece morfina. Esto es fuerte, así que mejor tengo cuidado. Vale, pínchatela. ¡Uuuh! ¡Esa vida! ¡Bien! Vale. Seguimos. Me mola porque es lo que os digo. Parece algo de hace muchos años, ¿no? Como si no fuese... Como si no fuese obvio con los gráficos, ¿no? Pero que tiene esa... Tiene esa ambientación de juego antiguo, tío. De la Play 1, ¿sabes? ¿De qué polla os rey? Pulsa dos veces los botones direccionales o mantén Alt para esquivar en una dirección. Vale. En una dirección específica. Esto es extremadamente útil para esquivar ataques y puedes salvarte la... ¡Hostia puta! ¿Pero qué? Con dos no puedo, ¿crees? Bueno, sí que puedo, pero... ¡Son todos carpinteros, ¿no? ¡Para todo el mundo! ¡Con martillo, tío! Esto, ¿qué coño, eh? Bien, ¿no? Ah, está muy alto. Sigue altísimo el juego. ¿Le bajo un poquillo más? ¿Le bajo un poquillo más? ¿Le bajo un poquillo más? No, en serio, si le bajo... Decidme si queréis que le baje. Lo digo porque yo voy a hablar bajito, que tengo la voz reventada y además cuando tengo susto como que hablo más bajo. ¿Vale? Por aquí parece que no hay nada. Una Coca-Cola. Pero esta gente ha pagado derecho. Ah, ¿no? ¿Qué pone? Coca-Coca. Me quedo sin estamina, ¿eh? Cuidado con la estamina. Esto va a ser complicado, ¿no? Algo se acaba de abrir. ¿Es gratis el juego? Ni puta idea, yo lo pagué en su día. ¿Este juego es gratis? Le bajo, le bajo un poquillo. ¿Es gratis el juego? No tengo ni zorra de si es gratis, ¿no? Ah, ¿es gratis? Lo pusieron gratis. Pues cuando yo me lo compré había que pagarlo. ¿O no? Espérate. Este juego antes usaba el Half-Life. El Half-Life te lo tenía que comprar. ¿Y funcionaba gratis? ¿Es que cobraron por este juego? No me acuerdo, hermano. Uf. Exterior, ¿eh? Estamos tranqui. Ayudadme, por favor, ayuda. Ellos están viniendo. Estoy dentro de los apartamentos. Rápido. Voy. ¿Quién es? ¿Mi hermana? No, mi prima. Está aquí en the washing machine. Hay que ir, ¿eh? Coño, parkour. Qué guapo tiene hasta parkour este juego. Esto está guapísimo. ¡Coti! Me he quedado pillado. Vamos. Y esto tiene parkour, puzzle, acción, terror. Probablemente el juego es perfecto. Este lugar me da mal rollo. La tilde en el este porque le ha salido el cojón, ¿eh? Vale, apago que aquí hay luz, ¿no? Señores, ¿me escucháis bien, no? No puedo llamar al ascensor. Está pillado. Aquí hay una nota. Cuarta planta. Vale, pero ¿quién es? Ayuda a la persona de la cuarta planta. ¿Qué pone aquí? Mi primera nota secreta. Tres niños pequeños jugando en el parque. El primero dice, volvamos a casa antes de que ocurrezca aún más. Los dos primeros regresaron felizmente a casa. El tercero se quedó jugando totalmente solo. Ven aquí, pequeño. Ven a mí. Los arbustos susurraron suavemente. Dicen que la curiosidad mató al gato. ¿Eh? Yes, pap. This is horror. This is like the Mecorro song. Worse. Uh, ¿puedo entrar aquí? Como me... Se me salga a mí aquí el semen, la vamos a liar, eh. Voy a guardar, por favor. Vale, ¿guardo cada poco o qué, señores? Los que habéis jugado este juego. Craseo o lo que sea. No sé, ya que como... No me fío de nada. Estoy enfocándolo y es precioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Puse yo las baldosas. Fui yo. Ese tío se va a levantar, ¿verdad? ¡Ay, los niños feos! ¡Qué feo! ¡Qué asco! ¡El Chucky, tú! ¡Hostia puta! ¡Qué cosa más! Y van... Y yo, hermano, van vestidos con bolsas de basura. Los niños del TikTok, tú. Lleva una bolsa de basura, ¿eh? El niño basura. Y yo con este juego no lo vamos a pasar bien, ya veréis. Esta parte no se abre. Vamos por fuera. Que hay que saltar por los balcones. Vale. Simulador de británico. Vamos por aquí. Bien. Cuarta planta, me han dicho, ¿verdad? Voy para arriba. O exploro un poquito. Vamos a explorar, ¿no? Soy gilipollas, ¿verdad? Uy, 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 uy. ¡Qué asco de gente, tío! Voy a meter una puñalada en la puta frente, hijo de puta. Ven. ¡Niño, ven! Chúpame los huevos, niño. Está cerrado desde el otro lado. Vale. No abre. Aquí parece un Silent Hill, pero en primera persona. Es un motel de madridista. No abre. No abre. ¿Pasaría alguien? ¿Por qué? Head and shoulder. Mira. Y yo. Ah, head shoulders. En plan, yo tuve hombro una vez. Lo que pasa es que me los quité por... Me incomodaban, ¿sabes? Me tocaba los cojones. Nota. Mi segunda nota secreta. Esos pequeños son tan guapos. Se les ven tan hermosos. Solamente quiero tocarlos. Pero entonces es cuando sus padres vienen. Y por eso debo matarlos. ¿Qué es esto? Hostia, el puto pederasta, hermano. Muy viejo. No me acuerdo. 3 de noviembre. ¿Estos son los niños que ha matado? ¿Esto qué coño, eh? Tío, mira los cadáveres de los niños. No ve qué puto mal rollo. ¿Son fotos de niños muertos? ¡Ef! ¿Hay aquí alguien o no, tío? Me cago en mi putísima madre, tío. Hay una llave. La pillo y me voy. Ya está, ¿no? La muerte más lenta hasta la fecha. 3 de junio. 9 de abril. Se pudrió demasiado rápido. ¿Cuchillo o hacha? Sabía mal. Colección 2. 4 de enero. Colección 1. 28 de septiembre. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es de un tío que mataba a niños? Sí, he visto lo de Estados Unidos, que dice que han pillado a no sé qué de alienígenas y no sé qué, ¿no? Vais tarde, es un normal. Ya lo pillé yo antes. Los americanos se creen que van los primeros en todo. Salgo de aquí. Me cago en mi puta madre, de verdad. ¿Qué coño, tío? Hostia, eh... Necesito una jeringa, eh. Me están jodiendo, eh. ¿Pero esto qué coño es? El niño pincho pollo. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué está empalado? Había una atrás. Ah, perdonadme. Bien, bien. Vale, vale. Grandes, grandes, grandes. Grandes. Vale. Tengo la llave... del apartamento. Neighbor... Neighbor across. Vale. Neighbor across. No sé dónde estará esa habitación, pero vamos a buscarla. Para usar un objeto clave, abre tu inventario con tab. ¿Qué será? ¿Esto? O sea, ¿esto qué significa? Neighbor across, que es vecino de enfrente. Use. Oh. Scarface. Dios mío de mi vida. Me encanta este juego. ¿Qué coño? Hermano, quería rebuscar la basura y he salido de la habitación. Tío, ¿sabes lo que me da miedo? Que en cada puta esquina pueda haber... ¡Ah, bien! ¡Nos, tía, tío! Me tengo que pinchar, ¿eh? Me tengo que pinchar, ¿eh? Pínchate. Tío, una pregunta. Cuando yo juego estas cosas, ¿vosotros en vuestra casa os cagáis igual que yo o soy el único que se caga aquí, tío? Plan, yo voy andando por aquí, hay un puto niño ahí parado y... Alguien en su casa hace... ¡Coño, qué susto! ¿O soy el único? ¿No abre? ¡Ay, peco! Me cago en tu... ¡Ah, salió de debajo de la cama, tío! Vale, me quiero relajar. Ok, vaya bailecito guapo se está marcando, ¿eh? Chequea cómo se menea. Te, que, te, te, que, te. Te, 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 te. Chequea cómo se menea. Tu práctica. Con la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica. Los movimientos de una mujer iónica. ¡Está encendida! Chúpame los huevos. ¿Por qué tengo la sensibilidad ahora como, yo que sé, un jugador del Valorant? ¿Qué está pasando? Vale. ¿Lo veis todo bien? ¿Todo va bien? ¿El audio todo? ¿Os gusta el directo o me voy ya? ¿Y yo qué pasa? Niño chupapolla. Ya, necesito jeringuita. Se acaba de romper la pared. ¡Pistola! ¡Qué juegazo! Tiene un arma. Mejor llevarla conmigo. Y una llave. Tiene la llave del hall. Mouse 3 para activar la mirilla. No. ¡Uuuh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidadito! Señores, os recuerdo, es un puto mod, eh, el juego este. Vale. Un cargador aquí. Bien. 15 balas. ¿Cómo se recarga? ¿Qué recargo? Mira, esto me lo pongo aquí en el 3, ¿no? Eh, en el 3. Venga. En el 3 la pipa, en el 2 el cuchillo, en el 1 el teléfono, ¿vale? Y esto para pegar, y esto para apuntar, ¿vale? ¿Nada? Has desbloqueado la puerta. Vale. Una pregunta. ¿Puedo ir con teléfono y pistola? En plan... ¡Uuuh! Vale. Lo que pasa es que se le toco impreciso, ¿no? Vale. Tengo esta llave. Es una llave para la... Para el hall. Vale. Tengo que ir para el hall. Para allá, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, estos son los niños que cuando te matan, se mueren ellos. O sea, si te pegan, mueren. Les explota la cabeza y les sale un pincho. ¿Qué es eso, tío? Ah, es el juego, coño. No le he dado ni una bala. Buah, tengo poca vida, ¿eh? Pínchate. Debería, sí. Me pincho, ¿eh? Buen juego de momento, me gusta, ¿eh? Survival antiguo, tú sabes. Vamos para arriba. Es que es muy Saiyan Hill esta mierda, tío. A ver. Mi tercera nota secreta. Necesito matar un par de niños. He atrancado el ascensor en el vestíbulo. Por lo que solo el personal... Por lo que el personal... Un momento, ¿cómo? Por lo que solo el personal puede acceder mediante un código secreto. Supongo que los niños no lo encontrarán. Así que solamente tendrán que usar las escaleras. Vale. Está todo encadenado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Porque aquí se ha... Aquí han pasado. ¿Sigo subiendo? ¿Me meto por aquí? ¿Me meto por aquí? ¿Me meto por aquí? ¿Vale? Tío, en zonas cerradas... La pipa o el cuchillo, tío. Me va a salir un puto niño de una esquina... Y me voy a giñar, de verdad, eh. Por favor, que no haya ningún niño por aquí, tío. Es lo único que voy a pedir. Coca, 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 Coca. Abre esto. Venga, si sale alguien que salga ya, ¿no? Venga. Pues ya está, ¿no? No sale nadie. Me cago. Qué feo es Suecia, ¿no? Así es Estocolmo, pues va a ir su puta madre a Estocolmo. ¿Y para qué he entrado aquí? ¿Para nada? ¿De verdad he entrado para nada? No hay nada aquí... ¿Esto qué es? Creo que era el X-Bot, tú. No hay nada aquí que pillar, tío. He entrado para nada. Vale. Vale, vuelvo a correr. Vale, de aquí es de donde vengo, ¿no? Esta fue la primera habitación en la que entré, ¿no? Coño, me he cagado. Vale, por allí no fui. No, por aquí he venido, ¿no? Tengo que ir a la cuarta planta, ¿verdad? Y entiendo que ahora sí que podré ir a la cuarta planta, no por aquí, sino por las escaleras de allí del hall, ¿no? ¿O no? Claro, por aquí puedo subir a la cuarta y ayudar a la persona que me ha mandado el SMS. Pero le estoy dando. Que no me pongáis aim. Mira, hay un keep up aquí. Vale, la combinación. Vale, es una combinación secreta. La cargadora aquí abajo. Una combinación secreta. Vale, la pillaré aquí. Vale, esta puerta no abre. ¿Y cómo quieres que vaya la cuarta...? ¿Cómo quieres que llegue a la cuarta planta? A ver, será desde la tercera entonces, ¿no? Tiene que ser desde aquí, ¿no? ¿Esta nota yo la he mirado? Sí. Esta es la primera que miré, de hecho. Momento, que ya me estoy quedando pillado, ¿eh? ¿Cómo coño llego a la cuarta planta? Fácil y sencillo. A ver. Necesito matar un par de niños. He atrancado el ascensor en el vestíbulo, por lo que solo el personal puede acceder mediante un código secreto. Vale, no hay que subir, hay que bajar. ¿Eh? Cargador. Esta puerta no abre. Hay un código en la nota. ¡Ah! Coño, de verdad. ¿Qué? No he estado aquí antes, ¿no? Me cago en mis muertos, tío. Ya está, venga. Venga, jugador de LOL, cállate. Por aquí. No tengo balas. No tengo balas. ¿Qué es esto? Jeringa, bien. Vale, guarda, por favor. Todo lo que pueda guardar, guardo, ¿vale? ¿Por qué baila? Porque se quedan como pillados, yo creo, y se ponen a bailar, ¿sabes? Vale, se ha encendido esto por la cara. Ok, voy por aquí. No abre. Vale, esta era la típica habitación simplemente para guardar y lootear, ¿no? Entiendo. Vale, ahora lo de recargar. En cuanto le pille el truco al combate, se viene, ¿eh? ¿Cómo se recarga? ¿Combinando en el inventario o dándole simplemente la R? Vale, simplemente la R. Ok. Perfecto. Aquí está el ascensor, ¿eh? ¿Dónde estoy? Cuarta planta. Hemos llegado. Mi cuarta nota secreta. Este ha sido uno de los mejores. He disfrutado matándolo. Fácil de cortar con el cuchillo, como cortar comida. Y yo de verdad, tío. Y yo, se habla poco de los pederastas, ¿eh? O sea, me refiero. En plan, no son temas muy tratados en los juegos de miedo, ¿no? Y en verdad da todo el puto mal rollo, tío. ¿Sabes? Bueno, estas notas sí dan mal rollo. Lo que pasa es que, claro, es tan gráfico, porque los gráficos aquí son malos. Pero en realidad, yo que sé, sería un... Esto sí que es psicológico chungo, ¿eh? Vale. In here. Aquí. ¿Aquí? La persona que me ha mandado el mensaje está aquí. Oh, no. ¿Crees que ha hecho esto para él mismo? ¿Crees que me ha mandado? There's a key in the bathtub. Llave del sótano. Vale. Eh... Pero no lo entiendo. O sea... ¿Se ha empastillado y luego que se ha metido un tiro en la cabeza o qué? Pues tiene que tener munición. O sea, ¿por qué hay sangre pero en realidad se han empastillado? Es como raro. Es como que la habrá intentado de tomar la distinta, ¿no? ¿De qué os reís? ¿Por qué os reís? Es que os reís de todo, tío. Os hace gracia todo. ¿De qué coño me estáis riendo ahora? Por la cara. Cada vez que miro me estáis riendo. Me alegro porque lo pasáis bien. ¿Pero de qué pollo me estáis riendo? No sé qué pregunta he hecho. He hecho una pregunta graciosa o algo, tío. Es que no entiendo. Tal vez pueda bajar por aquí. Hombre, tirando algo, ¿no? Una sábana. Bueno, una sábana no. No, una golcha. ¡Ay, como Rapunzel! ¡Qué fea! ¡Sale puta! ¡Sale puta! ¡Sale puta! Vaya puta paranoia de juego, tío. Tengo que bajar por aquí. ¿Pero cómo bajo? Necesito encontrar algo. Voy al sótano con la llave del sótano y ahí me encontraré algo para bajar por aquí, ¿no? ¿Alguien ha trancado la puerta? Aquí está la cuerda por la cara. Munición. Bastante munición, ¿eh? Vale, con la cuerda nos vamos, ¿no? La usamos aquí, ¿no? Ahí está, vámonos. Vale, he bajado, se supone, ¿no? Sí, he bajado. Vale, recargamos o no. ¿Merece la pena tirar esas tres balas? Porque me decís que si recargo pierdo las balas del cargador. Porque no recargo balas, recargo cargadores. Es decir, si en un cargador me quedan tres balas y recargo, las he perdido. No merece, pero es que las voy a fallar, ¿no? Es que en realidad ¿para qué coño llevo el teléfono? Si aquí se ve, ¿no? Y así apuntamos mejor, ¿no? Señores, ¿me está gustando? Aquí está guapo. No abre. No abre. Hostia, qué puto horror de juego, tío. No puedo. Me quedo. Vaya puto diseño tétrico, ¿eh? Con los putos pies que son pinchos, tío. Las manos también. ¿Cómo anda? ¿Cómo suena cuando anda? El clink, 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 clink. No ve qué puto susto. Te dan un montón de balas, ¿eh? Por eso no hay problema. Vale. Hay que ir al sótano ahora, ¿eh? Y yo, esto es Silent Hill total, ¿eh? Lo que salga un barrote aquí por la cara en un motel. Esto es, vamos. A esta peña le gustaba mucho el Silent Hill, ¿eh? Joder, ya veo poco, ¿eh? Está fuera la tía, ¿lo veis? Está fuera. Espero que no haya dos. Porque me puedo yo cagar encima, ¿eh? Tío, mejor sacar el móvil, ¿no? Sí, mejor. ¿Veis a la tía afuera? ¿Me, me, me, me pincho? Tío, vete a tomar por culo, loco. Hostia puta, tío. De verdad. Es, es demasiado. Hay que ir al basement. Vale. Seguimos bajando, ¿eh? ¡Ay, pero qué haces aquí! ¡Dios mío, de mi vida! Joder, loco, de verdad. Cuando corren detrás de ti... Te has dejado una nota, pero ¿tú te crees que yo estoy ahora mismo bien? Es un periódico, hermano. Vale. ¿Esta es la puerta o esta, eh? Tengo que bajar el sótano. Un momento, aquí es donde yo he pillado la pistola, ¿verdad? O sea, ¿esto que es como Silent Hill también de que hay como dos dimensiones? Sí, porque el suelo ha cambiado. Esto es como en Silent Hill, ¿no? No, no, no era así esto, ¿eh? Por la cara. ¿Por qué hay sillas en la pared? ¿Qué cojones? No sé si estoy yendo bien, ¿eh? Vale. Vale. Ah, vale. Eso es la bajante, ¿no? Eso no pasa nada. ¡Ay! ¡Pero la cosa! ¿Por qué son así? No puedo más, tío. Señores, esto es así todo el juego. En plan, ¿qué es un simulador de jams? ¿Qué es lo que, tío? Joder, es que ya no sé de dónde me van a venir, tío. Hostia. ¡Balón! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Puta! 001, estos números son para algo. Aquí es donde el pederasta este mataba a los niños, ¿no? O sea, aquí colgaba la foto. Vale, me voy de aquí. Me voy. Para allá. Y tengo que intentar llegar hasta el sótano. Joder, es que no se ve un zipote, tío. Sótano. ¡Hostia, hostia! Hostia. ¿Qué es eso? ¿Dónde va con los pelopunki, hermano? ¿Qué viene del salón del manga o qué? ¿Esto qué coño es? ¿Hay un walkie? ¿Y esto? ¿Es una pelota? Ya está, no va la tontamente, ¿eh? Vale, no puedo abrir esto. Vale, es como que tengo que ir a la otra dimensión. A ver. Hostia, puta. Qué paranoia de juego, ¿eh? ¡Vamos! La línea detrás de tu hija es la casera. La línea detrás de tu hija. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Soy yo? Ah, son cristales, coño Tío, estoy muy rayado, ¿eh? ¿Guardos? Vale, esta es la puerta del sótano seguro, ¿no? Obviamente ¿Cargador? Ese cargador es Byte, tío Te lo ponen ahí para que te tira por él y aquí te sale un tío Joder Qué locura lo listo que soy, tío Me cago en mi puta madre ¿Qué? 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 No influencia suicida, casi me suicido Casi me obliga a suicidarme Como yo, y solo digáis eso Joder, ¿ahora va a salir esta tía? Que me obliga a suicidarme Y te pones a llorar Pero esto qué coño, ¿eh, tío? O sea, su ataque es Es súper turbio, ¿eh? Su ataque es que pillas la pistola Y te encañonas a ti mismo llorando, tú Y yo no vea ¿Jugamos otra cosa o qué? ¿Qué? 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 Cambia, calla, niño Qué broma La toma por culo Ah, bien Genial, la verdad Muy bien Está guay Sí, la verdad que va a tratar unos temas interesantes este juego, tío Como suicidarse y estas cosas ¿Esto qué coño es? Una cinta de vídeo Encuentra un reproductor de vídeo Bueno, en todas las habitaciones del motel había reproductores de vídeo, ¿no? O sea, ¿lo meto en cualquiera o qué? En cualquier habitación siempre hay... Hay siempre tele con un reproductor O sea, que lo llevo a cualquier lado y ya está, ¿no? ¿Por aquí? Solo funciona uno No, espérate Estoy dando vueltas ahora en mí mismo, ¿verdad? Vale, ahora hay que volver al motel Y buscar un reproductor que funcione Para poner el vídeo ¿Creéis que en la planta uno habrá alguno? Seguramente, ¿no? Hombre, aquí está todo inundado No creo que aquí haya un VHS de esto que funcione, ¿no? Puedes llevar el móvil en la derecha ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, la pistola en la derecha y el móvil en la izquierda ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Vale, yo creo que en esta planta no es, ¿eh? Si necesito un reproductor tiene que ser la segunda o la tercera, ¿eh? ¿Qué más da? ¿Cómo que qué más da? Yo no soy zurdo ¿Pero esto es un reproductor? Llévatelo No puedo, ¿no? Vale, ¿y por aquí? Tampoco Vale, es por aquí Por la primera planta Combinar Por aquí Por ahí Subimos ahora Vale Subimos En la segunda planta quizá hay un reproductor que funcione VHS, no de VD ¿Os queréis callar que sois todos muy listos? Aquí tiene que haber uno Me va a salir una pedazo de coñona gorda, tío Venga, ¿dónde hay una tele? Aquí no hay ninguna tele Vamos a otra habitación mejor Vamos a otra habitación mejor Que aquí no hay ninguna tele Y no nos interesa que no haya tele Tiene que haber una tele Aquí, aquí funciona Seguro Mira, ahí, 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 ahí Estamos bien todos Venga, aquí Aquí funciona ¡Funciona! A ver ¿Ese es el calvo del inicio del juego? Hostia, ¿qué le va a hacer? ¿Le va a cortar la lengua? ¿Qué ha hecho? ¿Y yo qué hace? ¿Y la cuerda entonces para qué? No, chava, qué basto, ¿no? 4, 7, 5, 9 Por la cara se apunta ahí La contraseña al 20 4, 7, 5, 9 ¿Para qué? 4, 7, 5, 9 ¡Para el ascensor! ¿No? Claro Escapa de los apartamentos con el elevador Vámonos Con el ascensor 4, 7 4, 5, 7, 9 4, 7, 5, 9 Por favor Por favor Vámonos de aquí ya, coño ¡Me pica todo! ¡Qué agobio! Pero qué diablos que es este lugar Esto es el Silent Hill, tío Silent Hill Pero totalmente Ahora estoy en otra dimensión, tío Por la puta cara Silencio, Gil Y cada vez que avance en el juego Los bichos van a ser más turbios, tío Y yo, el diseño de los monstruos Está de puta madre, ¿eh? Fuera coña, lo digo, ¿eh? El diseño de la tía esa Con los pinchos en los pies Con la boca abierta Que va detrás de tía Eso da un mal rollo Los niños también Los hice yo, pues, y yo Mute, Mute Era un máquina, ¿eh? Desde aquí mi enhorabuena Si quiere 50 pa'o por Paypal Me los pide Vale, cargadores ¿A dónde estoy bajando, tío? ¿Dónde coño voy a llegar? Oye, una jeringuilla por ahí Nos sobrará, ¿no? Es que en verdad Me vendría bien, ¿eh? Otro cargador Pero ¿de dónde coño estoy bajando? Señores, ¿el juego a partir de ahora Da más miedo o menos? Pero menos, ¿no? Yo creo Vale, guardo El pasillo es muy largo ¿Qué coño? ¿Y ese mechero ¿De dónde lo ha sacado? Esto es un boss Por eso no paraban De darme cargador ¡Hostia, que hay bosses Y todo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo Que tiene bosses! Vale ¿Full pipa? Sour ¿Y cómo? Pero no le hago daño No le hago nada A ver Tendrá que quedarse pillado En algún lado, a lo mejor Ah, mira Esto se rompe No Es en la espalda, ¿verdad? En la espalda tiene como un bultillo Tiene una protuberancia Joder, pero ¿cómo hago para que...? Vale Vale, hay que darle disparos normales ¿No? Vale, el tío cae Ok, ok, ok Easy, easy, easy Ah, con el cuchillo, ¿vale? Espera Guillo, un birría Un birría Un birría Para Guau Y tienes que cargar, ¿eh? Cuidado Pero te mata de una, ¿eh? Vale, 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 vale Te mata de una Te mata de una Es insta kill A ver, normal Tiene una puta motosierra No te va a matar de una Vale, vale Pues cuidado con lo de guardar, ¿eh? No tiene auto guardado esto Como por lo que sea Se te vaya la flapa Y te maten Puntas repetitos Vale, vale, vale Bien, me mola, ¿eh? Me mola, tío Está guapa esta mierda Tío, ¿pero qué lo hago? A cuchillo Vamos a hacer la pistola Porque tengo un montón de De balas, ¿no? Con la tontería El cuchillo en la espalda No es mala No es nada mala No es nada mala Es fácil, ¿no? What? Por favor Una más Una más No Me lo puedo ¿Qué ha pasado? Por la cara Por la cara Por la cara New game New game no Por la cara Resume ¿Qué? ¿Qué cojones? Lo haz, lo haz ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué hace? Me ha sacado del juego ¿Qué coño? Me ha matado de qué? No me ha matado ¿Cuándo me ha matado? No me ha matado de qué coño Ahora mira Bienvenido a Málaga hermano, vente, ven, 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 ven Espérate un momento, ve otra Yo me vente y vaya, ojalá tío Ojalá los meta en una sala Con un que una motosierra y acabe todo ya de una puta Corre por favor Puto suelo, chupapollas Está un toque el cabrón, eh Como me mate Corre más ahora o soy yo Va, va, bitch Me he desmayado Pero pilla la motosierra, ¿no? Espérate, espérate, que he soñado yo hoy, un momento He soñado que estaba con Masi en el piso de Madrid En la parte de arriba por la cara teníamos pechada de peña Estaba sentado Jordi Wilde con un montón de peña Al lado de un gimnasio Y me venía una vieja a decirme cómo tenía que ordenar mi casa Y me picaba pechada en plan La puta vieja esta de mierda que me va a decir a mí ¿Dónde coño tengo que poner yo? Me acuerdo, algo de las tazas era Me he desmayado, ¿este quién es? Lo de I'm nobody es directamente de Charles Manson Charles Manson decía eso Y se pira Dice que no se quiere convertir en uno de ellos Psycho Mantis, Psycho Mantis jubilado, ¿no? Capítulo 2 ¿Quién es ese doctor? ¿Vale? ¿Guardo? Por tantísimo guardar cada 10 minutos Ok, la pistola, ¿recargamos? No Móvil Vale Hay que ir detrás de él ¿Qué coño es? ¿Dónde va el martillazo que me ha metido hermano? Jeringuilla Jeringuilla Ah, vale, creí que era una cara de un niño y en la lámpara bugueada, coño ¿Vale? ¿Cuántos capítulos son? Ni puta idea Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cargador Nada ¿Vale? No tengo balas No tengo balas Pagadita, ¿no? Hostia, pero escúchame Meten bombazos fuertes, ¿eh? Vale ¿Que estoy malgastando mucha munición? A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí, ¿eh? Hay algo aquí que... Me acabo de salir, no sé muy bien por qué ¿Vale? Sí Jeringa entraría ahora, yo creo, ¿eh? Entraría, entraría Tengo muy poca vida Me pincho, ¿eh? Bien Vamos con la pipa Que la saga la usa, usa Coño, el exterior, por fin Police ¡Ey! ¡Una porra! Escúchame ¡Oh, mira cómo suena! Bonk Suena guapo, ¿eh? Toma Venga Cosmosos Pero esto era cenar, hermano Espera, 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 espera Segundillo Eh, no, sois pechados O sea, os dan por culo Sois tela de gente Esto que coño, ¿eh? Trozo arrancado... ¡Que no se pausa! ¿Qué ponía arriba? Trozo arrancado de un artículo de revista La mayor parte está demasiado sucia como para distinguir algo Parece ser un artículo sobre la depresión ¿Suena familiar? No te retrases Llama al 543214 hoy Vale ¿Puedo llamar por teléfono? 543214 ¿Se puede llamar? 543214 ¿Se puede llamar? 543214 Zeta Para poner un número de teléfono Zeta Argentina, ¿no? Es verdad 543218 ¿Era? Espera, me he equivocado 543214 543214 543214 543214 543214 Ok 5, 2, 4, 7 Que lea el chat Veréis Os voy a comentar una cosilla A lo mejor pilla por sorpresa Llevo 6 años Haciendo esto Estos últimos 4 Ya viviendo de ello Y en absolutamente todos los directos que he hecho En todos La gente me ha mentido En todos, en el de hoy incluido Como tú comprenderás Que pongáis en el chat un número Me suda la polla Porque no me fío de vosotros ya Y me creo que estáis cambiándome un dígito Constantemente para tocar la polla Así que no me diga que lea el chat Porque paso del tema O sea, no voy a leer el chat Para los numeritos de los cojones Y ya se me olvidó que me acabo de decir Mierda, y encima va aquí ¿Y 5 qué? ¿Era este? Vale, 5, 2, 4, 7 Bien No veo un carajote No veo un carajote Ay, no veo un carajote Móvil mejor Qué raro es el sonido ¿A que sí? ¿Qué dices, tío? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Pero qué está detrás? ¿Ya? ¿Ya? Guarda Fácil, ¿no? Os follaré con la polla Un momento Quiero llamar al 911 ¿Se puede? Ojo puta Me han puesto un audio del Choca masticando Uf, qué lengüita Me pone No tengo varas Este tío es gilipollas ¿O es un normal? Corre ¡Lo sabía! Y yo guapísimo el puto juego, ¿eh? Baja por la escalera ¡Fuck! Recarga Para acá ¡Hostia! Corre Vale, no pasan por ahí Coño, a veces tiene como cosas De juego de acción, ¿eh? Hay como tensión De repente acción Está guapo Vale, ¿y cómo salgo de aquí? Ok ¿Están hablando en sueco o no? Están hablando siempre en inglés, ¿no? ¿Qué es esto? Hay algo que se mueve en la mesa ¿Qué coño es? Eso lo digo yo Señores, me queda un puto cargador, ¿eh? Vale, nada Izquierda ahora, ¿eh? ¡Oh, me ha quedado! ¡Oh, me ha quedado! Estoy preparado para que me saca otro ¡Hostia, puto! Hermano, el Andrés juega esto Y se muere, ¿eh? El Andrés juega esto Y se muere, tío Le da algo, de verdad Le da un puto infarto, tío Es que es Jumpscare tras Jumpscare Y no te los esperas, ¿eh? Es gratis el juego Sí, sí Uf, zona abierta, tío Estamos bien, ¿no? Estamos bien, ¿no? De puta madre Venga, nos damos una vueltecilla A ver qué pasa aquí Mira, calorcito por aquí Muy bien Una obra De puta madre Todo aquí a medio AC Tengo que volver a bajar por ahí Tiene pinta, ¿no? Métele más FOV ¿Más FOV todavía? Es verdad Se puede jugar en cooperativo Es verdad Lo vi, lo vi Vi que el juego tiene cooperativo De hasta cuatro, creo Lo que pasa es, claro Jugar cuatro Como que ya nos da tanto miedo, ¿no? Jugar cuatro personas a esto ¿Y los sustos cómo son, tío? En plan Si te sale un susto ¿Ya no le sale a tu compañero? ¿Cómo funciona? Vale Voy a recargar Así ¿Eres ahí, pollo? Vale Tío, ¿qué es mejor? ¿La porra o el cuchillo? Se pueden soltar objetos, ¿eh? ¿Qué es mejor? ¿Porra o cuchillo? ¿Qué arma funciona mejor, tío? Mira, aquí hay otra... Otro ¿Pero qué cojones? Porro Hay días que me levanto y digo En verdad me fumo a un porro Pero no lo hago Yo soy fuerte Más fuerte que usted ¿Qué os lo fumáis? ¿Alguien está bloqueando la puerta? ¿Alguien? Ah, no Something No someone ¿Eh? Nota personal Jeff, bienvenido al equipo Estoy seguro de que el supervisor Ya te ha enseñado lo básico Pero aquí hay un par de cosas Que debes de saber Esta cueva es húmeda Fría y llena de charcos Cuidado por donde pisas Descanso para fumar cada dos horas Lo más importante El supervisor es un gilipollas Recuerda siempre el código De la sección D Vas a tener que ir y volver Durante todo el día Así que tendrás que memorizarlo El código es 279 El último número Está cubierto de tinta No puedo leerlo Vale 279 y algo más Esto será ir probando ¿No? Uy, esa llave Vale Es por aquí Es en esa puerta 279 3 No 279 2 Vamos Genio A la segunda ¿Eh? Sufamiposa Le pego un tiro al cristal No lo he intentado Raro, ¿no? ¿Puero ya es uno? Medio raro, tío ¿Por qué coño nos abre? Si es puto cristal, ¿no? Hostia, tío Ok, tres tiros Si le das bien son tres Uno Ah, shit Here we go again Cartuchos de escopeta, ¿eh? La clásica Tú, pistolita Luego escopeta Y llora Me he visto que ha hecho O sea Estaba así como Todo nervioso Y de repente ha hecho Se ha quedado como pillado Hace Está así, hace Está como mirándote y hace Y sigue, ¿sabes? A ver, hazlo otra vez Hazlo, coño Me los voy a cargar desde aquí, ¿vale? ¿Cinco tiros a la cabeza? ¿Cinco tiros a la cabeza? Hostia ¿Por fumar? Es que fumar es malísimo Coño, un mechero Se le ve la lengua, ¿lo veis? Inventory full ¡Una polla! ¡Una polla! Vamos a ver, ¿qué tiro? La porra Yo la porra la tiraba, ¿eh? La porra O el cuchillo No sé qué tirar Porra o cuchillo Es que el cuchillo Pega rápido, ¿eh? A lo mejor hace menos daño Pero pega bastante rápido La porra es lentilla, ¿eh? Yo voy a soltar la porra, ¿vale? Drop Y pillo la puta escopeta Hostia Ahora empieza este juego, ¿eh? Madre de Dios Vale, esto entiendo que Es muy valioso Y hay que intentar no gastarlo, ¿eh? A la ligera, me refiero Pero tenemos la puta escopeta Esto se abrirá, ¿no? Al igual que... A ver, no creo Tiene hasta la misma ropa De Kurt Cobain Mentira, ¿no? O sea, me estoy jugando Un porro, ¿no? ¿Es una referencia de verdad? Iba a decir Pero no es rubio Pero claro, no Difícil, ¿no? Vale, la escopeta Me la debería bindear Tío, un momento A ver, vamos a volver Y ahora derecha, ¿eh? La porra es mejor Que yo me he pasado el juego No va en coña Vale, gracias, tío Uno me lo dice cuando ya la he tirado Perfecto, hermano Grande Ya toma por culo Ya ni porra Vale Pero mi pregunta es Son pecha, ¿no? Eh Eh Ah, lighter aquí Coño Claro Vale, ¿y ahora eso está abierto? No No No, hombre Espera, espera, espera Muchos blancos Uno zombi, ¿eh? Aquí estamos Llave de La alcantarilla Vale Esa llave ¿Dónde coño va? Llave de la alcantarilla Buah, me van a reventar Por aquí O me curo O estoy fuera, ¿eh? No tiene más Vale ¿Y la alcantarilla ¿Dónde coño está, tío? Por aquí hay alguna puerta Que no se pueda abrir Quizá es más atrás Incluso, ¿eh? Oye, ya no salen más bichos aquí Ya me los he cargado ¿No? Es donde los tíos A ver ¿Dónde podré usar esta llave? Probablemente en algún lugar cercano Sí, o qué Muchas gracias por la vista, tío Vale Por allí, ¿verdad? Allí, ¿no? Es que en el inventario Es que eso caga, ¿eh? Cuando abres el inventario El juego no se pausa O sea, yo le doy al tab Y mientras estoy en el tab El juego sigue Entonces, como le doy al tab Con un enemigo atrás Va a venir atrás mío a pegarse, ¿eh? Guardar, menos mal ¡Bien! I don't know what you heard about me Esto está cerrado No tengo llave El médico ¿Te duele si te hago esto? ¡Hostia, otro boss! Let's go Vale, hay que darle a esto, ¿verdad? Me mata de un toque este tío Vale Se está cargando la botería Veo un lugar seguro Aquí Ah, pues ya tarde, ¿no? Vale, le vas dando Ven, ven aquí, ven Te pongo aquí Fácil Muy fácil, ¿no? ¿Dónde vas? Muerto Cargas, electricidad y fuera Voy a necesitar algo grande Para cortar esa llave Vale, el tío tiene la llave Necesito algo grande Para cortarla No tengo nada ahora mismo, ¿verdad? La porra, ¿te imaginas? Tiene que haber por aquí Un serrucho o algo, ¿no? Para cortar eso Esto es un cuarto de baño Vale Vale Jeringa, muy bien Esa jeringa Estoy con la boca abierta Todo el rato Porque estoy tenso, ¿eh? ¡Eh! Ahí está ¡Sau! ¡Sau! Vámonos Ahora sí Lo tenemos Volvemos Y le cortamos la llave Y yo ¡Este era él! aahhhhhh aahhhhhh aaaaahhhhhh uuuhh uuhh que mal rollo, tío aaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaah El sonidito de cuando mueren, tío Se te queda grabado en la puta mente El puto quejido Ese lamento, ese chungo, tío Vale, cortamos eso Ahí va Ah, que la tiene en la polla Rastiki Vale, esto es para abrir esto, ¿no? Ha bloqueado la puerta Ah, no es para esta puerta Vamos a tocar a la rápida ¿Para qué puerta es? Esa llave No sé, chicos Es complicado esto ¿Para qué puerta es? Parece que estoy cagando Es por aquí, quizá No lo sé Es por aquí Por aquí Jeringuilla guardamos Este era el jefe del segundo capítulo de verdad Me pongo la puta escopeta, ¿eh? A mí no me engue con tonterías Chupa la gamba 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 Sin parar ¿Qué piensas? Chupa la gamba ¿Te gusta? Chupa la gamba No saben nada No saben nada Chupa la gamba Sin parar Si pudieras entender Maripile Una chiquilla Que se lleva a todas partes Yo nunca quise esto ¿Pero esto es tu cabeza hablándote sobre la depresión? Solo quiero que mueras Muere Esto puede ser algún viaje introspectivo chungo Del protagonista que tiene depresión Diciéndose a sí mismo que se suicide Y mierda así Rollo como una cosa muy simbólica, ¿no? O quizá le está diciendo que chupe la gamba Me muero No tengo vida para tanquearme esto 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 No tengo vida Hostia puta No sabía que salían manos ahí, tío Vale Me curo antes de hacer eso, ¿no? Por si acaso Qué guapa la animación y todo Es que está súper currado, ¿eh? Vale A ver si recupero esta mina Hostia, pues no tengo esta mina Pues estamos fuera, ¿eh? Bua, 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 bua Sin esta mina estoy fuera Sin esta mina estoy fuera Vaya cagada, tú Ese es el coche que te atropella al principio, ¿no? Una H al principio habría venido bien, ¿eh? Pero bueno Necesito conseguir un poco de ayuda O al menos encontrar mi camino a casa Me pregunto quién es ese médico enfermo Tiene que haberme hecho algo Llevo una máscara de gas Y yo no Capítulo 3 La ciudad no es segura Capítulo 4 Chupa la gamba Vámonos Un musiquita, ¿eh? Vale Está guapa la música Parece de las tofás Guardamos Me llamo en la jeringa Me está molando tela el juego, ¿eh? No sé a vosotros, pero Súper entretenido de jugar, tío Muy dinámico Mola Da puto susto Los bichos están súper bien diseñados Tiene un ritmo guapo Vale Móvil ¿Estás bien? Será mejor que vuelvas a casa ahora Me estoy preocupando Esa es tu madre Todavía esperándote, ave Pues no vea Que de tu madre Que chupé la gamba A ver si no Lo que le quede Vale Escopeta aquí No, ¿no? Quería ver la animación Vale, otra jeringa Eso está cerrado Vale Hay que meterse una jeringa 100%, ¿eh? ¿Tengo cuatro jeringas? Está en Steam Sí, sí El juego es gratis Bueno, yo lo tengo de hace años Pero por lo visto el juego es gratuito Aquí dice que no puedo tomar el metro Desde Plaza de Hanson Hasta llegar a casa Necesito llegar a la avenida de Saxon primero Vale Avenida de Saxon Pero yo, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Avenida de Saxon está aquí Vale ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es un meme esto No te enfade, ¿no? Hostia, mira las caras, tío ¿Veis las caras del bicho? Vaya puto mal rollo, ¿eh? ¿Eh? ¿Ojo? ¡Tú pego que coño! Me cago en... No veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada Vuelve montando a rancho, tú Juan, no quiero trabajar y todavía es miércoles ¿Qué hago? Recopilaciones, tío Dale el capo y a ver si consigue lo que yo Y ya está, tío, inténtalo Es broma, no las haga Y de mí tampoco Me cago en la puta madre del Entai, tío Coño, tanta inspiración por todos lados Vale, va a guardar aquí, menos mal ¿Qué te ha pasado, papi? Yo voy a pillar esto y voy a guardar aquí tranquilamente, ¿vale? Vale, ¿hablamos? Colega Gilipollas Vale Ok, pistola, recargamos Se ha muerto, es que como que ya no tiene animación, ¿no? Maripili es una chiquilla que se entiende a todas partes Y yo, no vean Hostia puta, el ayuntamiento lo puso bien esto, ¿eh? Esto es el cachondeo La madre que me parió, tú tienes más vida la barra esa que el bodeante Eh, no, aquí no hay mucha... Perdón, pero disculpa No hay mucha peña aquí Me arrepientan, ¿eh? ¿Se han quedado pillados? Es que no me quiero saltar objetos, tío Buenas Corro y no me dan, ¿no? No me voy a chuparle, hijo de puta Estamos bien, estamos bien, ¿eh? Tío, la escopeta en la polla, ¿eh? Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! Me cago en la... ¿Estamos bien? ¿Guardamos? Te ponen pa' guardar cada dos pasos, ¿eh? Y yo que sí, que está basado en Barcelona Que os calléis ya Que lo pone en Steam En la descripción del juego Es la rambla por la noche Este, este vive ahí en la rambla ¡Hostia! ¿Qué? Joder, sí que corre el cabrón, ¿no? ¿Me persigue todo eso? Vale, hay que correr sin parar, ¿no? Este quiere que yo chupe la gamba Si me doy la vuelta, estoy muerto, ¿no? Me canso de correr Me canso de correr mucho No puedo correr más ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, qué tensión, loco! ¡Ah! ¡Está cerrada! Chupa la gamba Mi padre cuando me quedan siete Mi padre cuando saco seis, nueve Y un cuatro Y me río yo solo, tío Cómo de triste Dime que esta bici la puedo pillar Y yo, qué bici más mal hecha No necesito esto ahora O sea, que se puede pillar la bici Hay vehículos Estaría guapísimo, ¿eh? Vale, esto es como... Y yo POF Están haciendo un mosca en el instituto Yo he pasado por este momento más de una vez, ¿vale? Si corres lo suficiente No te va a dar mosca Si corres rápido No te da ¿Eh? No le da tiempo Hostia, el puto cabezón este, tú Y no se ha muerto de un escopetazo, tío Y yo y los escenarios súper variados ¡Bien! Que puta locura De verdad No se puede, ¿eh? No te puedes ni... No te puedes despistar Pero nada, ¿eh? Mira un huevo de pa... ¡Mira un easter egg! ¡Mira un easter egg! Me lo he encontrado Cerrado Nada Es que necesito munición de la puta pistola, tío Porque con dos cargadores no hago mucho Niño chupapollas Y tengo otro detrás Porque tengo un niño chupapollas Joder, estoy jugando como un pro, ¿eh? ¿Eh? Cargador ¿Os dais cuenta de que te spawnean los enemigos? Aunque hayas pasado ya por el pasillo Te spawnean al bicho detrás Porque claro, no te lo esperas Son unos hijos de puta, ¿eh? ¿Vale? ¿Esta puerta no era? Por aquí En difícil entiendo Que el cambio será Que te dan mucha menos munición, ¿no? ¿O qué? ¿O te hacen también más daño? A ver, supongo que también, ¿no? La verdad que en difícil Tiene que ser una sufriera este juego Que no vean, ¿eh? Suena un reloj Coca-Coca No abre Otra porra, ¿eh? ¿La pillo? ¿Simplemente por tenerla o qué? O sea, no vale para nada Tú esto lo jugaste con Massive Pero poquísimo, tío Yo aquí no llegué con Massive ni de coña No llegué ni al capítulo 2, vaya O sea, jugué nada y menos Nos cagamos y lo quitamos Chupa la gamba 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 Sin parar Chupa la gamba Chupa la gamba Corre Estaba más claro que clarinete Pérez Centrocampista de lo viedo Abre Vamos para arriba ¡Eh! ¡Esto está bloqueado! Cabrones Ah, parkour, parkour ¡Oh! ¡Juegazo, juegazo! Goti, goti, goti ya Juegazo, ¿eh? Goti ya Goti Vale, estamos bien Yo cuando veo calle abierta Como que me relajo, ¿no? Bien, ¿no? Mira qué bonito el parque, tío Qué bonito es esto colmo por la noche, ¿eh? Mira, este coche aquí lo bloquea Y te dice que vayas por aquí, ¿vale? Mira, mira qué bonito, mira qué bonito Mira qué bonito aquí una estatua también Muy bonita Una estatua de una... De una águila Saltamos Ah, no se puede Pues será por aquí Tampoco ¿Suena un helicóptero? Esta estatua se tiene que poder hacer algo, ¿eh? Yo creo Suena un puto helicóptero, ¿no? Bueno, no, un helicóptero no Un avión Una avioneta ¿Qué coño? Ah, puedes cambiar De posición las estatuas Vale O sea, esto es un puzzle, ¿no? ¿Las pongo todas en el centro? A ver Vale Esta y esta Aquí hay un activador Dress it, I dare you Vale, el caballo En el centro Y faltaría este ¿Dónde está el botón de esta estatua? Ahí, ¿no parece? Una brújula hecha de piedra Tiene como una mancha en el sur ¿Todas las estatuas tienen que mirar hacia el sur? ¿Puede ser? Hostia, está aquí el puzzle Pero está todo en inglés Silenciosamente voló Como un suspiro en la oscuridad Fue al río Y acabó Yendo al norte, ¿no? Vale No, south Pon aquí o north South, ¿no? O sea, el águila va al sur Vale Águila al sur Y el sur Este puzzle está guapo Y el sur está para allá O sea, que el águila tiene que ir para allá Ok, voy Para allá tiene que ir el águila O sea, para mí En plan Esto es el sur Vale Águila puesta Águila puesta La mente maestra Ya veréis Águila puesta, ¿eh? Porque el sur Ah, mira, aquí me voy a guardar, de puta madre Me voy a guardar aquí Vale Ah, no La reina de todas las aves Voló más alto que el búho Gloating as he went ¿Qué coño es gloating, tío? O sea, el búho va al sur Que es este de aquí Esta estatua Va para allá No Vale Esta ya está bien hecha Esa está bien puesta ¿Y el águila ¿Hacia dónde va? Porque no entiendo Que es gloating ¿Qué coño es gloating, tío? Mira Higher than the owl Gloating as he went No sé qué significa esto Más alto que el búho Pero no sé qué es gloating Voló más alto que el búho Más alto Y que tiene que ver la altura Con la dirección, tío Tú puedes volar más alto Pero también ir hacia el sur ¿No? Yo creo que es el sur también O sea, voló más alto que el búho Pero simplemente más alto Más altura Pero la dirección Entiendo que es la misma Digo yo Y los otros dos animales Es hacerse el chulo Vale El carnívoro de cuatro patas Se infiltró Justo al lado de su presa Preparado para atacar Cuando hiciera cualquier movimiento Y el caballo No quería que le llegara Su sueño ¿Esto qué coño es? A su hora de sueño Vale El caballo se fue al oeste A ver West Pa' allá Caballo pa' allá Caballo pa' allá Vale Y me faltaría este No, ¿esto es el caballo? No, esto no es el caballo El caballo es este Vale ¿Y este dónde coño va? Voy probando A ver si suena la flauta ¿O qué? Pero ¿y dónde está La máquina Que mueve esa estatua? ¿Sabes? ¿Dónde está la máquina? Esto es de esto No tiene botón este, ¿no? ¿Qué suena, hermano? Esto está cerrado El botón de El botón de esa estatua ¿Dónde pollas está? Arriba Vale, creo que he recargado bien, ¿verdad? Mira Uno Dos Arriba el todo Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Lo he visto Disculpad por el sonidito este que está sonando Pero yo no lo he puesto, ¿eh? Ahí arriba Con esto vamos a ir probando, ¿eh? Porque yo creo que todo el puzzle está bien hecho No 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 Hola No puedo moverlo La presa del león, ¿cuál es? El caballo El búho O el águila Cualquiera, en verdad, ¿no? ¿O qué? Espérate un momentillo Me apetece pausar Pa' hacer así Y al niñato este de los cojones Me han dado a tomar por culo Perfecto ¿Cuál será la presa, tío? Espérate, porque ahora el chat No lo veo bien Fuck Ahí va Mierda, se me mueve para allá Bueno, da igual Vale El caballo Pues entonces sería Cerca de su presa sería Esta de aquí, ¿no? Vale El león se quiere comer el caballo Hay algo mal No sé el qué Hay algo mal Y no sé qué es, tío Algo en el puzzle está mal hecho Yo creo que la posición del águila A lo mejor, ¿no? Pero el águila entonces Que va al norte Ah, pues sí De puta madre Vale, y esa puerta ¿Dónde pollas está? Esa puerta ¿Dónde pollas está, tú? The fuck Y yo porque tengo el chat ahí Un momentillo, ¿eh? Que tengo que mover el chat Perdonadme Pero es que Tengo que hacer así Yo creo Y abrir el juego Ahí está Perfecto Vale ¿Dónde coño Está esa puerta, tú? Entiendo que por ahí atrás, ¿no? A lo mejor está para arriba Espérate un momento Voy para arriba, a lo mejor Un momento, ¿eh? A lo mejor está por allí, ¿eh? Tengo cenita preparada, ¿eh? En verdad Voy a comer Ahora también que tengo hambre Las doce de la noche, ¿eh? Por allí, ¿no? Uh, se viene A ver Qué guapo Porque yo es que, ya te digo Yo aquí no llegué nunca, ¿eh? Inventory full ¡Rifle! ¡Rifle de francotirador! Eh, ¿qué tiro? Y yo la porra otra vez a chupar Es que tengo dos cuchillos No, eh, ¿qué tiro, hermano? Yo tiraba la porra, tío Yo tiraba la porra Me metí a un jeringuilla No, es que no puedo Hostia, ¿tengo que tirar dos cosas? ¡Llaves! El puto rifle de caza, ¿eh? Pero ahora no puedo pillar la llave Porque tengo el inventario lleno Qué suelto, tío Es que como suelte el cuchillo Me quedo sin arma cuerpo a cuerpo, ¿eh? Y jeringas tengo dos No debería ni chutarme una Hostia, cagada, ¿eh? No sé qué hacer Llega a la plaza de Hanson Por la avenida de Saxon ¿Tiro el cuchillo en serio? Deja lo que sea Abres y vuelve Pero una pregunta Si yo suelto el rifle Ah, se queda en el suelo Vale ¿La llave de qué es? Ah, vale, vale Coño, vale, vale Creía que cuando tú tirabas algo al suelo No, me he equivocado de botón No me lo puedo creer, tío Creía que tenía equipado un... Creía que tenía equipado el cuchillo Lo que sea Y me he clavado la puta jeringuilla, hermano Yo es que de verdad Yo es que de verdad, tío Vale, abre la puerta Ahí está La llave ya no sirve Volvemos a por el rifle Guardo y continuamos Pero vamos a por el rifle primero, ¿no? ¿Las armas pueden pegarmele? Sí La pistola puede pegarmele, ¿no? Mira Así Pero no será muy bueno el ataque, supongo, ¿no? Ahí está Perfecto Tengo el rifle Y ahora guardamos abajo Y podemos continuar Ahí llevo rifle, escopeta, pistola No veo al arsenal que llevo Tú me puedo montar una munation yo solo Guardo aquí Pum Vale Vámonos Tenemos balita Tenemos vida Vamos muy bien, ¿eh? Vamos de puta madre Au ¿Qué? Así estuve yo En el hospital La última vez que fui Que están los hospitales de verdad Vergonzoso Dos arriba Esa munición ¿De qué? ¿De escopeta o de rifle? Tiene pinta de rifle, ¿no? Wasped Gardens Trading AVE Señores, ¿queréis un poquito de show? ¿Queréis un poquito de rifle? ¿Cómo revienta esto, no? ¿Qué? Coño, este rifle es bueno, ¿eh? Vale Puerta aquí, puerta allí Esto está cerrado Esto no Pilla las balas Las he pillado, coño Guardar aquí también Vale, por aquí se avanza parece Y por atrás no, ¿no? O sea, voy a volver atrás Porque atrás hay balas Voy a ir por la calle de antes Que están las balas verdes Ahí en medio Por no dejármelas, tío Porque no sé si se Entiendo que se progresará por ahí Porque ahí tienes para guardar Digo yo, ¿no? Vale, vamos ahí ¡Eh! ¿Por qué nadie me ha avisado Que ahí había una jeringuilla? Huele a boss Sí, tío Y además me molan los bosses Están guapos, ¿eh? A ver, son todo fáciles Esta puerta está bloqueada Con una tarjeta Vale Pues ahí estará el boss Te lo cargas Te da la tarjeta Vienes para acá Y abres esa puerta O algo así, ¿no? ¿Cómo te conocen? Te ponen cama de obstáculo Ese comentario ¿Qué te crees? ¿Que ha sido gracioso o qué? En plan ¿Te crees que ha sido bueno? Digamos que lo dudo Guardo Vale Entramos con escopeta Si hay un boss, ¿no? Yo creo Debería, ¿no? ¿Y debería recargarnos? Debería aprovechar esas dos balas Bueno, espérate Que a lo mejor Ni ningún boss Estoy aquí haciendo el gilipo Este me quería quitar el móvil No lo habéis visto, ¿no? Ese salto de un callejón Es de quitarte el móvil ¿Qué te llamaron? ¿Qué te llamaron? ¿Simon? ¿Es usted? ¿Hola? ¿No puedo escuchar? ¿Quién es esto? ¿Dónde estás? ¿Cómo te conseguiste mi número? ¿Puedo ayudarme? ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿Puedo hablar, Simon? ¿Puedo hablar? Estoy arriba de los tejados En Up Park ¿Qué? ¿Estás arriba de los tejados? ¿No puedo escuchar lo que estás diciendo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Tío, no sé si con esta peña es mejor no malgastar bala Pasar de ellos Buah, es que si no los mato Hostia, es que son pechá, ¿eh? ¡Qué hora me lee! No sé yo, ¿eh? Se están matando entre ellos Se están matando entre ellos Se matan entre ellos, ¿eh? Hostia, se acaba de buguear, ¿eh? Están andando solo He desbugueado Vale, lo de pegar a Melee Complicado, ¿eh? No ¿Esto es el cielo? Voy a cargar ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado al cargar o qué? Hostia, se me acaba de buguear el juego entero ¿Qué coño está ocurriendo? ¿Qué pasa? No responde Vale, pero entiendo que no pasa nada, ¿no? O sea, cierro Abro de nuevo Y funcionará bien, ¿no? Digo yo ¿No? Cierro, abro Y aquí no ha pasado nada, ¿no? ¿Es normal que grasee el juego o qué? Es que no sé si es muy común Creo que hace un montón de tiempo Sí que era común Porque tú sabes El moda ya estaba como medio verdecillo Pero ¿Hoy en día? Espérate, espérate Estoy abriendo, ¿eh? Me vuelve a salir la rueda De que el juego es graseado Pero creo que si le doy click Me sale que no responde Y luego funciona, ¿no? O antes ha pasado eso Esperar a que el programa responda Mira, a ver Funciona Ahí está, funciona Vale, load game Vale ¿Ok? Estoy dentro, estoy dentro Señores, está todo bien Estoy bien ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? El problema La sensibilidad Creo que se ha reseteado, ¿eh? Efectivamente Y entiendo que también el audio Efectivamente Lo teníamos aquí, más o menos, ¿no? O sea, cada vez que sales y entras Se resetea todo Genial, ¿no? ¿Vale? Menos mal que ha guardado Hombre, no voy a guardar ¿Te imaginas que no guardo? Todos psicópatas No guardan estos juegos, ¿eh? Venga, vamos A ver Yo creo que mejor Es meterle tiros, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, que por aquí no es Es mejor meterle tiros Y ya está, ¿no? En vez de pegarles a melee O que se maten ellos El FOB se ha reseteado Puede ser ¿Cómo era el FOB, señores? Que no me acuerdo ¿FOB, cómo era? Max ¿FOB? No, ¿cómo era? ¿Cómo era el comando? ¿Y yo? ¿Cómo era el comando? CL FOB Multiplier 1.13, ¿no? La había metido yo Ahí está, perfecto Vale, vamos Me llaman Jeringa Hello Quiero una jeringa, ¿eh? Vale, me llama la tía esta Y me dice que está en el tejado De un parque Miro en el mapa Y voy a buscar ese parque, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cómo conseguiste mi número? ¿Me ayudaste? ¿Qué diablos está pasando en esta ciudad? Grande Crispín Por los 36 meses Bueno, y Julián Por los 16 Tortilla Por los 7 Dakar Por los 11 Humano Por el Prime Pepe Chotes Por los 32 Adelín Por los 14 meses Demiray Por el Prime Bienvenido Jaro Por los 4 meses Akai Y Rainer También Rainer 17 Muchas gracias Por los 7 meses Pepe Chotes Venga Un brazo ¿Vale? Parece que tengo que pillar un atajo Por Teletrading To Saxon Avenue Vale Perfecto Voy a recargar Tenemos que tener cuidado Con los tíos estos del parque Pero nos los vamos a follar Vamos a follar Vale Y yo Momento Zombies del Black Ops Tenemos que hacer pelota Y que se metan entre ellos E irán cayendo ¿Ves? Uno muerto La decolleja Que se están metiendo ¿Eh? Rubio Por favor Rubio Por favor Te lo pido Rubio Una fotillo Rubio Por favor Que te vi Desde el video Del Fulvio Asesino ¿Te acuerdas? Dios mío La que le ha caído Madre mía Fácil ¿Eh? What? No me lo puedo creer Tío Por suerte No tengo espacio En el inventario Por suerte Tiene marcas de sangre Por todo Por todos lados Debería mirarlo Vale Mira Estoy aquí Y dice que con la pala Escape aquí Aquí Qué guapo Está este juego Tío Vale Qué tiro Es que ahora sí que sí Bueno Puedo tirar algo Y no va a despaunear ¿Verdad? O sea Tiro el rifle Y esto Se va a quedar aquí ¿Verdad? Así que yo Estoy aquí Pues tengo que excavar A ver un momento Que me quede claro La dirección Vale Tengo que excavar Aquí delante Un momento Es que este mapa Un poco basura Porque yo estoy aquí Pero Eso es para allá Y hay una curva ahí Para allá Y hay una curva O sea Aquí Tengo que excavar ¿Verdad? 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 Un momento A ver si se ve Ah, es esto, ¿no? ¿Vale? Una jeringa Vale, pues simplemente Vamos a ir mirando Los bultos Del de la tierra Y vamos abriendo Y en algún lado Estará lo que tengamos Que coger Para progresar Y por otro Estarán mierdas Para en plan Curarte O munición Cosas así, ¿no? Vale, por aquí No hay ningún bulto Aquí hay un bulto Cargador Bulto aquí Vale Y este juego Está muy bien hecho, ¿eh? Cinco balas del rifle Aquí no hay ningún bulto Aquí hay otro Cargador de la M16 ¿Cómo que de la M16? ¿Te imaginas? ¿Y dónde están los otros bultos, tío? ¿Qué? No ¿Dónde están los otros bultos? Lo sabía Aquí vais a ponerle Aquí con el dirrispe Con la polla Es que lo sabía, tío Hijo de puta No sé qué bulto Me falta por mirar, ¿eh? Que también te digo Esto es un poco mierda, ¿eh? Se entiende poco La verdad El rifle, por favor Que no despaunee O conquisto Jerusalen Yo mañana por la tarde Se puede Se puede ir por aquí No Tío, ¿dónde coña Hay otro bulto? En serio Es que no distingo Los bultos ya Voy a pillar el móvil Que yo creo que es lo importante Para por lo menos Se ilumina un poquito Y distinguí bien ¿Alguien ve bultos? Yo por esta puerta No he ido, ¿verdad? Vale, esto está cerrado ¿Dónde coño, eh? Aquí hay uno Otro cargador Me tiene que faltar Un bulto, ¿eh? O dos Como mucho Pero no muchos más, ¿no? Hola Hay que mirar bien el suelo, ¿vale? Y ver el cambio de textura Cuando veas un cambio de textura Ahí está el bulto Mira, aquí hay algún bulto No Aquí hay algún bulto No Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tiene que haber algún bulto Por putos cojones Porque es una zona muy grande No por nada 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 No hay bulto Al lado de la farola ¿Dónde? Vale, lo acabo de pillar Entre los árboles Dios Dios ¿Dónde coño Está Belén Esteban? Está aquí, tío Sigue rayada, ¿no? Cerca del camino Aquí no Aquí no hay nada Aquí Tampoco parece Sí, el mapa Sí, el mapa tiene unas X Pero ¿Quién de aquí Se acuerda? O sea, ¿Quién sabe cuál he cavado y cuál no? Es que ya es muy complicado Yo no sé cuál he cavado, ¿sabes? No tengo ni puta idea Si supiera yo cuál he cavado Esto del contenedor se supone, ¿no? Se supone que delante del contenedor Ya no está el rifle ¿Cómo que no? Iripolle Está ahí Vaya paranoia, tú Ah, fuera del parque Ya decía yo, digo A lo mejor Pero fuera del parque No hay tierra No tiene mucho sentido, ¿no? Ah, mira aquí, coño Aquí había un trozo de tierra Seré capullo Mira, cojones Vale Ahí está la llave Y encima tengo el inventario lleno Madre mía Voy a tirar la pala ¡Oh! Hostia, me hace falta el rifle, ¿eh? Entrada Pero entrada, ¿a qué? Puede ser a esa puerta o a aquella Voy a probar rápidamente la llave Y pillamos rifle, ¿eh? Me revientan Me revientan Me revientan Hay una puerta aquí No es esta No es esta Es la de allí Abre, vuelve, pilla rifle y vuelve Es esta de aquí La 25 Ahí está Perfecto Y ahora volvemos a por el rifle Como haya spawneado Os paneo a todos Vale, lo habéis riblado He dicho librao O riblado He dicho riblado, ¿verdad? Vale, da igual No voy a gastar bala Porque en verdad me puedo ir Ya está, ¿no? Toma por culo Para que voy a gastar bala, ¿no? Vale ¿Me siguen disparando? Por favor, quiero un boss No, me apetece un bossecito ¿What? Hola Mira, munición del rifle Para guardar Es por aquí, ¿verdad? Qué guapo, tío Tienes que salir por ahí ¿Habrá alguna jeringuilla o algo aquí? Mira Mod de B hoodie He pillado una prenda nueva, ¿eh? Hostia, los hijos de puta Esto, verá Que pegan a melee los cabrones Vale Ahí llego, ¿no? Obviamente Vale Si se viene vos Que se esté quieto Que me había metido Un beringuillazo En verdad, ¿eh? ¿Cuántas beringuillas me quedan? Tres Mira qué bonito Mira qué vistas Vale, ahora será por aquí Hay un niño cabezón ahí Mira lo que se viene No veo dónde apunto No le he dado No le estoy dando Pobreta, hijo de puta He visto a otro niño cabezón, ¿eh? ¿Cómo le doy al del fondo? ¿Qué? 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 Vale, no hagas eso No hagas eso con este arma, tío Que este arma tiene pinta de valiosa, ¿no? La pistola da un poco más igual Pero el rifle no gastes balas tontamente, ¿no? Con esto a lo mejor te follas los bosses rápido, ¿eh? ¿Y el de la cama? ¿Dónde está el de la cama? ¡Uf! Munición Cargador ¡Al puto suelo! Por aquí Por aquí Por aquí Está guapo el parkour, ¿eh? Me gusta, tío Por aquí El boss que va hasta arriba en los tejados Tiene pinta ¿El boss es una mujer? ¿Qué? ¿Sophie? ¿Qué te lo estás haciendo aquí? Oh, hola, Simon ¿Qué? ¿Qué? No... No entiendo nada ahora ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué opinas? La ciudad está creciendo con monstruos Y... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Tú solo se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? más que la exnovia o la novia o lo que sea o la prima esté aquí en el tejado que vea a un niño que cuando te pegas le explota la cabeza y le sale un pincho eso hermano no tengo ni idea es su prima ese comentario es de típica prima del pueblo que no conoce mucho y al final o sea tú eres el único que vea los monstruos eso no tú imagínate el que te vea por la calle con una escopeta disparando al aire todo esquizofrénico vamos a quedarnos aquí sí ojo se viene minijuego guapo eh quizá ni tiene las armas claro a lo mejor te lo estáis imaginando todo esto es un mod del hot life ¿dónde vas tío? puto modders vaya genios ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿es que sobre ese chico doctor en la masca de gas? ¿dóctor? simón, por favor no, quiero decir sobre la escuela ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿qué es lo que está pasando aquí? bueno, no sé si lo sabías pero siempre he tenido un tiempo difícil en la escuela tú eres, bueno tú eres casi el único que me ha llegado que me ha llegado nunca lo dije pero realmente quiero agradecerte por hacer mi vida un poco más valiente tú eres un chico buen chico, simón sí sí sí, lo tuviste bastante duro gracias sí 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 no te amo pero creo que podría si nos conocemos mejor más tú eres tan hermosa, Sophie ¿por qué no te has dicho nada? nunca he tenido la corredencia no he tenido la corredencia no... yo... yo no estoy en la escuela pero ahora estamos aquí sola y yo... yo... siempre te he gustado, Sophie oh, Simon yo siempre te he gustado, Sophie no sé qué decir siempre te he gustado también pero... no en esa manera no en esa manera yo siempre pensé que solo eres un amigo pero... no más me lo siento no... 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 Dios... no... no... muchas cosas han estado pasando últimamente sí sí realmente ¿es tú que intentaste llamarme, por cierto? por cierto sí quería hablar con ti para salir de todo vaya pedazo de cinemática, ¿no? estoy flipando plan de larga, me refiero ¿de aquí? no... fuera de todo fuera de todo fuera de todo esto ¿qué? ¿qué quieres decir? sabes muy bien lo que quiero decir espera un segundo ¿te quieres decir... se tira? ¡no! está muerta ¡no! se suicidó subió al tejado para matarse por el bullying y sube mi abuelo ¿qué coño es, tío? este será el boss, ¿no? esto va a ser una paranoia de final va a tener un lore súper chungo esto, ¿eh? yo ya me ha pegado señores, le meto con el rifle, ¿no? en cuanto se abra le meto, ¿no? eh, le he hecho daño, ¿no? esta en verdad es Sophie por vera que le está cayendo a la Sophie, ¿ah? entre que se ha caído y esto no vea ¿Te carga? Apunta la cabeza Creo que no afecta Hace el mismo daño Le queda un tiro Pedazo de voz, ¿eh? Qué paranoia, tío Esa es la chavala que te gustaba Que nunca te atreviste a decirle que te molaba La chavala la trataban mal en el colegio Tú eras el único que estaba ahí para ella Para ayudarla, para hablar con ella Y al final se mató ¿Qué ha pasado, tío? Porque se ha caído el lector ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, tío? No lo entiendo ¿Me he cargado al boss? ¿Se ha caído? ¿El loot que está en la calle o qué? Voy a guardar por si acaso Porque estoy viendo que me tiro por ahí Y me mato Como un gilipollas, ¿eh? ¡Hostia! Mírala Más tiesa que Que la mojama Esta furgoneta me frena Mira, caída Bueno, al final la he frenado con la boca Habrá que bajar de forma normal Por aquí Que me he tropezado por la calera, coño ¿Sofía? Está ahí el cadáver Espérate, tengo que dar la vuelta por el parque Madre mía Qué paranoia de juego No me lo esperaba tan turbio, ¿no? No es como muy turbio el juego, tío Trátate más como delicado A ver, está guapo Lo que debería ser Para mi gusto Porque, coño Estos juegos están para eso Si es terror psicológico al final ¡Sofía! Déjame ir ¡Me amo! ¡Me amo a ti, Sophie! Pero ¡Hostia! A ti lo que te hacía falta Era un pelado ¿Dónde vas con esos pelos, hermano? Capítulo 4 Me he ahogado en pena Inventory Full Me cago en la puta Joder Qué coño tiro, tío ¿Qué tiro, tío? Está guapo, chavales Que acabo de entrar Y acabo de ver Un pobo en un globo ¿Tiro el cuchillo o qué? ¿Tiramos el cuchillo Y ya toma por culo? Venga, chuparla Keycard Ya tengo la tarjeta A ver Vale Y con el keycard este Se va a la puerta de allá ¿Ve acordáis? Con esta tarjeta Se abre una puerta Que estaba muy atrás Que tenía un lector A ver También puedo volver ¿No? ¿O qué? Puedo He tirado eso Puedo usar la tarjeta Que se rompa Vuelvo Y pillo el cuchillo ¿No? ¿O qué? Si no despaunean los objetos En verdad Eso puedo hacer A mí me da igual Volver ahora para atrás Y tampoco he hecho nada ¿Sabes? En plan Mira, tarjeta Usar Ahí está Y ya no tengo la tarjeta Voy a volver O los cuchillos salen más Si no está Nos baneas No te baneo a ti ¿Vale? María, no Te estoy a banear a ti nada más ¿Vale? Atenta Voy a volver Si el cuchillo no está Te baneo Espérate que por aquí Me he equivocado María Hostia, María Lo siento No está No está No está A ver En verdad No voy a banearte Por la cara Bueno Una hora Una hora Banearle una hora Para que sepa lo que es Por la cara No, pero banearla Una hora Una hora Vale En una apuesta Y tú la has aceptado Mentira En verdad Lo he dicho yo por la cara Bueno, vámonos para allá Ya me ha abierto eso Let's go Se viene lo gordo Por favor Preparad Preparados Todo el mundo Tengo una poquicha ¿Eh? ¡Pistola nueva! El caracoño Y yo Es un diglet Tiene tres caras ¿No? Hijo de puta Tú ¿Vale? Tiene tres caras Hermano Este tío es un farzo Hombre Tú en este tío No puedes confiar Vamos Tengo poca vida ya ¿Eh? ¿Eh? Duc trío Que sí Que sabéis mucho de Pokémon Ponerse a trabajar Coño Y yo creo que el final del juego Es montarte en una bici sin sillín Porque no paran de ponerte bici Algo tiene que pasar Vale Jeringuilla De hecho me la voy a chutar En realidad una me la chuto Y escometita En el dos ¿No? Y hacemos así ¡Bum! Potencia Terrenator ¿Perdona? ¿Esto qué es? ¿El Call of Duty ahora o qué? Yo andando por Cali ¿Esto qué es? ¿El Call of Duty? O sea ¿Los zombies ahora disparan? ¿Qué cojones? Uh Mueren de una en la cabeza Dios mío Me pongo cachonda México Segunda vez el capo ¿Y yo? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Que te mueras ya ¡Pelo polla! ¿Vale? ¿Guardar aquí? Tío ¿No tenéis la sensación constante De que la ciudad es siempre la O sea Como que los escenarios Como que estoy volviendo Todo el rato al principio ¿No? Perdón Y yo pero Esto ha sido súper injusto ¿No? Me cago en la puta Que parió Creo que Vale Si le das todo el rato al W No te pilla ¿Eh? ¿Puedo volver a abrirla Y salir de aquí? Hay que encerrarlo aquí ¿Verdad? Sí ¡Oh! ¡Oh! Me he encerrado yo Porfa entra Me he quedado pillado tío Porque claro El videojuego está roto A tomar por culo Me mata Voy a recargar Me he quedado pillado ¿Eh? Y él también O sea que ¿Es matable? Lo mismo no es matable No tiene pinta Joder Hijo de puta Atraviesan la puerta Cabrón Es que yo contra eso ¿Qué hago? O sea Atraviesan la puta puerta No recargo Vale, vale Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Hay que darle al botón de atrás Mira, espérate Vale Hay que darle al botón de atrás Y rápidamente se le encierra fácil ¿Eh? Ciérrate tú Porque abres la puerta del fondo ¿Que abro la puerta del fondo? ¿De qué? Falso y cabrón ¿Qué puerta tengo que abrir? La de los tablones Pero los tablones ¿Eso se pueden romper O son decorados, tío? Porque hay veces que son como La misma textura de la puerta O sea, es tan fácil como hacer así Así Y romper estos tablones No, estoy jugando un porro Estos tablones no se rompen, ¿no? Qué manera de comer polla Por favor Que todo el mundo haga clip de eso Y lo pase Y tenga un millón y medio de visitas Como el clip del coño falso Ese que parece una flo O sea, la flo que parece un coño Me hubo dicho Hostia, qué bonito Hostia, me recuerda a Praga Qué bonito Tengo ganas de irme de vacaciones, eh, tío Estoy cansado yo de trabajar No, pero de verdad Tengo ganas de irme de vacaciones, coño Tengo ganas de ver cosas Noventa horas En agosto lo vais a flipar Creo que en agosto voy a hacer diez horas de directo Lo veo No, diez horas no Veinte Hola Tío, recargo Sí, ¿no? Para una bala que me queda The door won't budge Vale, por aquí no se puede ir ¿Y para qué he entrado a este apartamento? Para saltar por aquí Y caer abajo No A ver, hay que hacer un parkour aquí, eh Atención ¿Qué decir del negro? El negro se va de vacaciones también Lo que no sé es cuándo Ahora el negro Ahora el negro como se vaya una semana Hostia puta, tú Como se vaya una semana Va a llegar a su casa Lo primero que va a hacer va a ser pegarse Este latigazo en la espalda Durante dos o tres horas Termina Y va a enchufar directo de dieciséis horas Al día siguiente de catorce Al día siguiente de nueve y media Al día siguiente de diez y media Al día siguiente de once y media Hasta que las heridas de la espalda sanen Me cago en tu puta madre Y yo que el parkour este es de niño chico No me jodas Como ve que este parkour es fácil, eh Mira, es simplemente saltar ahí Es que ahí Grande, coño Grande ese tío Ahora para allá Muy bien Sigue para arriba Señores, como juego, eh De verdad Tiene que ser placer visual Verme jugar, tío Porque es que juego muy bien A todo lo que me echéis por delante Venga, todo Hola ¿Disparas tú? Ah, vale Que es cristal antibalas Ok Típico Típico cristal antibalas sueco Vale Tiene munición Esta puerta no se abre ¿Y para qué he entrado yo aquí? Ah, para salir por aquí Dios, qué rayada, eh Joder, qué complicado Joder, qué complicado Y ahora por aquí Bien Y yo, ¿qué tal de momento el juego? A que... Bien, eh Capítulo 4 Creo que son 7 Por lo que habéis dicho ¿Qué pone ahí? Odenplan Que es un hospital ¿O qué? De Mod Team Ya ves Mis moderadores Cada vez que hay más de 60.000 personas Y se llenan todo el niño Por culero Guardo aquí Este voy a ser yo Dentro de poco, eh Con esta tía No, pero ese voy a ser yo Con dos niños rubios, además Este a los 4 está ya cotizando Y este a los 6 O a los 5 Una familia como tiene que ser Con la gente trabajando desde joven Esto de coño es ¿Entramos aquí? No ¿Esto que está cerrado? Ah, un hotel ¡Qué guapo! Hay algo en el suelo Un cargador ¿Y esta música, tío? Es un anuncio para la depresión ¿El qué? ¿La familia Era un anuncio de depresión? ¿La familia era un anuncio de depresión? Hostia puta De verdad Son pastillas No me había dado cuenta Oh, de verdad No me había coscado, tío Me encantan los hoteles Hostia, que cuadro más feo, coño ¡Hola! Un destornillador Vale Mucha luz Sí, algo ¿Qué pasa? Vale Algo chungo va a pasar Eso está claro Algo raro va a pasar aquí Me van a pegar un puto susto, tú No abre ninguna puerta Esta está cerrada con llave No abre No abre No abre No abre No abre No abre Esta aquí Aquí acabo de estar, ¿no? Vale Vas a pillar a la del coño Liándose con la de la lengua Pero no me hagáis Spoiler, coño Pero por dónde, coño Además, muy silencioso Nada Por aquí Eh, necesito un destornillador Abrir esto Lleva el fusible a la avenida de Saxon Hostia, ahora no tiene luz esto Puto mal rollo Vale Salgo de aquí entonces, ¿no? Eh Una llave A la avenida de Saxon Vale ¿Me curo con esto? No, es que no tengo Buah, es que ¿qué hago? ¿Qué suelto? ¿Qué suelto, tío? Esta llave es de Classroom Esta es de una clase El rifle, ¿de verdad? Lo dejo aquí en la puerta Vale Llave de clase ¿Pero de qué clase? Porque había un montón De clases La puta música Allí estaban las clases ¿Verdad? ¿Por qué me ponéis la rata? No, espérate, espérate Había una clase Que ponía It's locked Que no es lo mismo Que el The Door Won't Batch O sea, cuando te ponéis It's locked Es que te hace falta La llave Que era para allá Creo Ay, la puta Que parío Que puto miedo, tío Esta es Esta noche tiene pesadilla 100% Voy a soñar con Obama Llevándome a un camping gas Al comer una barbacoa Ya verá O sea Vale ¿Y aquí qué coño hago? Hay que tocar la alarma Fire exit La salida de incendio Vale Hay que buscarla, eh Esta no es la salida de incendio ¿Verdad? ¿Y el rifle qué? Pues nada Ahora lo pillaremos No os preocupéis Estas son las señales de extintores ¿Cuál coño es la salida de incendio, tío? Vale Tiene que estar por algún lado, eh Hostia, es verdad Es que los bichos emparanoian, eh Hostia, es que los putos bichos, tío Joder Con las animaciones y todo Mira, esta es Ahí está Y ahora vamos a por el rifle Ahora vamos Ahora Ahí está Lo pillamos Y vámonos de aquí De puta madre, eh No me pongáis la puta rata que lo he pillado Hijos de puta No me pongáis la puta rata que lo tengo Vámonos Ok Quiero recargar todo, eh Sobre todo la escopeta La tengo recargada El rifle hay que recargarlo Ok He salido Entonces ¿Dónde tenía yo que llevar el puto fusible que no me acuerdo? Eh, puedes entrar al autobús Mira esto Un cargador Otro cargador Y nada más, ¿no? A la calle Saxon, ¿no? Sí, pero ¿dónde? O sea, ¿cómo sé dónde está la calle Saxon? Que yo he perdido el mapa ya Aquí tiene que haber uno, ¿no? Mira Yo estoy aquí Saxon está aquí Vale Vale Me gusta la música, ¿eh? ¿Tengo que volver por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Me gustaría guardar ya Pero ¿dónde guardo? No, porque por aquí yo he venido haciendo parkour Esto era en la calle Saxon, ¿no? Vamos a ver, tío Vamos a guardar Solo primero Guardamos Yo estoy aquí Vale Pues la calle Saxon Pues la calle Saxon es Detrás de mí, justo Es detrás de esto De todos estos escombros y tal Es como para allá ¿No? ¿Por dónde coño, eh, tío? Esto es la salida de incendio Y esto es la entrada a la universidad ¿Dónde estaban los tíos con pistola? ¿Y eso no era aquí? La farmacia A ver Pero esto no es una farmacia, ¿verdad? ¿O sí? Aquí parece que se puede entrar, ¿no? Parece un bar No sé por dónde ir, ¿eh? Calle Saxon Mira Yo estoy aquí You are here Tengo la universidad aquí Y la calle Saxon está por aquí Es que no tiene mucha pérdida, la verdad ¿Por dónde viniste? O sea, por allí Es que no hay otro camino, ¿no? Porque la universidad no tiene salida por otro lado, ¿no? O a lo mejor sí, ¿eh? Quizás sí Porque como está hacia allí la calle Saxon Ve allí Y la universidad es esto Tiene que tener alguna salida Que me lleve al otro lado del edificio, ¿verdad? No le veo mucho sentido si no, ¿eh? ¿Ves? Hacia allí por esta universidad Tiene que haber una salida Salida por aquí Salida por aquí Pero la puerta no va Entonces hay que buscar una salida A lo mejor me estoy rayando Y hay que volver por donde vine, ¿eh? Probable que yo me esté rayando Tiene pinta, ¿verdad? Tiene pinta, ¿no? Vamos a volver por donde hemos venido Saltamos por los callejones Y buscamos la calle Saxon Vamos La estamina, no veas Si te dura poco, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene el cardio De... El mío, vaya Básicamente Vale Volvemos por atrás Abrimos la puerta ¿Y qué hago? ¿Saltar? Al callejón, ¿no? Por aquí Buah, ¿y ahora para dónde, eh? ¿Para allá? Ojo ¿Qué coño? ¡La del recién Evi! ¡Qué guapo! ¡La Matilda, tú! ¡Ah! Coño Ah, que es de ráfagas ¡Qué guapo! ¡Joder, una polla, tú! ¡Qué guapo, eh! Y encima con animación y todo, ¿eh? Vale, ¿será por aquí? Tiene pinta de que sí, ¿verdad? No, porque yo por aquí he venido Esto está cerrado ¿Dónde coño es, tío? ¿Alguien lo sabe? Tengo que llevar el fusible a la calle Sexo ¿Sigo volviendo? O investigo por aquí, tío Ahí está la Matilda Pero claro, por aquí es para hacer el parkour Y para volver Es que no tengo otro camino Tengo que seguir volviendo, yo creo, ¿eh? ¿Dónde estaba el arma? Yo creo que hay que volver bastante para atrás, ¿eh? Es que no hay otro camino Porque por el colegio no hay otra salida, ¿sabéis? O sea, o vuelvo Hago backtracking a tope o... Y el fusible habrá que meterlo en algún lado Que ahora mismo desconozco No tengo ni puta idea, la verdad De dónde va ese fusible Pero creo que tengo que hacer bastante backtracking A lo mejor esta puerta se abre O cerrado también Vale 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 ¿Por aquí? ¿Será por aquí? El de la puta motosierra, tío Tiene que ser por algún lado de aquí, ¿eh? Yo creo 25 ¿Dónde polla para el fusible, tío? O sea, yo si estoy yendo hacia atrás Y escucho sonidos nuevos y tales Que estoy bien, ¿no? En plan, estoy yendo bien Cuando tiene... Efectos de sonido nuevos y todo el rollo Es que... Hostia, me he cagado, ¿eh? Vale Por aquí tiene que ser Para guardar aquí Por aquí tiene que ser, ¿eh? Ah, no, pero si aquí he estado yo antes Hay que seguir volviendo ¿Esta es la calle sexo? Schillips Pasz... De Fontaus Mira Saxon Avenue Es por aquí, ¿eh? Por el metro Aquí va el fusible, tú De puta madre Vámonos Llega a la plaza de Hanson por la avenida de Saxon Pregunta seria Es peor la Matilda que la Glock, ¿no? Creo que es peor Porque por cada bala hace menos daño y suelta ráfagas y tal No sé yo, ¿eh? Me acabo de arrepentir un poco de pillarla, ¿eh? Y gasta más bala, claro, porque va por ráfaga, por eso digo Vale, estoy en Saxon Avenue Vivo en Kirkville, así que necesito llegar a... Vale, tengo que ir a Kirkville Buah, escúchame Kirkville está aquí Y yo estoy en Saxon Avenue, ¿verdad? Saxon, Saxon Saxon Avenue Vale, en mi línea, línea verde Hay que seguir la línea verde Línea verde Línea verde ¡Uy! ¡Señora, la línea verde! Línea verde, línea verde Yo ni pago ni polla, yo salto, ¿eh? La bandera juega allí, ¿no? Habrá que usar el metro para que rompa esta mierda, ¿no? Mira, estoy en la línea verde Esto me lleva a Kirkville, que es mi casa Hay que accionar el metro de alguna forma Para que corra y se cargue al puto bicho de los cojones Y el juego es increíble Va a ser un puto mod Esto te hacen un remake a día de hoy Imagínate un remake Yo qué sé con qué motor gráfico Con el que sea El Unreal, por ejemplo Te hacen un remake de este juego entero Y está guapísimo, lo flipas Te lo fumas entero, ¿eh? Esto qué, coño No te suicides No te suicides La puta que parió ¡Estás muerta, por favor! ¡Estás muerta, pero está bugueada! ¡Dios puta, qué mal rollo! Joder, no me mola nada, ¿eh? De verdad, tío Esos enemigos no me molan nada, tío Los que te obligan a suicidarte No me gusta nada, tío Coño ¡Perfecto! ¡Perfecto! Dos puertas abiertas Y... Pues ya estaría, ¿no? Ahora vienen bichos, ya veréis Esto es lo típico Cuando completas un objetivo Te ponen bichos aquí Va a salir de aquí, ya verás Me voy Venga, fuera aquí Vale Esta puerta está abierta Ah, va por tiempo, ¿no? Va por tiempo parece, ¿no? Tiene pinta de que va por tiempo Hay que volver a la sala ¿Era esta? Vale No Espera, 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 espera Esa no va por tiempo La otra sí Yo creo que hay que darle aquí Se acaba de buguear, ¿verdad? ¿Qué acaba de pasar? ¿Se ha bugueado? ¿O qué? Tendré que ir, ¿no? Ahora está activa Ya, pero me ha saltado la cinemática Como más Y lo que pasa, tío A que no llego Y justo antes de... Estaba claro Vale, vale, vale Hay que ir rápido, ¿eh? Hay que ir rápido La activamos Y corremos como poseso Hay que ir con toda la puta estamina No la puedo gastar antes Porque tardas en recuperarlo un poquillo Vamos, ¿eh? Muy fácil No, no De verdad El juego va de un tío Que tú tienes depresión Y te rayas ¿Sabes? Vale, ahora a correr No sé si llego, ¿eh? Está lejos, ¿eh? Parece que no Pero está tomado por culo, ¿eh? Vale ¿Qué suena? El móvil Se me queda sin batería Batería baja Puta ¿Cómo se me queda el móvil sin batería? ¿Yo cómo pongo la puta luz, hermano? Ahí va Farsa ¿Qué dice el marquitos? Y yo, Marco Este juego Juega telos Está guapísimo Es de miedo Mírame Vale Y ahora puedo ir por esa puerta ¿Y esto por qué es? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de activar ahí? Sí, tío Ya veo Estoy cagado Hijo de puta Ahora estoy en el punto De puzzle y de cosa Pero me caso Queda todo el puto susto, hermano Vale Este bicho se ha muerto Vamos por aquí Bien ¿Guardo? Se viene Se viene vos Se viene vos ¿Eh? Bengala ¿Y yo para qué coño quiero bengala? Claro, porque no tengo teléfono No me di No, no, no En plan Hostias Hostias Suelta Suelta La puta Bengala Si me la pela Yo no habré dado Toda la vuelta Y estoy subiendo Por la misma escalera ¿Verdad? No No ¿Por qué tanta bengala, tío? Vienen trenes Subo por aquí Está en Steam Sí Y es gratis, tío O sea El que quiera jugarse un juelecito de miedo Este veranito Guay Y yo Pillaos lo que es que es gratis Vamos Me voy a curar, ¿vale? Me voy a curar por si acaso Hola, por Dios ¿Viene detrás de mí o qué? Ay, me he cagado con el ventilador Creí que era ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Cómo desbloquear cosas secretas? ¿Qué coño he pillado? Tío Tío Viene alguien detrás de mí, ¿verdad? No me lo digáis porque es spoiler Pero Hostia Espérate Nos vamos a reír Nos vamos a reír Nadie se ríe porque soy el puto Vamos, vámonos Pero que así no puedo No puedo pasar Hijas de puta Y ellos me van Me van ¿Esto qué? No ve cómo está Barcelona Dios mío De mi vida Menos mal que he guardado justo antes Pero así no puedo, ¿eh? ¿Vale? Vale Voy tirando bengalas Me voy poniendo la escopeta Y me las voy follando Qué puto susto en verdad, ¿eh? Joder, joder, joder Que encima no hacen ruido Las putas Sube por Dios Te lo pido, por favor, tío Es el gato del inicio, ¿no? Basta ya Basta Que acabe esto Que acabe esto Me muerda No me mata ¿Qué hago aquí? El móvil se me ha apagado ya, ¿eh? Lo voy a quitar de aquí, ¿vale? Vamos a ponernos en el uno Mira, la pistola en el uno El rifle en el tres La escopeta en el dos, perdón Y el rifle en el tres Bueno, espérate ¿Cómo hago para desequiparlo de aquí, tío? ¿Cómo quito la pistola? Bueno, el rifle en el uno Ya está Ha buqueado, ¿no? ¿Qué acabo de hacer? Vale He activado algo aquí No, 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 no Que malgazo de bengala ahí, eh Ah, es por aquí, coño Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto, eh Ponte la puta bengala No tengo teléfono ya para lo que queda de juego No sé qué me está persiguiendo, tío No sé qué coño me está persiguiendo, pero me está rayando la puta cabeza, vaya Sí, me voy a tener que pinchar una Una harina hay que pincharse, eh Que acabe ya lo de la... Esto, por favor, qué puta tensión Puedo llevar... Vale, bien hecho Eso es lo que yo quería Me he quedado en mi puta madre, tío Qué puta locura, de verdad ¿Y qué hago? ¿Qué pretendes que haga, tío? ¿Correr para atrás o algo? Porque como corra para atrás estoy muerto, ¿no? Y este me mata también, ya verás ¡Uy! Casi, eh Vale Vale Bengalita Voy a ponerme la bengalita en el 1 Y vamos a ir con bengala y pistola, ¿vale? Que yo creo que es la buena combinación De verdad, esto ahora no hacía falta No, con la puta me he caído Espera, espera, espera Esto ha sido una muerte muy tonta, eh Caída muy gilipollas, la verdad El petardeo A veces el audio como que se raya, sí Cuando pasa algo raro Como que se raya el audio Tiro la bengala que ya no la quiere para nada Hostia, me he cansado Por nada No es mejor esperar que pase en realidad Y hacerlo seguro como antes Sí, ¿no? Yo creo que es mejor En vez de hacer la típica de correr delante del tren Y intentar hacer parkour rápido Dejo que pase, me quito Y luego paso yo, ¿no? Mira ¿Cuándo viene? Tu te quita ¿Pasa usted? ¿Y ahora paso yo? ¿Para qué coño me hago el chulo? Intentando hacerlo con el tren de trago La tensión ¿Para qué, coño? Más fácil de hacer así Vale, vamos Lo chungo es el tren de después Que no sé cómo coño se esquiva ¿Alguien de aquí lo sabe? No veo nada, eh Qué mal rollo de sonido, tío Qué puto mal rollo de sonido, tío De verdad te lo digo La sensación de que algo te está persiguiendo Pero no sabes qué es Es brutal, tío El fallo de muchos juegos Es que te muestran muy rápido Qué te persigue Y cuando sabes qué te persigue No es lo mismo Pero tirarte un rato largo Sin saber qué coño tienes detrás Vale, aquí venía una Bien ¿Cómo hacemos lo del tren? Déjame mirar un poco el escenario A lo mejor hay que correr para allá Habrá que correr y meterse allá en la derecha ¿O qué? Vamos a intentarlo, tío Vale Bien Tú, tú, tú La bengala me está rayando el audio, eh Vale Otro tren No, no me jodan, ¿no? ¡Oh! Sigue sonando la bengala Lo escucháis Acabo de disparar a ese tipo Voy a seguirle Joder, lleva siguiéndolo todo el juego Hijo de puta Tira la puta bengala Que no vea lo mal que suena, tío Sigue al doctor Vamos ¿Y pa' dónde ha ido, tío? ¿Qué fólogo no mire eso, eh? Ha tenido que ir por aquí, ¿no? Mierda Debe haberla bloqueado ¿Por qué está haciendo esto? Hay una llave y una batería tiradas en el suelo Mejor me la llevo Una llave y una batería Vale, voy full con el inventario, eh Recupera dos fusibles de la plaza de Hanson Uno se ubica en la avenida de Saxon Vale ¿Tiro las bengalas ya? Yo creo que sí, ¿no? Batería para mi teléfono Vale, pues lo combino Perfecto Y la llave De Ronald Street Y aquí me hacen falta dos fusibles Uno y dos, ¿no? Vale Guarda, ¿pero dónde? Si no hay para guardar por aquí, ¿no? Ya tenemos el teléfono con batería, eh De puta madre, tú Ronald Street Key Abajo Ah, coño, perdón La verdad Que se camufla, ¿no? Un poco En plan El color y el color ¿Sabes lo que te digo? Es más o menos parecido Vale ¿Y cómo vamos a Ronald Street? Me voy a curar Vamos a curarnos Si acaso Ronald Street Preston Road Hampson Road Mierdón de pistola Mierdón de pistola, eh Señores, está el audio muy alto Pero si me habéis dicho durante todo el rato Que está de puta madre Ronald Street Ronald Street ¿Queréis que le baje un poquito? Le puedo bajar, eh Ronald Street A ver Ronald Street Ronald Street Por aquí tiene que ser, ¿no? Yo creo que sí, eh Ojo Preston Road Preston Road Wasped Gardens Hostia, pues no sé por dónde es, eh ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojo en el parque, tío? Ronald Street Vale No debería gastar tanto rifle, yo creo, eh Porque mira Es que no tengo puta munición La pala otra vez Hostia, puta La pala otra vez Y hay para acabar aquí en algunos sitios ¿Qué hago, tío? Es que con esta gente dando por culo ¿Cómo lo hago? Debería soltar algo, eh Debería soltar quizá la pistola Vale Que ya no tengo munición Y debería dar la vuelta por aquí Entrar por aquí Mierda Pero lo tengo campeándome la pala El hijo de puta, ¿no? Se pueden matar Ya Pero es que la pala Me va a valer para eso, ¿no? ¿No? Para eso Otro cargador de la M16 Buen orto Sinceramente ¿Dónde coño hay un cambio de textura, tío? Solo hay un sitio para acabar aquí Solo uno Por aquí también, ¿no? Entiendo Adiós Perdón Espera, espera Porque Espérate, espérate Que me la lían, eh Me la lían, eh Al chiquitillo hay que matarlo Y a los grandes dejarlo ¡Dios! ¡Madre! La que me han dado, tú ¡Qué locura! Vaya wombo combo, ¿no? Uno me ha metido un puñetazo He salido escopetado El otro me ha pisado ¿Dónde vas, tú? A correr No voy a gastar munición con esta peña Vamos rápidamente a Roland Street Que es por aquí Por aquí Por aquí Vale, bien Cabamos con la pala Y por ahí tiene que ser, ¿no? No hay un guardado más cerca No tengo ni idea Mira, esta puerta no la he intentado abrir ¿Se puede abrir? No No lo sé si hay un guardado más cerca Entiendo que estoy yendo bien Porque como hay enemigos nuevos ¿No? O sea, es por aquí 100%, ¿verdad? Eso seguro Paso de ellas Pasa por aquí La escopeta debería soltar No, mira, tengo hueco, ¿eh? No, no tengo hueco A ver un momentito Uno menos Venga, a ver Nos organizamos, ¿eh? Me tengo entre vosotros a otra Ahí está Hostia, me acaban de mandar a Pekín Tú, ¿qué ha pasado? Hola, ¿me puedo mover? Hola, ¿cuánto dura el stun? ¿Cuánto dura el stun del gigante, tío? ¿Cuánto dura el puto stun? ¿Que me tiro tuneado hasta el cariño fierdo o qué? Ah, esto es el rato O sea, si te pego una hostia Te quedas tonto para siempre Joder, y me pongo la hostia Me cago en sus muertos Vale, vale ¿Vamos? Pillo la munición Vuelvo a guardar aquí en verdad Si no tengo que pillar la munición Vamos para arriba Me he quedado pillado con la escalera Por favor, dale para arriba Vale Se viene, ¿eh? Atentos Tengo ganas de ver el boss de este capítulo Está guay Oye, me gusta la mecánica De que por cada capítulo hay un jefe Y yo, ¿que no me escupáis? Bien ¿Cuántas muertes van? Ni idea Creo que había un chava contándola Pero ya lo habéis dejado de contar Creo, ¿no? Vale Me voy a meter ya el pinchazo Vale Yo, sinceramente Usaba la pipa Horrible Vale Vale Ok Que los gigantes no te toquen Si te tocan, estás fuera, ¿eh? En cuanto uno te toque Bien, bien Hay que despachar a esta gente rápido Que son muy hot de puti Y me por culero Como todos ustedes Puto suelo Muy bien La pistola Suéltala Pilla la pala Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Menos mal que son lentos Dan un puto mal rollo Mira qué cara De hijos de puta, ¿eh? Buah, como no tarda en nada Me mata Me van a dar una patada ¿Dónde estoy? Vale Dejo la pipa aquí Ahora vengo a por ella, ¿eh? Vamos al otro lado del parque Con la puta escopeta, ¿no? Debería ir con el rifle Y follármelos con el rifle Uno follado Dos follados Me llevé la patada, tío No me puedo mover Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío O sea, en cuanto te metes la patada Estás fuera No hay forma O sea, no es la típica patada Que te deja medio tonto Y luego te recuperas No, 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 no ¿Has visto los tablones? Sí, claro que lo he visto ¿Por qué no los matas? Pues porque no tengo munición Para matarlos, ¿no? ¿O sí tengo? Yo creo que no tengo munición suficiente Para cargarme esos dos bicharracos, ¿no? Ahora no estaba la señora Qué raro, ¿no? Había una tía ahí Vale, me dejas pasar Muy bien Buen aim, la verdad Charcutería Antonio Aim Representing Vamos a soltar la escopeta Tenéis razón Porque la escopeta No es que esto es una cagada, tío Abrirlo con este tío aquí es una cagada Hay que esperar que vaya para acá Aprovechar, correr Usar ahora la pala Moverte ya Pilla el cargador Sigue para allá Vale, bien, bien, bien ¿Puedo equiparme la pala en el uno, por ejemplo? No Vale Momento rifle Uno menos Dos menos ¿Queréis que le meta esto, no? Es que Son cuatro Me cago en la puta que parió, tío Hermano Es que Por Tío ¿Habéis visto lo que tardas? Un tablón de madera Tardas cuatro hostias En cargártelo, ¿eh? Cuatro hostias, tío Igual hay que matarlo No creo O sea, lo podrá Te lo podrás cargar Si viene sobrado de munición Pero yo no me lo he sobrado, ¿eh? Tengo un cargado de pipa Es que tengo poca mierda yo, ¿eh? Cúrate Me he curado Pero no ha saltado la animación Se ha bugueado Cambia el spawn de los enemigos Hay algo ahí abajo Vale Ok Joder, he gastado otra de munición Para esta mierda, tío He tenido suerte ahora Y los gigantes se han quedado pillados Ahora he tenido suerte Vale, ¿cómo hacemos esto, tío? Y si con paciencia Los acumulo aquí a los tres Y luego corro Ya está, ¿no? Mira, me los traigo para acá En realidad Aquí ya no me van a tocar la polla Yo creo Ya está ¿Hola? Ya estaría Vale Cargador No me voy a rayar No me rayo Me da igual gastar munición Lo que no voy a hacer Es que me mate otra vez Vale, he vuelto Al anterior parque Y yo tengo la llave De Ronald Street ¿Y dónde pollas Está Ronald Street? ¿Y la escopeta? ¡Hostia! No me digas eso, por favor Dios Dios mío, menos mal Está, está, está aquí Está aquí, está aquí Creía yo que al cambiar de zona Despauneaba En plan, si estás en el mismo mapeado Si tiras un objeto No despaunea Pero como cambias de zona A lo mejor vuelves Y ya no estás, ¿sabes? Como tampoco sé Cómo funciona la memoria El juego este Menos mal, tú Menos mal Vale, bien Y ahora hay que ir a Ronald Street ¿Dónde coño está Ronald Street, tío? Ronald Street ¿Me están disparando? Yo aquí he estado antes, ¿no? Espérate No puedes ir por aquí A ver Sí, sí Todo esto es para volver a tu casa, ¿eh? Con tus padres Y tu madre, hijo Tu madre te manda SMS Pero no te llama Esto es falsísimo Yo llevo perdido tantas horas Y mi madre no me va a hacer 15 llamadas perdidas A los cojones You are here, ¿no? Ronald Street O sea, es por aquí Es por aquí Buen tiro, ¿no? Si es, enemigo Inventory full Mi polla gorda Así que está full ¡Hostia! ¿Pillamos esta pistola otra vez? ¡Hostia! Ya he recargado Me ha tomado por culo Quiero la Glock Con 5 cargadores Joder, de puta madre Quiero la Glock Me jodan Dame la Glock Que está bastante mejor, tío Vale ¿Y qué fusibles tengo yo que...? ¿Qué fusibles tengo yo que pillar de aquí? ¡No recargues! ¿Qué fusibles, tío? ¿Los de allí? ¿Los de allí? En la plaza de Hanson Uno se ubica En la avenida de Saxon ¿Es por ahí o por ahí? A lo mejor por aquí, ¿no? ¿Pero qué fusibles? Pero yo, esta parte del juego No es un poco relleno Me refiero Esta puta gilipolle, tío De tener que volver atrás A por unos fusibles Y no sé qué Pero esto porque, no sé Estaba de puta madre En plan topalante Y de repente, no, vuelve para atrás 300 calles Porque te hacen falta dos fusibles Por ahí Para pasar por el metro Y yo, abrime la puerta Guarda, guarda ¿Guardo? ¿Pero es por aquí o no? Es que no sé No sé si es por aquí ¿Grande Alex Wish? Mil gracias, tío Por las cinco suscripciones de regalo Enorme, grandioso Mastolonte Por aquí no es Señores, ¿qué hacéis pidiendo suscripciones? Regalad, coño Que tenéis 12 años Y ahora izquierda Vale ¿Por aquí habrá fusibles? Stairs ¿Esta puerta no estaba abierta antes? ¿O yo soy un puto ciego de mierda? ¿Qué? ¿Habéis visto? Me cago en mi ¿Quién es? ¿Quién es, tío? Es que ya a esta hora Como que me da mucho más miedo Todo, ¿sabes? He vuelto a salir por aquí Eh, no será esta la llave, ¿verdad? No ¿Puedo guardar? Vale Roland es... Mira, hay más peña por ahí ¡Vale, coño! Roland Street Roland Street Tiene que haber una puerta Que yo no he abierto Mira Yo estoy aquí Hermano, pero si Roland Street ¿Me estoy alejando? ¿Me estoy alejando, no? ¿O tengo que ir a Roland Street Desde el metro? Pero es que mira Como no para de haber enemigos Yo estoy interpretando Mira, aquí había un fusible ya Ya lo he pillado, ¿no? Dos fusibles de la plaza No, un momento No he pillado el fusible ¿Qué acaba de pasar? Ah, está en el suelo Esto es uno de ellos, ¿no? ¿Qué tiro? Esto me lo voy a pinchar Vale You got the fuse Ok, me falta otro, ¿no? Me falta otro fusible ¿No? Dos fusibles de la plaza de Hanson En vez de Sony, no, sí Dos fusibles Y el otro, ¿dónde coño está? Esto sigue siendo plaza de Hanson Será por aquí, ¿no? Guardo Si acaso Este juego sería más fácil Si fuera Superman Factory aquí de mi colega Ahora mismo Factory aquí de mi colega Ahora mismo Vale Esto está cerrado Será por aquí Vale Vale, es lo mismo que tirar por aquí Tiras por aquí Está lloviendo ¡Papá! ¡Eres tonto! ¡No ves que tengo calcerosillos nuevos! ¡Andate! ¡Andate! ¿Será esta la llave? Me cago en tus muertos ¿Y esto de aquí? ¿Por dónde coño, eh? Yo me estoy rayando tela, eh Está cerca de la zona de los gigantes Donde no han mirado ¿Seguro? Tampoco es de aquí ¿Y por ahí? Tampoco Yo creo que se han colado un poco con el backtracking, ¿no? Se han colado un poco bastante, ¿no? ¿Para qué coño quiero volver yo tan atrás? Si es que no tiene sentido Esto sí que parece full relleno, ¿eh? Rollo, bueno Pues hay que volver para atrás, ¿no? Pues vale Si tú lo dices Si tú dices que tengo yo que volver para atrás Pues tendré que hacérmelo todo otra vez Por la cara Pa' pillado fusible Tócate la polla, ¿no? Como me caiga aquí, verás La gracia va a ser caerme aquí Por aquí Por aquí Quiero llegar a la farmacia Vas mal, o sea, por aquí no es No me digas tú a mí que por aquí no es, tío Esa es la entrada del metro Ya lo he pillado El de la entrada del metro Ya lo he pillado, ¿eh? O sea, yo tengo un fusible Necesito dos Tengo uno Y uno lo he pillado del metro En plan He entrado al metro He bajado la escalera Y el primer fusible que te sale Eso ya lo he pillado ¿Es en el colegio? Vuelve a pisar El capo de mi cochillo Me parto la cara Pero por favor ¿Me podéis contestar en serio, tío? ¿Me podéis hablar en serio Por una vez En vuestra puta vida? ¿Me podéis decir ¿Dónde está el otro puto fusible? Esto sin duda Es la parte más coñazo de este juego Pillar los putos fusibles estos Lo que pasa Lo que pasa ¿Por dónde, tío? Es que no lo sé Mira el mapa No hay mapa en este juego, ¿no? O sea, lo tiene que mirar El mapa lo miras en En las estaciones de autobús Y eso, ¿no? En el apartamento del ascensor Tienes que cavarlo Con la pala en la plaza Y un fusible Le debajo a la tierra Por la puta cara ¿Qué habla ello? En el colegio Donde pusiste el fusible En la salida de incendios ¿Seguro? Hace un año, ¿qué? Hace un año Sin duda, la peor parte de este juego Es encontrar los malditos fusibles Que, como dices No te indican nada de su localización Está bien que el juego Hace uso del recurso De volver a un lugar ya explorado Y abrir nuevas zonas Para avanzar como Resident Evil Pero aquí abusan un poco Comentario de un vídeo Sobre lo fusible Hostia, pues sí que está la gente O sea, en realidad Estamos en lo cierto, ¿no? Y yo, si me podéis mirar Donde coño es Es que no sé Donde coño es, la verdad Y yo, ¿de verdad es en el colegio? Voy al colegio Bueno, no es un colegio Es una universidad Pero voy ahí O sea, vengo de ahí Literalmente No he entrado Porque digo Pues no voy a entrar Pero Podríamos entrar ¿Me he podido saltar Alguna puerta? Sí, obviamente Por poder Me he podido saltar Una puerta Lógico Mi madre Tío, que ni me llama Ni nada A ver To the window on the bus Where you find the M16 The second time For the steam Ya, pero yo no sé Donde estará la M16 Ni me llama Mi madre Chupa la gamba 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 Chupa Joder Pero intentad ir rápido Como un capullo Y un mierda Hijo de puta Tío Vale 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 Venga ahora Tranquilito Vale Sin prisa Ahí está Aquí calculas bien Apuntas bien Así es mucho mejor Así es mucho mejor Así es mucho mejor Espérate que no tengo estamina Muy bien Aparte de ver los fusiles Debo llegar a otra puerta Más al fondo En las alcantarillas Es de vuelta los apartamentos Pero que apartamentos Es que no me queda claro Los apartamentos Es el puto hotel Del principio del juego El de los niños muertos ¿El del principio? Mira Yo estoy aquí en el colegio El colegio está cerrado Esto está abierto Buah Vaya puto mal rollo ¿Y dónde coño Puse yo el fusible Tío Aquí Hay gente aquí O estoy solo Señores Estáis gilipollas Tío Vamos a ver Yo en el colegio No puse un fusible Lo quité Para llevármelo Tío Madre mía No sé ni por qué coño Hago caso a alguna gente Tío Yo de aquí saqué Un fusible Y por eso se apagó La puta luz Y tuve que salir Por la de emergencia Pero yo no vine aquí A ponerlo Vine a sacarlo O sea que hay que volver A los apartamentos ¿No? Tienes que ir al apartamento Del principio Hostia Pues si que iba atrás Bueno a ver si me acuerdo Cómo se vuelve A ver Pues si que está lejos Eso Es muy atrás Joder Pero muy muy atrás Principio del juego Vaya Vale A ver Principio del juego Deja el fusible Que tiene Y voy a buscar el otro Un momento Porque yo ni me acuerdo De dónde coño Iba este Tengo que meterme Por el metro Pero por dónde Yo me he perdido ya Yo estoy completamente Perdido ya Yo no sé por dónde Coño era La verdad Por aquí Vale Vuelvo para atrás No, no Esta parte Sobra por completo En este juego Por lo bien que iba Iba de puta madre Y de repente Me meten la mierda Esta de por la cara Por abrir Una puerta del metro O sea Hay una puerta En el metro Que tienes que abrir Y para abrirla Dos fusibles ¿Y dónde están? Al principio del juego Pero a quién Se le ha ocurrido eso Tío Que es para rellenar horas Pero que Que más da Las horas de un juego Si dura cuatro Pero está guapo A quién le importa Que dure menos Yo he venido de allí ¿Dónde coño? A ver Yo creo que es por aquí Voy a guardar Por si acaso Bloqueada Por aquí Seguimos con el backtracking En la puerta Justo antes Mierda Se me ha ido Me ha dicho Ha dicho un tío Podría hacer copy paste De esto Y ha puesto En la puerta Justo antes De no sé qué En la puerta Justo antes De qué En la puerta Justo antes Lo pierdo Lo pierdo Nada lo he perdido Ya lo estoy poniendo en inglés De los gigantes A la izquierda Vale En la puerta Justo antes De los gigantes A la izquierda A ver Un momento Voy para allá Tiene que saltar Por la ventana Del autobús Pero de qué autobús Hermanos Salen siete autobuses En este juego Bien Aquí estamos Esto es lo de los gigantes ¿No? No Esto no es lo de los gigantes O sí Aquí está Mi mujer muerta Hay que seguir Hacia atrás ¿Están los gigantes Aquí o no? ¿Qué está sonando? Vale Si es por aquí Es por aquí Es por aquí Por aquí Cien por cien Por aquí Por aquí Vale Aquí son los gigantes Ahí está Aquí están los gigantes En la puerta Justo antes De los gigantes O sea Por aquí ¿Qué cojones? Vale Aquí Es verdad que por aquí No he ido Sí Por aquí no he ido Por aquí no he ido Tenéis razones Por aquí Es por aquí Y saltar por el autobús Este es el autobús Tengo que decir La M16 Vale La M16 Vale Cargador de la M16 Guardo Vale ¿Qué tiro, tío? A ver A ver si voy a tener La puta M16 Yo tiraba el rifle La verdad Sinceramente Teniendo esto Hermano Mira, mira, mira Mira, mira Que la escopeta Viene muy bien No, no Yo la escopeta No la tiraba La verdad Por aquí es Estamos, eh Estamos, estamos, estamos Y tenemos el fusible Nos falta uno, eh Y entiendo que esto ya Simplemente avanzar, ¿no? El fusible está en el autobús Sí, los cojones Y estos son los apartamentos Esto no es muy estrecho Me cago en mi puta madre Esto va a ser un lío, eh A ver Inventory full ¿Qué coño es esto? Esto es una linterna Acoplable para algo, eh No sé para qué Para la Glock Y he tirado la Glock Justo se ve, gilipollas Vale Tira esto Ponte la pipa Combina esto con esto O de... Esto mejora por momentos, eh Mira, 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 mira Mira con esto, tío Ya Sin móvil ni collas, eh De puta madre la mierda esta, tío Vale Nada por aquí Por aquí ¿Y dónde, polla, está el fusible? Ha desbloqueado la puerta Sigo hacia atrás ¿Tiro más para atrás todavía? Esto es de Roland Street Tiene que servir Era aquí la puta llave Era aquí la puta llave, tú Cargadores Era ahí la puta llave, eh Por fin Por fin ¿Y esta puta música? ¡No! No tengo para curarme Tenemos un problema Lo malo del M4 Es que no tengo para ver nada, ¿sabes? Va a salir otro Está clarísimo, vale Putos pasillos, hermano Fuera coña Este juego da mucho Cague, eh Dios mío de mi puta vida, tío Dios mío de mi puta vida Esto es demasiado grande Si no le metía 40 tiros a ese tío Tío, necesito una jeringa, eh Si hay un boss ahora Y voy con esta vida Estoy fuera, eh Este juego te lo sacan Con un Real 5 Y he estado todo hecho jugándolo Sí, sí, de verdad, de verdad Pero 100%, vaya Sin ningún tipo de duda Este juego no lo juega nadie Porque es muy antiguo Y porque los gráficos son tal Pero Te lo sacan ahora Te hacen un remake Y la gente se vuelve loca, vaya Si quita la parte de los fusibles Mejor, la verdad Por favor Un jeringuillazo No hay ninguna jeringuilla Por aquí, tío Vale Meterse entre ustedes Jeringuilla, eh He visto jeringuilla en el suelo, eh La he visto, eh Ahí está Vale, está ahí la jeringuilla Suelta la escalera ¿Qué coño? Pilla la jeringuilla Chútatela Deba la jeringuilla, hermano Va dando cámara lenta ¿Y la escalera esta ¿Dónde la ponemos? ¿Qué ha pasado? Mentira, ¿no? Ah, vale Hostia, puta Digo, ha despauneado ¿La escalera esta irá Aquí o qué? No Es para subir Ah, mira, por aquí Bien, bien, bien Buen diseño Vale Estamos aquí de nuevo Vale, y el fusible ¿Dónde coño se pilla? Eh Esto ¿Veis? Hay tablones Que son de mentira Me cago aquí de nuevo ¿Qué coño? ¿Pueden nadar, tú? ¿Quién viene? ¿Qué pasa? No se puede abrir Es por aquí, ¿no? Parece No tiene pinta Y por aquí tampoco Porque hay una puerta Y no se puede abrir Con el agua Habrá que quitar El agua De alguna forma ¿No? ¿Quién hay ahí, tío? Bloqueado también Agáchate y pasa por ahí ¿Por dónde? Por ahí se podía pasar ¿Por dónde? Por las cajas ¿De verdad? ¿Pero cómo que agáchate? Si estoy nadando, ¿no? Ah, vale Perdonadme Agachándote aquí Otra escalera Me ahogo, ¿eh? No puedo abrirlo Vale ¿Y esta escalera ¿Dónde coño va? ¿La escalera que acabo de pillar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tampoco se puede abrir Con el agua Es para salir Vale Es para salir Por donde has entrado Pero ¿y entonces? No, no Todavía no he encontrado Otro fusible Es ridículo Lo de esta parte del juego, tío Todo por un puto fusible Tú, pero esto ¿Qué coño, eh? Vale A ver Mira, y esto es para poner La escalera aquí ¿Verdad? Vale Y ya puedo entrar y salir Cuando yo quiera, ¿no? Esto no se puede romper Esto nada Por aquí puede No veo lo que tarda en morir Hijo de puta Vale ¿Sigo subiendo o qué? ¿Esto qué coño es? Una lámpara ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Esa puerta está abierta ahora La de las cadenas, eh ¿Lo veis? Muere, ¿no? Madre mía ¡Qué paranoia, tú! ¿Qué es ese ruido, tío? La puta madre, tú Qué puto susto, loco Están chupando La gamba, literalmente Buah, es que no veo nada Mira por aquí No, en verdad Por aquí no, eh, ¿a que no? ¿Era la planta 4? Por aquí, por cojones ¿Vale? El rifle para esta gente Era la puta polla A que llego al bot sin munición Que os jugáis No puedo con los sonidos esos Me pongo súper nervioso, tío No puedo, no puedo Con los toquecitos estos Te lo juro, eh Mira esta puerta No estaba abierta antes ¿Qué coño? Jeringa Que me viene increíble Me voy a curar Para guardar Por aquí tiene que estar El fusible, eh La porra Ni la quiero, ¿verdad? ¿Guarda? Silent Hill de room Ahí te aparece también, eh Se viene vos No deja de dar mal No deja de dar mal Vuelve Vuelve donde murió Su amiga Este que es como tu psicóloga hablando Me he quedé muy de malo Cuando se me puso Cuando mencioné los eventos de antes Pero lo que se intentó describir como Un día blanco Su vida y su casa No tienen ningún tema sobre todo el tema de sus sentimientos y ansiedades. Él me dijo el otro día que había visto hallucinaciones, pero no podía dar una descripción de lo que había visto. Naturalmente, yo no tomélo en serio. Yo no vi evidencia que esto fue el caso, pero no he prescribido de su prescripción. Él dice que la extracuración ayuda. Madre mía, no me lo esperaba así este juego ni de coña, ¿eh? ¡Co judgment! ¡Te pensé! ¿Qué cojones? Estoy jugando, tío. Y yo creo que voy a tener pesadillas, ¿eh? Fuera coña ya. El fusible. Hostia puta. Todo esto para el fusible, tío. Me parto la polla. ¿Una nota? No, esto es lo de que necesitaba. Vale. Tenemos ya los fusibles, ¿no? Problema. Problema, problema. ¿Cómo? ¿Dónde coño había que ponerlo? No me acuerdo, ¿eh? En el metro. Ya, ¿pero dónde? Porque no era el metro. Había que llegar al metro de una forma... En la puerta del metro. No, en la puerta del metro no era. O sea, no es en el metro que os imagináis. Es en otro lado del metro. ¿Sabéis lo que os digo? Y no sé cómo llegar a esa parte del metro en específico. Volvemos a la plaza. A ver, lo primero para guardar. Bueno, acabo de guardar, creo, ¿no? Por aquí. ¿No eran las señales? Para empezar, no sé. Ni si estoy yendo bien por aquí. Vale, por donde los gigantes. Ok. No tengo munición de nada, ¿no? Por nada, estoy muerto. No tengo munición de absolutamente nada, ¿verdad? Ni siquiera arma melee. Melee con las armas, ¿no? Voy a bajar y me van a matar. A ver, ya que me maten, ¿no? Bajo y que me maten, ¿no? La porra, ¿no? Porque si pillo la porra tengo que soltar algo y no quiero. Vamos a mirar dónde está, imagínate. Vale, no pasa nada. Vale. Vale, ¿hay otro camino? ¿O solo tiene que ser...? ¿Tiene que ser ese por cojones? ¿Tengo que ir por ahí por huevos? Porque mira, por aquí... No, por aquí no llego a ningún lado. Lógicamente es por ahí, ¿no? O sea, hay que ir por ahí. Tengo poca vida. Y tengo que tanqueármelo con algún arma. Así a culatazos, ¿no? Buah, se va a liar, ¿eh? No sé yo si voy a poder tanqueármelo, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Lo veo. Es que lo veo, hermano. No tengo estamina. No puedo hacer nada. No tengo estamina, no puedo hacer nada. Me va a matar otra vez, tío. ¿Te imaginas que me quedo aquí pillado? ¿Tú te imaginas que yo me quedo...? En verdad voy a tener que pillar a la porra, ¿eh? Fuera de coña. Pero claro, ¿qué hago? ¿Qué tiro, tío? Tira la escopeta. ¿Qué tiro, tío? ¿Qué tiro, tío? Vamos a probar. A lo mejor bajo. Y con la porra tampoco puedo, ¿eh? Qué putada haber llegado sin munición a esta parte del juego, tío. Porque aquí llegas con munición. Y eso es bajar y pegarle cuatro tiros a los hijos de puta esto. Pero sin munición. Ahora mismo nos tenemos que ingeniar algo. Sin munición. Y encima sin curas, ¿eh? Si tuviéramos curas por lo menos, pues te lo tanqueas, ¿sabes? Vas corriendo y a chuparla. Pero es que ahora tengo que luchar por mi vida, vaya. Una huella. ¿Y yo? ¿Qué pasa, tío? Pues ya estaría, ¿no? Yo estoy muerto, vaya. O sea, si tú me dices a mí, no paso por ahí ni de coña. Me molaría intentar como atraerlos y pegarles desde aquí, ¿no? Vale, tú estás aquí ya. Has atravesado eso. ¿Cuánto me dé una? No. No, 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 no. Pues no sé yo, ¿eh? Tío, ¿no hay munición por ningún sitio de algo? Aunque sea un poquito de munición de pipa o lo que sea, tío. Y si corres, no me van a hacer... Me van a bloquear con el cuerpo, tío. Me van a... ¿Qué coño es esto? Si corro, me van a bloquear, tío. No tengo munición de nada, hermano. ¿No puedes correr y esquivar? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Te queda una bala. ¿Una bala de qué? Cero. Cero. Y de la escopeta, cero. Joder, qué putada, tío. Y vaya coñazo esto de los fusibles, ¿eh? Dios mío de mi vida, chaval. Vaya bajonazo acabo de pegar el juego con esta mierda, tú. ¿Me cargo al primero e intento correr y ya está? ¿Lo hacemos así? Espera, me cargo al primero que está ahí y al resto, pues corro para adelante sin miedo y lo intento esquivar. Si veo que no puedo porque me bloquean con el cuerpo, pues entonces ya veremos lo que hacemos. Vale. Vamos. Sin caer, ¿eh? Tienes un cargador de la M4. A ver, vámonos. Vale. Oh, tío. Es que el problema de no ver es un problema, la verdad. Y ahora por nada. A correr. Vale, perfecto. Es que encima no corre el mongol. ¿Veis como no se puede? No te dejan andar, tío. Estoy esperando a recuperar esta mina. Necesito entrar, saltar e izquierda, ¿eh? Hay que hacer derecha e izquierda. No, no, no. Sui? El problema es que puedo morir De un toque en cualquier momento, tío Buah, tío Y eso que acabo de hacer No sé si me sale dos veces, ¿eh? Vale Estoy tocado, ¿eh? Oh, Dios mío de mi vida Vale El problema es que estoy muy jodido de vida, ¿eh? What? Estas putas huellas pochas, tío Vale, ¿por dónde? Por aquí, ¿verdad? Recto, o sea, por aquí Molaría encontrarme aquí O jeringuillas o munición de algo, ¿eh? Pero lo dudo, ¿no? No sé por dónde coño era, ¿eh? Ya, hemos perdido la escopeta, tío Es lo que hay Ha sido un mal necesario, ¿eh? Perder la escopeta Aunque no tanto, en realidad Porque me podría haber cargado el primero a melee Con cualquier arma, realmente Y no hacía falta la porra, tío Vale, aquí estoy He vuelto al autobús Dime que aquí hay algo, por favor Que yo no he pillado El rifle, tío El rifle, ¿eh? A chuparle a la porra Rifle con seis cargadores ¡Del tirón! Vale, ni una jeringa ni nada, ¿no? Vamos a un toque Ok Y era por ahí, ¿verdad? Señores, no lo hacemos, ¿eh? Había una jeringa No había una jeringa Estoy en el metro Lo hacemos, ¿eh? Vale, problema Claro, aquí había hijos de puta Un toque que me den Uno, ¿eh? No, 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 no Lo hemos hecho Lo hemos hecho, ¿eh? Guarda ya Antes de nada Lo hemos hecho, ¿eh? Dios mío de mi vida, tío Dime, por favor Que esto no hay que volver a hacerlo en todo el juego Buah, estoy a un toque, tú Jeringa atrás Y yo de verdad Me estáis troleando el rato, tío Es una puta bengala, señores No me lo puedo creer Buah, voy a tener que ir táctico ahora, ¿eh? Oh, qué pena, tío No lo he visto Vamos a tener que ir no hit ahora mismo, ¿eh? Guardo Vale Que se note la hora de Call of Duty Y yo los que decí, Jeringa ¿Tu padre te pega? Le pego yo La cara Hay que hacerlo táctico y perfecto, ¿eh? Buah Muerto Te veo Muerto Buah Es que esto es un Hay otro ahí, tío Muerto Es mejor ir con el rifle, ¿verdad? Hay un tío ahí Vale Cuando sepa que esto está limpio No me lo creo Creo que ya está limpio Ahora debería darme una vuelta con el móvil Y buscar munición Y sobre todo Vida O sea, munición no tanto ya Sino una puta jeringuilla por ahí ¿No, tío? La pipa con la linterna Sí, también La tengo en el 1, ¿no? Vamos Van a venir bichos aquí, o sea Este pasillo largo que viene No me van a soltar ni una cura Este muro se va a romper Este muro se rompe Y hay que correr para allá, ¿verdad? Venga O lo tengo que romper yo Por favor, una jeringa, tío No me la van a dar, de verdad Es que me van a matar de un toque En cualquier momento otra vez Vale, me tengo que colar en el tren De alguna forma Ahí en el suelo, jeringa Me estáis troleando otra vez, ¿no? No, ahora no me voy a ir troleado De puta madre Vámonos Vale Mira, para guardar aquí Lleva dos fusibles de la línea azul Para escapar con el tren ¿Perdona? Quiero mis pies de vuelta Una polla, otros dos fusibles Pero esto, ¿esto qué coño es, tío? Lleva dos fusibles de la línea azul Para escapar con el tren Tranquilo que es mil veces mejor Vale, no es tan complicado como los otros, ¿no? Mira, ahí están los dos fusibles Y lo estoy viendo ya, ¿no? Ah, no, se ponen aquí, de hecho, ¿no? Claro Los fusibles van aquí, ¿no? Y el tren avanza Vale Tengo que irme a Kirkville Que es donde yo vivo Esto está cerrado Esto está cerrado Y de aquí vengo Entonces, ¿para dónde coño voy, tío? ¿Dónde coño voy? Habrá que seguir para adelante De alguna forma Vale ¿Backtracking otra vez? No creo Otra vez tengo que volver ¿En serio? ¿Tengo que pillar los dos de antes? Es que eso se tiene que romper, ¿eh? De alguna forma Es muy descarada esa pared, tío Esa pared se puede romper con algo ¿A tiros? No creo, tío Con un martillo Claro, claro Con un mazo, ¿no? No con un martillo Con un mazo Que yo no me he encontrado, claro Vale Aquí es donde estaban todos los bichos Que me los he cargado No hay nada por aquí Ni por aquí Esto está cerrado Aquello también Esta puerta amarilla Ya la hemos mirado No abre En el tren Claro, es que si yo pillo estos dos fusibles Esta puerta no se abre Entonces No puedo hacer backtracking Pillar los dos fusibles Y ponerlos en el otro lado Porque como los pillen No avanzo Entonces no tiene ningún sentido Obviamente tiene que ser Por alguna parte de aquí Me decís que en el tren Puede que sea, ¿no? Todos los anuncios que salen Son de depresión, ¿verdad? Porque como todo es muy simbólico Todos los anuncios que salen por ahí De productos y tal Es todo relacionado con la depresión, ¿no? Qué poca estamina tienes, eh, tío Mira, corres así un poquillo Y se recupera muy lento también Cryos fusibles No, no, total, eh Estoy de los fusibles hasta la polla, tú En el tren ¿Esa puerta amarilla yo la puedo abrir? Vale Se puede abrir Aquí está el martillo Vale, pues con esto es Vamos para atrás Coño What Lo matará de una esto, ¿no? Hay un tío aquí fuera Te he dado, ¿no? Vale Perdona Espérate que te meto un tiro ahora mismo yo Vaya, te crees tú que ya tengo problemas Voy a meterte cuatro tiros, ¿eh? Te crees tú que yo me voy a rayar Vale, vamos Es muy lento, no vale la pena Yo creo que es solo para eso, ¿eh? Y ya está Para aquello de ahí Te lo equipas, ¿no? Veo, ahora sí Se oye el sonidito de ladrillo y todo La puta puerta amarilla ¿Qué cojones? Siren heel total, 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 total Qué paranoia, tío Espérate que no quiero romper la atmósfera, ¿vale? No quiero pasar corriendo todo el rato Vamos a esperar a recuperar esta mina Vaya paranoia mental, ¿eh? ¿Y por dónde será? Por ahí abajo, ¿no? ¿Tiene pinta? Coño, me he hecho daño La verdad que con el sonido y tal Me va a dar paranoia esta noche seguro, ¿eh? Tío, no he parado de hacerme daño Al final me mato, ¿eh? He vuelto al mismo lado Espera un momento Por aquí Por aquí, ¿será? No, por aquí no es ¿Me tengo que subir a una jaula o algo, tío? No sé cuál es el objetivo, ¿eh? Yo me voy a poner ahí No sé a dónde que ir Es un pelín rayante Con motivo, pero... Chupa la gamba Chupa la gamba ¿Es esta rampita? Sí Vale Vale Y ahora aquí Y ahora aquí ¿Es aquí delante? ¿Es aquí delante? ¿Qué coño? Mi vida Esa fatídica noche el niño yacía en la carretera destrozado ¿Por qué tuviste que andar por ese camino tan tarde, joven? ¿Por qué has tenido que ser tan imprudente? Desilusionado y amargado por las palabras de sus padres El niño estaba batido físicamente Mentalmente destrozado Los hombres de blanco le colocaron en silla de ruedas Cómo se reían Cómo se reían Y así vivió lo que le quedaba de su vida Un día el destino sonrió al niño Y vino con el instrumento de su destrucción Decisiones Decisiones El resultado no fue seguro Procaptu lectoris Aben sua fatali belli Qué manía con escribir en murciano, tú Mira, pistola Silla de rueda O coche Esto determinará el final O tengo que con esta nota Silla de rueda Yo creo que sí Silla de rueda lo primero Vale, coche Silla de rueda Y decisiones Espérate, qué puta paranoia, ¿no? A ver, quiero reiniciarlo ¿Puedo reiniciarlo? Ya está, ¿no? Lo primero es coche Coche Silla de ruedas No, porque al principio me atropellan Luego pistola Y luego libro Sí Efectivamente Qué coño, tío Qué coño, tío No me jodas Me van a perseguir, ¿verdad? Guay, yo qué coño sé Me persigo en notas Y no sé quién es Ni qué es Estoy tirando por intuición pura, ¿eh? La gamba ending I need to get to the exit ¿Sí o qué? Ah, y ese es el mapa Tócate la polla O sea, estoy aquí Sería Vale, atrás Y full derecha Y luego full para arriba Creo que lo estoy haciendo bien, ¿eh? He vuelto al inicio Soy el mayor genio Que conocí nunca Vale Estoy aquí Sería Derecha Recto Hasta el final Es derecha Recto Derecha Vale Epa, 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 epa O sea Siempre paré a la derecha Y voy a llegar, ¿no? Es que no miro ni dónde estoy Paré a la derecha Paré a la derecha Paré a la derecha Dale, 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 dale Ah, que te mata Ah, que te mata Incluso por detrás O sea, aunque vayas por la espalda El hijo de puta Vale Vale Perdón Por aquí Derecha 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 Derecha, derecha, derecha Bien, vamos bien, derecha, full derecha Todo el rato derecha, todo el rato Pare a la derecha, pare a la derecha Nos metemos por aquí, pare a la derecha Que no me de por favor, pare a la derecha, pare a la derecha, pare a la derecha Venga, más a la derecha, estamos llegando, muy bien Más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha Derecha, 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 derecha todo el rato derecha solo me vale derecha 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 voy a acabar llegando así eh derecha 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 ahí está, lo hemos conseguido from what I can tell Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident me he quedado en silla de ruedas y todo esto lo estoy soñando ¿por qué ponen hostia sin H tío? what the fuck wasn't this where I came from no 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 something is obviously not right I should hurry now before something else vale only headshot hostia me van a reventar eh guarda ¿dónde guardo? no hay nada aquí para guardar eh esto va a ser survival pero total no tengo vida no tengo curas tengo balas de algo de la M16 no de la pistola si y del rifle del rifle tengo algo eh hostia puta ay no no me rusheo se ha tropezado por favor donde hay para guardar os lo pido por favor espera 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 que me tira ese vale vale espera 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 rifle ahora no tengo balas puta acá hay otro si te acercas a ellos se suicidan ¿quién es el otro de la cama que me está...? ah míralo esto va a ser muy difícil eh vamos con dos cojones hermanos y para eso estamos aquí locura locura ¿dónde se puede guardar por favor? dime que no hay nadie más por favor eh oye y la munición de los tíos que aquí vale cargadores dime que no hay ningún otro enemigo por favor que estoy hiper ultra jodido eh me está flipando el puto juego tío es la polla poco se habla de este juego tío de verdad te lo digo para arriba ¿no? buah estoy muerto eh a lo mínimo que haya un enemigo aquí esto fuera ¿y por dónde salgo? por allí no sé por dónde ir eh lleva dos fusibles de la línea azul para escapar con el tren dos fusibles de la línea azul ¿pero por qué le gusta este juego tanto los fusibles? ah bueno están aquí los dos fusibles ¿no? los pillo de aquí y salgo ¿no? y no había un agravador aquí me acaban de timar ¿no había una puta grabadora aquí? tengo los dos fusibles no tengo uno solo porque tengo el inventario lleno tiro el mazo este ¿no? tengo los fusibles ¿eh? vámonos vale y dice que escape con el tren es decir me meto en el vagón que hay allá al fondo ¿no? en ese o en ese me meto aquí save en consola que no puedo meterme aquí lleva dos fusibles de la línea azul para escapar con el tren ¿no? ¿dónde los pongo? ¿dónde los pongo? ¿dónde los pongo? ¿por aquí tampoco? ¿aquí? no abre la puerta tiene que haber alguna puerta en la que haya un mecanismo que active el tren ¿verdad? ¿de ahí? pero de aquí es de donde he venido ¿no? what hostia que puto susto ¿no? no tengo vida por favor por aquí ni de coña ¿no? ni de coña ¿no? voy a bajar va a haber un puto bicho ¿no eran los túneles? ah vale era donde había un bicho colgando yo llamé al tren el tren avanzó y se cargó al bicho si hay aquí un susto me cago ¿eh? ¿dónde estoy yendo tío? ah sí esto lo destruí ayer va por aquí no es por aquí no es claro aquí usé el mazo para romper la pared claro aquí me pasó la paranoya del laberinto ese raro entonces yo esto lo veía todo raro que si es por ahí ¿de verdad? ¿eso qué es? como me salga alguien por favor solo te pido por favor que no me salga nadie aquí ¡una jeringa! hey inventory full una polla suelta un fusible pilla la puta jeringa chútatela ya drogate oh dios mío menos mal vale vale ahora me faltaría guardar tío guardar me haría un puto rey ahora mismo ¿eh? guardar sería increíble tío lo bueno es que ya no me van a matar de un toque ¿eh? vale ¿y dónde coño pongo los fusibles? ¿no te acuerdas? no, no me acuerdo tío no me acuerdo para allá para allá aquí ¿no? y aquí hay... ¡ay guardar! ¿vale? y aquí hay algo para poner un fusible quiero mi pie de vuelta tío pone aquí pero yo no sé de dónde coño está a ver por aquí era ¿no? aquí tiene que haber algún sitio para colocar los fusibles y que este tren ande ¿no? tiene pinta de que es por aquí pero rollo por fuera no por dentro del tren ¿no? espérate voy a salir un momento solo puedo salir por aquella puerta por cojones bueno la única que está abierta claro mira allí ¿no? claro coño allí soy gilipollas perdonadme no me acordaba ¿eh? disculpad aquí usar y deja de esquivar coño vale se abre la puerta y ahora este tren funciona ¿no? vamos nos vamos de aquí por favor decidme que estamos saliendo del metro y que no voy a volver a ver a ver un fusible en mi puta vida ¿qué ha pasado? farsa farsa back porque tu madre ¿no? ¿cómo se puede resolver cualquier de la locura que he visto? no puedo contactar a la policía aquí todo es solo maldito ¿podría que ser que estoy maldito? no en serio ¿me ? ¿me o que referencia que referencia que referencia a ti ah no ha dicho ay mai de la casa vecina ha dicho am ay hostia pelea en el tren ¿este es el boss? no boss no puede ser porque ella el capítulo 5 acaba de empezar ¿no? ¿qué pasa? ¿qué suena? suena algo por allí vale ¿con pistola o con qué arma voy? vaya hostia puta hermano coño que gente más fea cojones dios mío me da miedo chillar porque bueno si chillo pues he chillado yo que sé no pasa nada me voy pues se me ha enfriado toda la cabeza entera chupelo huevo recargo y yo me cago en la puta madre vale bien otro más pero por qué vais con los ojos tapados gilipollas destápate los ojos y me verás seguimos porque cada vez es más oscuro ¿no? balas de la M16 ¿puedo llevar dos M16? no he pillado munición no veo nada no veo nada espera espera que no veo nada pistola a ver me estoy dejando algo por lootear porque los cargadores de la M16 son increíbles una jeringa ¿no? estos son dos bolígrafos vámonos digo ¿quién coño escribe aquí cojones? estamos bien ¿no? chupa la puta gamba hermano ¿qué hace? apoya perro salse boleta le pega o de fío eso a ese bicho muerto no ve me ha quitado media vida escupitajo la madre que lo parió vamos full pistola no voy a usar la M16 ya pero como de largo es el tren coño pero que está ocurriendo me muero me muero si siguen escupiando me muero si me siguen escupiando el pie el pie que dice que quiere que le devuelva el pie y ahora vuelvo ¿no? vuelvo y le pongo el pie en la caja ¿no? estoy loco por llevar esto pero por matar gente no ¿no? hostia dos putos cargadores señores me he dejado algunas jeringuillas seguro ¿no? voy a correr si tengo que seguir disparando no tengo munición ya porfa que no me salga más gente ¿no? ¿vale? tienes que guardar ya pero ¿y dónde guardo? al principio ¿no? lo que quiero es la típica jeringuilla así de chill lo que daría ahora mismo por chupar la gama ¿eh? no eres consciente tío jeringa atrás por la cara jeringa atrás y yo y yo ¿dónde estaba por él? aquí toma tu pie pero déjame para allá mi mochila no te ya es el capítulo 6 no me jodas que es el típico momento sin arma puedo guardar te quitan todas las armas y no tienen nada hostia puta ¿y ahora qué? hostia momento un charter ¿eh? a escalar hostia el puto parkour este escúchame me lo hago la primera ¿eh? atento por favor quiero que estés atento ya me lo he hecho ¿qué hago? ¿qué? ¿qué hago? aquí que se cae ¿eh? ¿qué? ¿contrereloj? soy jesucristo ¿eh? ¿con el parkour del counter-strike este? como huele a salmón me cago en la puta huele a coño tiene peloso salta por favor ¿por qué no salta? yo muerdo pero si no salta tío si no es mi puto problema que no salte ¿hola? yo te pido a ti por favor me quedo pillado pero esto que puta basura de videojuego ¿eh tío? no puedo no puedo no puedo por favor pero que me quedo pilladísimo tío no puedo no puedo hacer nada me he quedado pillado ya está me voy a morir tío de verdad hermano pero si lo tengo hecho ya tío pero si está hecho ya y se cae loco si lo tengo hecho ¿me estoy cayendo? por culo tío o sea no me jodas tú o sea es que yo mira 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 me voy a callar me voy a callar me voy a callar vaya me voy a callar hermano me voy a callar porque madre de mi puta vida ¿qué pasa? espérate que suba ¿dónde estoy? ¿y por qué estoy aquí? estoy más callado que joder la estamina vale 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 pero si me espero a recuperar la estamina estoy muerto ¿sabes? estoy muerto ¿sabes? mucho bonito no entiendo el videojuego tío ni la vida ya ya es que no entiendo ni la puta vida tío salta por el amor de Dios Jesucristo misericordioso tío todopoderoso es que no vale vale señores es el momento no tiene sentido tío sal por Dios pero si estás aquí ya ¿estás bugeado esta mierda? ¿hola? ¿hola? me quedo no entiendo hostia que puta mala leche me he quedado pillado tío me he quedado pillado no me puedo mover no me puedo mover tío a que me he quedado en el capítulo 6 pero tío ¿con qué me he quedado pillado? esto está bugeado de verdad ¿que por qué no me puedo mover? hermano me estoy quedando pillado con cosas que no existen no tuto no no que usted Vale Menuda paranoia, tío Espera, espera Que me está dando un coraje El antebrazo, tío De tanto dar al espacio Holy up Es una mierda Comparado con esto Estoy viendo lo chungo que es esto, hermano Pero es que ¿por dónde voy? Si no es por aquí Es que no hay otro puto sitio O sea, no me jodas Me quedo pillado, ¿lo veis? Vale, estoy aquí ¡Me voy de aquí! Vámonos Dios mío Encuentra Un camino para salir del bosque Me van a meter en un bosque Sin armas y sin nada Me voy a cagar vivo, ¿verdad? Me subo el volumen A la primera, señores Por favor 20.000 suscripciones Probablemente debería coger una de esas linternas Joder, la falta de ortografía Vale Vale Vale, un palo Tengo un palo Y una linterna Qué guapo, tío Y qué mierda la ves O sea, voy a tener que ir Tengo que ir con un palo Y con una linterna Por un bosque ¿Por qué no pilla el coche este Y nos vamos, tío? Pum ¿Esto qué coño es? ¿El Slender? Y tus armas las he perdido He perdido la mochila ¿Y por dónde me meto? Joder Encima no se ve nada Verás tú, tío Sigo Sigo las lámparas, ¿no? Cuidado los árboles Cállate, tío ¿Para dónde? Para allá ¿Yo dónde vea luz? Joder, es que esto además alumbra Súper poco, tío ¿Hay que hacer Hay que hacer parkour Por aquí? Tócate la polla, tío ¿Lo viste? ¿El qué? Tío, callaos, de verdad No me rayéis, tío Señores, que es muy tarde, tío A esta hora no me rayéis Ha parado la música, ¿eh? Cuando para la música es malo, ¿no? Es que no veo que tengo delante bien, tío Vale, estoy yendo bien ¿Dónde me estoy metiendo, tío? What? What? Oigo He oído como pasos, ¿verdad? No se ve nada aquí ¿Para dónde tiro? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Mi rectoscopia? No se ve nada Me va a salir el ayuwoki Con su primo chico, tío ¡Eh, puerta! ¡Guardar! Por favor, te lo pido Soy yo ¿O tengo una tía detrás respirándome? Ah, vale La de la motosierra, vale No pasa nada Ya está, ya está Por aquí He pillado una Un testo para la puerta No puedo andar No puedo andar Ay, la puta Ay, necesito poner el doorknob Where are you? ¡Hostia! 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 ¡Qué susto, coño! Combine no La he cagado ¡Me voy! Tu puta madre Tu puta madre Hermano, este juego es para pasarlo mal, ¿eh? Hay para guardar ahí Pero me da miedo, tío Que esté ahí No ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ese soy yo ¿Quién me respira en la puta nuca? ¿Quién me respira en la puta nuca? ¡Me respiren, por favor! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Me persiguen las chochonas ¡Drop me! ¡Las chocho, gordo! ¿Drop me de qué? ¿If I have anything sharp? Ok Que me chupéis la polla, que me chupéis la polla toda ¿Algo que corte por aquí? Tío, que no respire ya, sí, qué asco Tengo un cuchillo Mira, mira que estoy perdiendo, hermano Qué locura Para, para, para Me van a matar, tío ¿Cómo hago para que corte? ¿Cómo hago para que corte? Ten cuidado con los árboles Eh, no tengo vida, tío O sea, no sé si es mejor incluso morirme, eh Vamos a hacerlo con dos cojones, tío Yo no sé si es mejor morirme e intentar otra vez Ten cuidado con los árboles ¿No hay ninguna jeringuilla o algo, tío? ¿Qué significa ten cuidado con los árboles? Concretamente O sea, ¿con qué árboles tengo que tener cuidado? ¿Y por qué? ¿Y por qué tú? La puerta está allí No puede ser tan fácil, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pasao? Por la cara Por la cara, por la cara ¿Qué haces, tío? ¿Eres gilipollas? ¿Qué tengo que mirar? Loco, me cago, eh ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué miro? ¿Qué miro? No sé qué mirar Corro y ya está Yo creo, eh Vale Recupero esta mina Y corro como un hijo de puta, eh Este juego está muy guapo Recupero esta mina Y sprinto para la puerta, eh Tres, dos, uno Que no me maten las señoras ¡Hijas de puta! Hostia Escúchame A uno de vida ¿Qué pasa, tío? Y yo para, tío O sea, ya está, ¿no? ¿Pero qué se tiran del árbol a tu cabeza? ¿O qué, tío? Es que no lo entiendo Son en estos árboles, ¿no? Son estos, creo Creo que son estos de aquí, ¿no? A ver si corro lo consigo, eh Están ahorcadas en los árboles Pero yo no las veo Eh, hay otra lámpara ahí ¿Qué cojones? O de ahí vengo yo, tío Un momento Me estoy rayando para allá Pim, pam, pum Tengo una pistola Pa, pum, pam, pum Tí que apuntan Pim, pam, pum Se dispara sola Hija de puta Y ahora que le meto palazo Hostia, qué mal rollo, tío Pero... Hija de puta ¿Tengo que pasar por aquí? Está dura, eh Esta ya va muerta Esta tiene el rigor morti, eh Poff, tu cumpleaños No, no Es que si corro Corro, corro, corro Como un hijo de la gran puta Sigo teniendo que tener cuidado con los árboles Pam, 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 pam No, 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 no. No, no, no. Vale, recuperamos esta mina. Tienes que hacerlo con envión. ¿Qué coño es envión? Habrá que hacerlo seguido, ¿no? Es que si no te chupan las pollas y la vida también. Si no lo hace rápido, como lo intentes hacer con carrerilla pillada por ti, no lo hace yo creo, ¿eh? Yo creo que o lo hace fluido o te quedas atrás. Recupero vida, o sea, esta mina. Si te agachas recuperas esta mina más rápido, es verdad, ¿eh? ¿Vale? ¿A correr? Chupando la puta gamba. Right here, right now. Coño, mira que lo sé y aún así me cago, tú. Vale, ahora hay que correr y buscar la puerta de allí. En 3, 2, 1. Chupando la puta gamba. En vivo y en directo, en vivo y en directo. Venga, vamos, vamos. Venga, bien. Vale. Y ahora nada, andamos tranquilamente por aquí. Este es un camino bastante, bueno, apacible, ¿no? Apaciguado. Y tranquilo, por medio del bosque. Esto es el camino de Santiago. Yo cuando hice el camino de Santiago con Marco, fue más o menos como esto. No hay mucha diferencia, la verdad. Se disfruta mucho. Y te da mucho tiempo para reflexionar, pensar en tus mierdas. Y está muy bien. Tira para adelante. ¿El palo para qué lo quiero? Pregunta seria, ¿eh? ¿Por qué no tiro el palo? O sea, ¿para qué pollas quiero esto? ¿A quién voy a matar con esto, tío? Y encima, a un toque. No puedo luchar con nadie. Ponte el cuchillo. Es que el cuchillo... Es un objeto para usar, pero no puede... Por cierto, ¿por qué tengo esto aquí, tío? No puedes equipártelo como arma, ¿me entiendes? Simplemente un objeto que tienes que usar en ciertos momentos como antes en la cuerda esa. Pero no me lo puedo equipar. Y pega con él. Además, en media tijera, no es un cuchillo. Vale, a ver. ¡Pam! 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 ¡Oh! Este está bastante rato. ¡Bien! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Anda! ¡Me he quedado pillado! ¡Cierra! ¡Hostia! ¡Me la he comido con la frente! ¡Qué locura! ¡Pam! 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 ¡Dios! 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 Con ese tío ahí yo creo que no, ¿eh? A un toque que va, tío. Vale. Vamos, ¿eh? A mí se me conoce ya por mi paciencia y hacerme caso que no se me agota fácil. Hay que llevarlo para afuera, ¿sí? ¡Eh! ¡Mira, coño! ¡No! ¡Una! ¡Dos! Vale, muerta esta hija de la gran puta. ¿Dónde, coño, está la jeringuilla? Te lo pido, por favor. Inventory full, dice. Inventory full. Tira esto. ¡Dios mío de mi vida! ¡Me he drogado! ¡Nos vamos ya, eh! ¡Me la pela lo que hay aquí! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Guarda! ¡Ya está, señores! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Jesucristo nos ha mirado a los ojos! ¡Lo tenemos! Ahora me va a caer una colgada en la puta cabeza y me voy a morir, ya verás. ¡Lo tenemos, eh! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Con esta vida sí que creo que lo podemos hacer! ¡Con esta vida sí que me tanqueo los golpes del bicho ese, tío! ¡Cien por cien! ¡No me jodas, vaya! ¡Vale, bien! ¡Bien! ¡Con esta vida el bicho ese del fondo no lo tanqueamos! ¡Que nos meta cuatro o cinco hostias, pero va a morir! ¡Cien por cien! ¡Bien, bien! ¡Ilegal, eh! ¡Sin truquito y sin nada! ¡Ni truquito, ni polla! ¡Menos mal que había una puta jeringa atrás! ¡La madre que me parió, tú! ¡Vale! ¡Menos mal que había una puta jeringa, tío! ¡Vamos, eh! ¡Y ahora pasamos el portaventura este! ¡Este! ¡Me va a venir de bien tener el aire puesto aquí a toda polla, hermano! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Estamos aquí! ¡Ahora me moriré en el parkour este, que te juegas! ¡Con toda mi polla gorda! ¡Con toda mi polla gorda! ¡Tengo una polla muy gorda, eh! ¡Tengo la picha gordísima, eh! ¡Tengo la picha gordísima! ¡Aaah! 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 ¡Me la acabo de hacer no hit! ¡Esto es increíble, tío! ¡Que no salga más bicho de eso! ¡Que me ha dado un poco de la sustiche! Guardar, por favor Me gustaría guardar, la verdad Ah, 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 ah Pues ya, pues subí yo aquí por la escalera Tranquilito, una polla, una polla, una polla, una polla Una polla, una polla, una polla ¡Qué bonito! ¡Uy, me encanta! Sigue la carreterita ¡Me encanta esta ambientación! ¡Uy, qué bien! Espacio abierto, esto está de puta madre, ¿eh? ¡Qué bien, qué bien! Paseíto por el retiro a las dos de la mañana, lloviendo a tope ¡Oh, el doctor! Hombre, el doctor habrá que matarlo, supongo yo, ¿o no? Será un boss, vamos por él Mira aquí, hijo de puta Mira, aquí ha aparcado todos los coches, mamá Vamos por aquí Hospital mental Joder ¡Qué bien, tío! Un psiquiátrico ahora Me encanta, tío La verdad que bastante bien, tío No sé, hermano Falta una guardería abandonada Con niños muertos o algo así Vamos para adentro, ¿no? ¡Hostia puta, tío! Menos mal que hay para guardar ¡Hostia puta, tío! Busca jeringas No, si aquí tiene que haber unas cuantas Bloqueada Voy con un palo y una puta ¡Hostia, no me quiero meter aquí, la verdad! ¡Ay, que viene! ¡Hay unos pasos! El gapo que acabo de echar El monitor histórico, ¿eh? El gapo que acabo de echar Os lo juro que lo estoy viendo ¡Qué puta locura de escupitajo! Yo no quiero jugar a esto, tío No veo nada Señores, poca gente juega a esto Para el puto que ha quedado, ¿eh? De verdad ¿Una pistolilla? Tío, es que no se ve nada Es que no se cae delante Es que los bichos a veces no hacen ruido Es que dan mucho miedo, tío Venga, vamos tranquilamente Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, soy el de la bajante Que había llamado antes ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está...? Ya estoy viendo aquí yo mucha gotera, ¿eh? La tenemos que arreglar, ¿verdad? Pues bueno, luego trae facturilla Iremos viéndome qué tal Por lo que veo el ascenso tampoco funciona Abre la puerta que bloquea la escalera ¿Necesita electricidad? Pues puede ser Pues puede ser que necesite electricidad Pues puede ser Una pregunta de mierda, ¿no? Hostia, que hay más pasillos Esto, ¿qué coño es? La puta casa de Bernardo Alba, tío ¿Qué coño es esto, hermano? Tanto puto pasillo Hermano, me voy a abrazar a Masi Como un putosito teddy De esto de la feria, hermano Escúchame Como si fuese mi madre, literal, ¿eh? La paja con fiebre no está bien No estoy perdido Estoy perdido No sé dónde estoy, ¿eh? Uy, de verdad te lo digo Vaya juego de mierda, tío Uy, que no hagas yo chillío Qué locura No estoy contento yo con esto Es que... Es que no se ve nada, tío Da mucho caja que esta mierda, ¿eh? Tengo tensa la mandíbula De poner cara de gilipollas, tío ¿Te lo puede creer? Venga, el generador tiene que estar por aquí, tío Todos los generadores... Mira Una puta linterna Inventory full Tira... Tengo una jeringa... ¿Tengo una jeringa? Tira el palo, ¿no? No, ¿qué coño? No tira el palo Tira la mierda esta Una linterna, ¿eh? ¿Pero va con pilas? Puzzle Tira el palo Encuentra al doctor No sé qué pollas acabo de hacer Y yo estoy cagado A nivel visage, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Hacía mucho que no me cagaba Con un puto juego, ¿eh? Puta Puta Hostia, y si vaya unos bolos, hermano Échate unos bolos Por favor, te lo pido Échate unos putos bolos, hermano Échate unos bolos Cargador Nota de Purnel Hay algo extraño en el doctor Purnel Doctor Purnel Podría ser... ¿Qué? Roman Let's go bowling No tengo voz, ¿eh? Qué basto, hermano Regla Cuidado No te tropieces de montar las zapatillas No es que... Como salga aquí El jabón No lo puedo coger Referencia, ¿eh? Necesito agua Que no salga la chochona otra vez Es que la chochona... ¡Oye! Pero tú, ¿qué haces aquí? ¡Hombre! 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 Pero vamos, a ver Si tú estás aquí Pues... No me hace daño, ¿no? Este que está hiripollas, perdido Que te mueras De la gran puta Me pica todo Coño Que... Estoy de mala hostia, ¿eh? ¿Cuánto le queda al puto juego de los cojones, tío? ¿Esta pistola es nueva? No, coño Es la glock Eh... Inventory full No, inventory full No, es que tiro el palo El palo fuera Y pilla la puta pistola La P3 ¡Eh! ¡Es nueva esta! ¡Qué guapo! Mira, esta es del Sprinter C Hostia, pues que bien Pues sin munición Pues no tengo munición ¿Y ahora qué? Con el palo le doy, ¿no? Mejor con el palo, ¿no? Suelto la pistola Pillo el palo Y le meto palazo al tío Cogiste antes de la glock Ven ¿Me rusheas? Ven Ven ¿Qué? Hostia, es verdad que se mata, ¿eh? Vale, pero sí que tienen munición de esto Entonces Esto es otra cosa Pistola, linterna Cúrate Vale, ahora tenemos hueco para la otra pistola, ¿eh? Ahora tenemos hueco para la otra, ¿eh? Vale ¿Ves? Pone que tengo cero cargadores No tengo munición de esta pipa, ¿eh? Tengo munición de la otra ¿Qué es esto? Escopeta y munición, tío Eh, tiro la otra pipa La pipa de la que no tengo balas la tiro Y pillo la puta escopeta, ¿no? Con nueve putas balas de escopeta Let's go, ¿eh? Let's go, let's go Uh, S.A Uh, S.A Vale, mierda Ahora no tengo... Joder, ahora no tengo... Jeringa es importantísimo, ¿verdad? Jeringa es súper importante No me las puedo dejar, en verdad, ¿eh? Fuera la escopeta ¿Tú crees? Yo diría que fuera la pistola, ¿eh? Combina linterna y pistola No, no puedes ¿No puedes combinar la pistola y la linterna? No, tío Es que de la pistola tengo bastantes cargadores, ¿eh? Linterna afuera ¿Cómo voy a tirar la linterna, hermano? ¿Con qué ilumino con el alma? Esto está cerrado Bueno, si sabemos que hay aquí una jeringuilla Podemos volver luego ¿No? Si por lo que sea me hace falta Yo ya sé que ahí hay una jeringuilla Así que cuando me vea jodido Vuelvo y la pillo Si no va a despawnear, ¿no? ¿Qué más da? Vale, hay que ir para arriba, ¿verdad? ¿Quién llora, tío? Joder, de verdad No quiero jugar Es que no quiero jugar No tengo munición, tío ¡Ay, la puta que te parió! ¡La puta guarra! ¡Ay, la puta! El ascensor ya va, ¿no? ¿O qué? El ascensor, ¿por qué no va si hay electricidad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué es un dibujo, coño! ¿Qué son las 3 de la mañana, señores? Como me de la vuelta Es que de verdad Es que no está bien No está bien, no está bien No está bien, tío Es que el sonido es muy bueno, tío Otra jeringuilla aquí Perfecto Ya vemos que tenemos jeringuilla de sobra Nos podríamos curar En caso de necesitarlo Boom, 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 boom De mi corazón No me digas tú No me digas no Solo ven y dame más Contigo estoy sufriendo ¡Oh, oh, oh! Con el boom, boom, boom El puto doctor Hijo de la gran puta Nadie, nadal De mi corazón la tengo ya vamos ya tengo se la ha suelto no mucho cargador se la ha suelto no la dejaste atrás tengo que volver mierda la escopeta qué 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 te pasa a ti chulo de mierda chupa polla de mierda segundillo dejo aquí la escopeta te traigo la otra y ahora vengo hostia qué rayada de juego tío venga bajamos no tengo que volver a la bolera encontrar la otra pistola y traérsela para que el tío la disfrute y seguramente pues así me abra la puerta y podemos continuar y llegar a donde sea para matarlo no la bolera para dónde coño estaba para la izquierda para la derecha creo que para la izquierda efectivamente aquí dentro verdad venga entramos a no aquí no le he dejado perdón le he dejado en el otro lado de gimnasio donde estaba la pista de furbo 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 tetas tetas coche coche furbo 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 y tetas dónde me he dejado la pipa hermano dónde coño me he dejado la pipa aquí la tengo vámonos la tengo no esta es el arma que quiere no dios mío puedes dejar de respirar más bueno de respirar deja de gemir tío si parece que te mola está aquí hermano tanto de mí que bien se ve tela no se ve pechada tío usa la jeringa antes buena te he traído la pistolita toma toma coño eres tonto que loco eres subnormal le das el arma sí o no puedo meterle un tiro con la copeta y matarlo en realidad pero venga yes como si te pegaron una colleja y me la pela vale eso de esta puerta dame la puta escopeta y me la pela a me ha quitado vida máxima que hijo de puta me ha quitado find a phone number ok verás el susto verás el susto aquí encuentro un número de teléfono con esto a lo mejor un número de teléfono pero con 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 esto o que quien coño chilla tanto lo escucháis yo no veo nada eh attack to cancel ya pero para qué sirve esto no puedo quitar zoom vale aquí hay una llave aquí debería dejar algo voy a dejar la escopeta staff key vale eso está abajo lo he visto eh hay una puerta abajo que ponía staff key bueno abajo o aquí arriba que no me acuerdo yo que sé hermano yo creo que no pero bueno ya tengo que ir a por una puta jeringuilla ya tengo que ir a por una puta jeringuilla porque me ha dejado medio gilipollas este tío eh la madre que me parió tu hermano del miedo que estoy pasando esto no va a pasar en la vida no es broma se me están poniendo los pezones duro eh osea se me enfría la cabeza y se me endurecen los pezones tío eso es que me estoy poniendo cachondo no suelta esto pilla la jeringa chútatela y ahora pillo la llave eh chútatela vale staff key es aquí Marcelo sono vos Marcelo Marcelo Marcelo, sos vos Marcelo Déjate de joder, Marcelo Marcelo, déjate de joder Marcelito Mar, Mar, Mar Marcelo, Marcelo ¿Qué es esto, tío? Un trozo de piedra por la cara aquí La jeringa, tírala aquí, ya la pillaré otro día Left broken plate Vale La mitad de una piedra rota, ¿y qué hago con esto? ¿Qué coño hago con eso? Este juego es lo peor que he visto en mi vida, tío Es lo peor que he visto en mi puta vida, te lo juro, tío No tiene sentido lo hijo de puta que es, tío Creo que es literalmente imposible que alguien juega esto sin asustarse De verdad, es imposible, tío No me entra en la cabeza Que alguien juega esto sin darse ni un sobresalto es imposible O sea, no es real, vaya No es real Oh, la otra parte ¿Qué hago, tío? Creo que tendría que soltar esto Pillar esto Y combinarlo Y lo tengo entero, perfecto Y tengo el número de teléfono, ¿no? Es el número de teléfono, lo tengo, lo tengo Vale, pues me hace falta una jeringa, ¿eh? Tengo el número de teléfono, ¿eh? Me vendría muy bien guardar, ¿verdad? Vale Recarga, por favor Hostia, está todo roto Guarda Guardamos, 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 ¿eh? Vale, guardamos Y nos vamos para arriba Hay más bichos, tío ¿Dónde había una jeringuilla, señores? Que no me acuerdo Abajo Bajo a por la jeringuilla de abajo Bajamos a por la jeringuilla del sótano O sea, la jeringuilla que está en el campo de furbitos Vamos a bajar por ella, ¿vale? Por favor, que no hayan spawneado más bichos, tío Aquí al fondo me dejé una, ¿eh? Ahí al fondo La pillamos, ¿vale? La pillamos, nos la metemos y nos vamos Vale, números 5 1 1 7 3 8 9 6 Bueno, mira Por si acaso Me lo voy a llevar Vaya a ser que se me olvidó algo, tío Porque me voy a trolear Lo tenemos Vámonos Vámonos de aquí Señores, de verdad A los que os gustan los juegos de miedo O si tenéis algún colega Alguna colega que le mole los juegos de miedo Recomendarle este ya, ¿eh? Os lo juro, tío Se va a cagar encima, tío ¡Ah! ¡Que me suicido! No ha muerto la hija de puta, tío Ha muerto, pero está bugeada, ¿no? Vale, aquí hay para guardar, ¿no? Hola No me mates ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde es? Vale 5 1 1 7 3 8 9 6 5 1 1 7 3 8 9 6 ¿Qué es eso, tío? Me está poniendo un número 5 5 7 2 9 El código de arriba, ¿verdad? Del padlock de arriba Tira esto ya Llévate la escopeta 5 7 2 9 Ve al ático para ver si está el doctor arriba Se viene, ¿eh, señores? Joder, qué cagao estoy, tío Qué locura Guarda Vale, me deja guarda delante ¿Habrá voz? ¿Qué coño? Qué silencio, ¿no? Jeringa Ya ve, esto es un boss Sí, sí, esto es un boss Pero vaya, bastísimo Mira, más cosas por allí Otra jeringa Bueno, bueno, bueno Joder, qué descarado Que esto es un boss La madre que me parió Nada más que le falta Yo qué sé Mira, y aquí será el boss, ¿no? ¿Qué hago con las jeringas, tío? ¿Vamos bien de vida? ¿Vamos así o qué? Vamos full escopeta y linterna Yo creo, ¿no? Llévate una ¿Y qué tiro? ¿La linterna? Con dos cojones Oh, doctor Señor doctor Señor doctor Me pica mucho el mejillón Míremelo Míremelo ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué coño es, tío? Goofy ass fight Buen PvP, eh ¿What? Pero los minions ¿A qué vienen, tío? Para darme munición Estoy a un toque Pero literalísimo, eh Ah, ¿puedo volver a traer Y pillar la jeringa? Oh, de puta madre, tío Pues esta me curo Tenemos dos curas, eh Va casi a mitad de vida el tío ¿Dónde está el tío? Hijo de puta No le estoy dando Pero es que la escopeta no hace nada, ¿no? Le tenemos el pick pillado al hijo de puta, eh Y yo no sé si tengo mierda en la uña No me acabo de dar cuenta ¿No te he dado? No le estoy dando Oye, ¿puede parar de moverse? El hijo de la gran puta, tío ¿Pero qué tengo que hacer, tío? ¡Supa mi posa! ¡Uy, qué puto pick tenemos aquí! Él no nos da y yo a él sí, eh ¡Lo tenemos, eh! ¡Acércate! No te... Está medio tonto, creo, eh Ha muerto Me queda un toque, tú Tres, dos, uno Goofy Airbus Hostia, que no tengo munición Señores ¿Tres sesenta? ¡Qué puta locura! Quiero llorar Tres, tú para, para que me folla que me folla el culo asómate, asómate por ahí si hay bastantes sitios donde él no te puede dar y tú a él sí ¿dónde está? ¿dónde polla está? ¿qué haces ahí, cabrón? loco, esta mierda de boja que viene voy a por el cargador de este tío vale, bien señores, le hemos dejado un toque antes no me jodáis, ese boss me lo he echado la primera técnicamente chúpame la polla o sea, la pollita, ¿eh? vale esto fuera pim, pam, pum yo tengo una pistola pim, pam, pum que dispara Zola vale esta es la buena, ¿eh? os lo aseguro vamos a ello 2-0 no esto es 1-0 esto es 1-0 para mí porque antes le he dado un toque y por hacer el gilipollas me ha matado, tío asómate no, cabrón es que se mueve mucho, ¿eh? ¿qué haces, tío? ¿cómo hago para que se quede quieto y no se mueva tanto y me dispare? y yo, qué pesado eres, ¿no? muerto señores, ¿me debería curar? ¿dónde está la munición del hijo de puta este, tío? la tengo ¿debería meterme ya una jeringuilla o todavía no? lo que debería hacer es equiparme la escopeta en el 2 y pegarle un y esto en el 3 ahí está que la escopeta no hace una mierda, ¿eh? ¿le he dado? vale vale, ahí el tío recalca ahí le meto otra ahí le meto otra vale hay que curarse ya antes de que venga el otro minion muy bien me queda otra cura está hecho, esto está hecho esto está hechísimo, ¿eh? la que te acaba de caer es chica, ¿eh, compañero? la que te acaba de caer vale, recarga vale, recarga que no puedo rushear creo que en movimiento no puedes dar solo le puedes dar si está quieto, tío voy a recargar porque para una bala que queda muchas gracias por la raid y dispau chiquito un paranoia es que son las 3 y 4 de la mañana señores, que acabe este juego ya, ¿eh? no ve, no ve lo que mete el cabrón en verdad no quiero que acabe y yo para de dar vuelta, hermano no ve, qué pesado así mejor, ¿no? ahí, ahí otra cura está casi muerto, ¿eh? dios muerto soy en silla de rueda, tú lo que es lo que te da recomiendo que te... hacer un nuevo tratamiento llamado cognitivo terapia ¿qué es... eso? bien, es una parte de ejercicios Escuchame, vaya trama turbia que tiene, ¿no, tío? Estás en silla de ruedas, por eso tienes depresión Porque te atropellaron Y este es básicamente el que era tu psicólogo, ¿o qué? ¿O tu psiquiatra? Capítulo 7 Oh, y con balas y todo, ¿eh? De puta madre Nos quedamos con la pipa nueva Y tiramos la antigua Como va a acabar el juego ya Vale Llave de la puerta de atrás Llave de la puerta de atrás Backdoor Oye, y la linterna me hace falta, en verdad, ¿eh? ¿Cuál es la backdoor, tío? Y me ponen esto ¡Es de día! Oh, Dios santo, es de día Tu puta madre, no veo nada ¿Qué pasa? Guarda, es verdad, perdonadme Es de día, ¿eh? Hostia, espérate, es que no veo Cago bajo Pero es que no se ve nada ¡Qué locura, tú! Hostia, no me puedo Me acabo de perder O sea, o pillo algo de luz o no salgo, ¿eh? Escopeta toma por culo Vale Y tengo una llave que se llama Backdoor Esto no es Que no haya nadie más aquí, ¿no? Es que ya es de día Ya es como que no da miedo, ¿no? ¿Dónde está la backdoor de este sitio? Esto está roto Esto está roto Esto está roto Por aquí no hay que salir ¡Backdoor! ¡Oh! Dios, qué paz Encuentra el camino a casa Hostia, pues yo no tengo ni pute de dónde estoy, ¿eh? Dios mío, esto es otra cosa, ¿eh? Por fin un poquito de puta luz, tío Joder, tú muerto, hermano Venga ya, que pare ya, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Ya está, hemos terminado, señores Se acabó el puto sufrimiento, tío Simplemente hay que volver a casa Menos mal que alguien puso linterna encendida Para que yo supiera dónde coño vivo, ¿no? Chupa la gamba Chupa la gamba Chupa la gamba Chupa la gamba Por aquí Oh, se acabó ¡Ojo! Momento Resident Evil ¡Qué guapo que lo controlo yo! ¡Qué guapo que lo controlo yo! Total, como en Silent Hill 2 Cuando pillabas el bote Con toda la niebla A ver, el juego está muy inspirado en Silent Hill Muchísimo, tío La música, los escenarios El cómo se juega incluso Los personajes que te encuentras Que parece que no reaccionan a cómo es el mundo ¿No? En Silent Hill pasa mucho eso, ¿no? Que tú ves una paranoia impresionante de mundo Todo como súper depresivo Monstruos rarísimos Y nadie parece que reacciona a nada Todo el mundo actúa súper normal Aquí igual, ¿sabes? Todo el mundo actúa rollo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Y es como yo Pero nadie está viendo esta puta locura Muy inspirado Pero no una copia Ahí está, totalmente Muy inspirado Pero me parece que tiene su propia identidad, tío Está de puta madre el juego, tío Vaya balazo tengo En el pecho, tú Vale Atracamos aquí Esta es mi casa Toda la cosa chunga, ¿no? No me fío un pelo, eh Hostia puta No me fío un puto pelo Chupamos la puta gama Esto qué coño es Sí, hombre Dame más cosas Aquí va a ver algo, eh Munición, munición Una puta jeringa Para guardar Venga, ¿qué va a pasar? Último voz o qué La porrita Joder Qué coño, qué coño, qué coño, qué coño, qué coño, qué coño Los coñones, los coñones, los coñones por aquí Los coñones, los coñones, los coñones por allí Los coñones Lo veis Y yo os estoy haciendo La de los zombies del blanco, eh Venga Han chupado picha, ¿eh? Han chupado una poquita de picha Uy, cuántas, cuántas cositas ¿Voy con dos huevos o qué? Voy mitad de vida, ¿eh? Oye, la vida máxima esta que ya no tengo La vida máxima que no tengo la voy a recuperar en algún momento Me cago, ¿eh? ¿Cuándo acaba este juego, Dios mío? Ay, coño, me he cagado con la caldera esa, cojones, que yo quiero un bicho No sabéis lo frío que tengo todo, ¿eh? Muchas curas Bajamos Tío, ¿de verdad me han puesto lo típico de que era de día, rollo baiteo? Me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar porque no me fío, tío Los odio, los odio, estos los odio, tío Estos que salen del agua los odio, tío ¿Qué pasa aquí, papi? ¿Qué pasa aquí, papi? ¿Qué pasa aquí, papi? ¿Qué pasa? ¿Qué te crees tú? ¿Qué eres muy bravo? ¿Qué eres muy gallo? ¿Qué, hermano? ¿Tú? ¿Qué pasa? Papi, ven, 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 mira, vente por aquí, yo te hago así Espera Vente por aquí ¿Tú puedes venir por aquí? Venga, desde aquí le damos, ¿eh? Otro más, tres, dos, uno, pum ¿Hay que nadar? Hostia, respira aquí, hermano Me ahogo, ¿eh? Respira que me ahogo, tú No sé por dónde pollas es, tío ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Yo voy a suponer que estoy yendo por donde es, ¿vale? Yo voy a suponer que estoy yendo bien Y ahora que es derecha o izquierda Es que me cago en el puto juego, ¿eh? Con dos cojones, me ahogo Me ahogo, 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 me ahogo Pero una pregunta, ¿la vida que pierdo ahogándome la recupero, no? No, espera, espera, espera. Descansa aquí o te ahogas. Descansa aquí o te ahogas tú. Igual que en el Half-Life. Ah, yo es que no me acordaba de ese detalle tan concreto del Half-Life. Pero vaya, que esto es un mod del Half-Life. Entonces, pues, tiene sentido, ¿no? La puerta está bloqueada. ¿Yo vengo de aquí? ¿No? ¿Entonces? Ahora sí que he vuelto. Me cago en la puta madre que parió la que me estoy... Lo que me estoy aquí rayando, tú. ¿Vale? Que es un poco lioso esto, ¿eh? Ah, que esto está bloqueado. ¿Y yo qué hago entonces? O sea, necesito encontrar la llave de esa puerta, ¿verdad? Y por ahí se sale de aquí. Pero ¿y dónde está la llave? Pero no recuperas toda la vida. Recuperas una parte, ¿no? Bueno, casi todas. Entiendo que la llave estará... Si por la derecha está la salida, la llave estará por aquí, ¿no? Mira, por ahí. Por ese boquete. El boquete que no tiene luz. ¿Hola? ¿Estás tocando la polla o qué? ¿Guarda? Si me va a salir un tío, que me salga ya, tío. Y que me dejéis de tocar la polla. Estoy a la polla ya de los bichos en la puta oscuridad de mierda. Me cago en vuestros putos muertos. Hay algo ahí que brilla en el suelo. ¿Esto qué coño es? Y la puerta no abre. Tócate el cipote. ¿Y yo para qué he venido para acá, tío? Pues nada. Una pregunta. ¿La llave estaba en el suelo? Vale, menos mal que he guardado aquí. La puta... Está de puta madre. Vale. O sea, tengo que ir para allá sin la jeringa. Y pillar la llave. Que no sé dónde pollas está, pero por aquí había una llave. Ponía Inventory Full. O sea, que algo... Pero es que no veo la llave. Inventory Full. Inventory Full de... ¿Me he soltado la puta jeringa? Ah, vale. Que tenía dos. Perdón. Vale. Pero ¿dónde está la llave? Ah, ya la veo. Vale. Viene el tío, ¿verdad? Perfecto. Vámonos de aquí. Lo tenemos hecho. Me ahogo, ¿eh? ¿Vas a soltar las dos jeringas y qué hago, tío? Si no suelto las dos jeringas, ¿qué hago? No avanzo. ¿Qué suelto? La linterna no veo. Si no suelto la pistola, no me puedo defender. Voy full vida, tío. Esas dos jeringas me las dejo. Y ya está. Es lo que hay. A ver, también puedo abrir la puerta y volver a por las jeringas, ¿no? Pero ya depende de la pereza que te dé, ¿no? Vale. Ahora abres. Y ahora podría volver y pillar las dos. ¿Vuelvo? Porque seguramente me arrepienta de no volver, ¿verdad? O sea, si no vuelvo a por las putas jeringas, lo mismo me arrepiento, ¿no? Está el otro tío. Ya, pero la jeringa la he dejado justo al lado del guardado. Yo creo que puedo, ¿eh? ¿Lo intentamos o qué? Yo te diría que la jeringa esa la puedo pillar, tío. Guardo. Y me piro. Hecho. Hemos vuelto, hemos guardado, hemos pillado la jeringa. Estamos perfectos. Vámonos. Tenemos dos curas por si pasa algo. Porque entiendo que tendrá que haber un boss final. No creo que el doctor sea el boss final, ¿no? Vale. Vámonos. De verdad que menuda puta sorpresa, tío. Qué puto juegazo. Para ser un mob, claro. Pero no, no, no. Oigo pájaro. Oigo pájaro. Y yo, ¿no da paz escuchar a esos pajaritos, tío? Hostia puta. Ok, estoy en Kirkville, mi pueblo natal. Espero que esté todo bien. Hombre, me voy a guardar la pipa, ¿no? Estaría bien, la verdad. Y con la linterna parezco un gilipollas. Oigo un coche. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Qué bonito. Life. Polla y cojones. Vale, ¿y cuál es mi casa? Coño, una escopeta aquí. Ah, bueno, Estados Unidos, ¿no? Voy a soltar esto. Porque parece que ya no hay... Yo qué hago la escopeta, tío. ¿Esta es mi casa? No. Vaya pueblo guapo, parece esto... Otra jeringuilla. Parece Asturias esto. ¿Qué ha sonado? Vale, los vecinos han vuelto luego cojo algo, ¿no? Ha sonado por aquí, ¿no? Que no abre ninguna puerta, tío. ¿Qué ha sonado por aquí? Pero... ¡Ay, los niños chupapollas! ¡Los niños chupapollas! ¿Qué es esto? Un martillo. Un martillo. ¿Un martillo para qué? Una polla, no se ve nada. Un momento. ¿Esto tiene una mecánica de que tu vista se adapta a la oscuridad? Espérate, que me estoy rayando tela, tío. Au, au. Tú, o me dais balas. Otra jeringa más. Mira, las balas de revólver son para esta pistola, ¿verdad? Ah, pues no. ¿Y para qué son las balas de revólver? Claro, habrá un revólver. Es que yo no he visto ese revólver por ningún lado. Pero, ¿cuánto queda de juego, Dios mío? Mira. De la P345. O sea, que de puta madre. Dos cargadores de estos. Esta pistola es potente, ¿eh? De la M16 va otra jeringa. No ves si tengo curas, tú. ¡Ey, me! Vale. Fuera. La bici, la bici, la bici, la bici, la bici. Nos vamos de aquí. Esto en el 3 y esto en el 1. Y ahora me voy a curar, ¿vale? Que no quiero putas tonterías. ¿What? Fuera. 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 Y fuera. Todos muertos. Jeringa. Mucha cura. ¿Se viene voz final? Estoy por soltar esta pistola. Y pillar a otra, ¿eh? Es que es muy potente esta pistola, ¿eh? Si me quedo quieto en la oscuridad un rato, ¿se adapta mi vista a la oscuridad? Sí. Bueno, es que no está oscuro. Eso va a empezar, ¿no? ¿Tú te imaginas que el voz final es mi madre? Enfadada porque he tardado fecha en llegar a casa. Puede ser que sea tu madre el voz final, ¿eh? Porque tu madre te odia o lo que sea y la hacen ahí toda morfa. Esta es mi casa. Señoras y señores. Hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado a casa. La madre se ha suicidado cualquier puta movida rara, tío. Por favor, que no salga la madre de repente, que me cago, ¿eh? Se ha matado tu madre, tío. Yo qué sé, tío. Tu madre se mató. Y tú estás solo en silla de ruedas. Y este juego es una mierda, tío. ¿Guardo? Había un porro en la mesa. ¿Dónde está la cama, tira? ¿Nomás? Mira, está la habitación donde empieza el juego. O la cámara de fotos. Te ibas a suicidar. Hostia, el boss final... ¡Voy en silla de ruedas! El boss final eres tú mismo. Estás peleando contra ti mismo, ¿no? ¿Qué coño? No sé si esto hace daño. ¿Qué cojones? Es que no sé, no sé... Escúchame, la silla de ruedas es complicado de manejar, ¿eh? El Mario Kart. Como que peleas contra ti mismo. O sea, parece... Te atropellaron. Te quedaste en silla de ruedas. Entraste en depresión y tuviste esquizofrenia y no sé qué. Y estaba escribiendo el diario, entiendo, que en el que contabas porque te ibas a suicidar y que tal. Y justo antes de meterte... Justo antes de meterte el tiro en la cabeza... Te ves a ti mismo. Bueno, y aparte también se suicidó la amiga que te gustaba. Ahí está. ¿Recargo o lo dejo así, tío? Escúchame esto. Como no gire bien... Hostia, estoy muerto, ¿eh? Uf, esto no lo tengo que hacer a la siguiente, ¿eh? Echenique type game. ¿Se va a asomar? Se va a asomar por ahí. Uf. Yo recargaba, ¿eh? Hijo de puta. Hay que vaciarle un puto cargador ahora mismo, ¿eh? Si no... Se va a asomar por la izquierda o por la derecha. Qué puto susto, en verdad. Voy con muy poca vida, ¿eh? He ganado. Soy el Cry of Fear. He matado a la parte como... Conclusión. Ha permitido. Pero no me dejaba que me quedara únicamente. Es también dejando dos policías muertos. los muertos, los muerto, los muerto, esto no debería suceder los médicos testificaron que estaba teniendo una psicosis lo que significa que mi culpabilidad no será demasiado difícil para mí ¿y esos dos polis que han matado? ¿quiénes son? y el resto de mi vida en un hospital mental donde los médicos y médicos me cuidan de mí me dejaron terminar mi libro y me ha ayudado mucho escribí un fin de fin, solo para mí me siento mejor ahora me siento mejor ahora aunque todavía estoy en esta rueda pero... me acepto ahora no puedo nunca me forgive por los dos dos pero tengo tantas personas que me apoyan ahora así que... creo que estaré bien Dr. Pernell me está mentorando y está viendo mi progreso estoy feliz de tenerlo Sophie me visita de vez en cuando, o sea, la tía está viva y este final con el texto subiendo hacia arriba también es muy Silent Hill 2 con la carta de la mujer aunque no es la carta de la mujer pero... me he sacado el final bueno, vamos o sea, el final bueno es que tengo psicosis y que estoy en un hospital psiquiátrico hasta el resto de mi vida o sea, por el resto de mi vida creo que este es un buen momento para cerrar este libro ha cambiado mi vida para siempre el final y el final malo cuál es que te suicidas seguramente, ¿no? juegazo, tío cortito gratis es gratuito este puto juego, eh es cortito es directo es una puta paranoia el diseño sonoro es buenísimo el de escenarios también da un mal rollo impresionante, tío no te lo espera está hecho por gente... sabe, toca la polla, eh corto y yo es corto el juego el otro día jugamos 5 horas y hoy cuántas hemos jugado son las 4 hemos empezado a la 1 3 horas que dura 9 horas 8 horas 8 horas un juego de este tipo un mod gratuito 8 horas y yo está... para mi es corto, o sea, está bien en verdad es la duración idónea ahora es verdad que yo le quitaba por completo la parte esta de los fusibles de tener que volver para atrás eso sobra como su puta madre o sea, eso fuera, tío esa parte... ahí hay una hora y media de juego que no debería estar literalmente esa hora y media es un coñazo el resto maravilloso, tío maravilloso, tío joder, chaval qué flashazo lo ha hecho muy poca gente este juego, ¿no? el team 6 cadar este no era mucha peña, ¿no? joder, de verdad los créditos estaban bien ponerlos en blanco la madre que los parió, tú los temas que tratas, sí, sí te deja... te... te... te deja tocado el puto juego, eh porque la historia es muy turbia, tío te quedas en silla de rueda por un accidente entras en depresión toda la paranoia que ves porque tienes esquizofrenia yo no sé que al final a lo mejor cuando matas al Simon este en verdad lo confundo y te estás cargando en realidad dos policías que han ido a tu casa seguramente a ayudarte o porque alguien algún vecino habrá dicho que... ha visto como tentativa de suicidio en esta casa tal y ha ido la poli y tú ahí te los has cargado te diagnostican psicosis y te meten en un hospital psiquiátrico es que no vean, eh en la campaña multijugador controlas a los policías hostia que guapo queréis que miremos los otros finales rápidamente si no tardamos mucho eh que ya es muy tarde son las 4 de la mañana y... y basta cuánto llevo en directo tío 7 horas tú la madre que me trajo que mañana pretendo hacer cosas por la mañana con... con Masi tío voy a dormir una mierda y media pero bueno una pregunta esta gente son los mismos que hicieron hace unos años también un juego que se llamaba Afraid of Monsters es de los mismos creadores os acordáis de ese juego del Afraid of Monsters ese raro esta peña es la misma que ha hecho este juego a ver también te digo estoy preguntando esto tarde eh o sea este juego ya te digo salió en 2012 eh tiene 11 putos años este juego gracias por jugar a ti por existir mira he desbloqueado la... esto de moddb esto es la página esa para descargar mods ¿no? y ya está eso desbloqueado ah perdón developer mira comentario de los desarrolladores paquete secreto modo pesadilla y yo pues si que tiene contenido eh página 1 del libro página 4 modo doctor si que tiene... y mira y además un momento además del propio juego si tú le das a custom campaign hay como mira halloween collaboration community o sea encima hay minijuegos o minihistorias hechas por la comunidad terror en el hotel o sea encima te meten esto eh es una barbaridad eh el contenido que tiene esto es una locura tío y aquí pone nada vale salgo ahí está salgo de aquí vale donde podemos ver rápidamente el otro final tío a ver Simón entró en depresión tras el accidente actuaba de forma errática y violenta maltrataba a Sophie parcialmente por la frustración de que a ella no le gustaba a partir de este comportamiento su madre llama a los policías para que le ayuden a controlarle y Simón los mata dentro de su locura el doctor era su psiquiatra que le aconsejó escribir un libro con sus sentimientos la mayoría suicidas y el libro es lo que jugamos me mola tío a ver final 1 esto que coño eh osea el libro es lo que jugamos y eso es verdad y este cabrón escribió en el libro que había que ir a por unos fusibles me cago en su puta madre mierdón de libros eh pero esto que es lo coge de las piernas el cabrón vamos a ver esto es lo de la campaña cooperativa o esto ocurre si no ganas salvo final se me dio un tiro tú imagínate el papelito del poli eh imagínate entrar a casa de un chaval y verlo con la pipa ahí que se acaba de meter un tiro en la cabeza tú y esa noche vete a dormir a tu casa con tu familia ¿sabes? esa noche concilia el sueño llega a tu casa cámbiate, duchate, ponte el pijama y ponte a dormir ¿sabes? sí, obviamente pierde sensibilidad obviamente ahí está el burro de paramédico si, obviamente pierde sensibilidad obviamente ahí está el burro de paramédico la de barbaridad la de barbaridad es que ven seguro que llega un punto en el que ya te insensibilizas un poco o sea depende de lo que veas pero si veo una cosa más o menos común como bueno como otra vez es verdad yo tomé un par de prioridades tomé un par de cálculos tomé un parque de cálculo me les enseñaron lo que yo tenía en esta cierta momento de claridad de la mañana me les enseñaron que no y no no ¡HORTH LA VEZE FOR! me les enseñaron la fecha Sophie y mi doctor eran la la en la detrás de sus mascarillas cuando no estaba mirando, ríjate, a mí, mis pies, pensando que son tan buenas, que son mejor que yo, contened que no se preocupen de mí. ¡Es todo malo! Las patas me mostran la verdad, siempre lo hicieron. O sea, en este final... Desearía haberme llevado más gente conmigo, pero desafortunadamente mi situación hace que sea imposible. Quienquiera que lea esto, espero que mi cuerpo sin vida te persiga para siempre. Diviértete restregando mi cerebro por la pared, que te jodan, madre mía, tú. Otro final... Es que también te suicidas. La ansiedad y la depresión controlan mi vida y no hay salida fuera de este pozo sin fondo. Mis amigos pasan de mí, mi familia me ha abandonado. Nadie quiere un inválido, especialmente uno que necesita tu ayuda. Puta mierda, inútil. La única persona que ha intentado ayudarme ha sido mi doctor. Ha intentado muchas cosas. Él es la única razón de la existencia de este libro. Escribirlo me ha ayudado a poner las cosas en perspectiva. Pero al final realmente nada ha cambiado para mí. Sigo sintiéndome como una mierda y sigue siendo todo en soledad. Purnel, si estás leyendo esto, perdóname. No tengo otra opción. Me he hecho a la idea. No puede salvarse todo el mundo. He tenido que terminar mi vida y he tenido que llevarme a mi persona especial conmigo. Sophie, he querido que se quedara conmigo. Quiero que sea toda mía, solo para mí. Espero que su cuerpo se esté pudriendo cuando la encuentres. Esta es mi conclusión. Este es mi final. Adiós a todos. Madre mía. Final 3. Que es que también te matas. Y entiendo que aquí te cargas al doctor, pero no a Sophie. ¿No? La única persona que trató de ayudarme fue mi única amiga, Sophie. Por favor, díganle que lo siento. Le deseo lo mejor. Que no le muestren este desastre. Esta es mi conclusión. Y el otro final. Ah, pues hemos hecho el final bueno, ¿no? En el que no te matas. El doctor está vivo. Tu amiga está viva. Y este que final es. Y este que final es. Hostia, el que te atropella. Lo siento, estoy drogado. Hostia, se ha marcado un farruquito, eh. Final modo doctor. Qué guapo. Puedes jugar a todo el juego, pero desde el puff del doctor. Entrar en la mente de Simon no fue fácil. Para empezar, moviéndome con dificultad entre las arcanas creaciones que su libro había engendrado. Fue una pesadilla que nunca seré capaz de comprender. Pero lo logré. He podido destruir sus creaciones y su pasaje. Y el final del modo cooperativo. Ah, el del otro es que el David ese que te atropella es el protagonista de Aferido Monster, que es su anterior juego. O sea, es un easter egg, ¿no? Simplemente. Final campaña manhunt. Esto es lo que hubiera pasado si hubiéramos sabido que Simon estaba en esta situación. Si hubiéramos detenido al doctor de cualquier forma, quizás hubiéramos evitado la muerte de nuestros colegas o el suicidio de Simon. Joder, con las pantallas blancas. Muy guapo, tío. Mortal, la verdad, el puto juego. Me ha encantado, tío. Señores, me piro ya de ya. Las cuatro de la mañana, tú. Me voy a dormir. Mañana nos vemos, ¿vale? Mañana nos vemos por la tarde. No sé sobre qué hora, porque mañana iremos a comer. Así que vendré, yo creo que a las siete, por ahí. ¿Vale? Hora española. Y empezamos. Dark Souls. Pero con el mod del shitpost. Así que nada, gracias a todos por estar por aquí. Voy a procesar todo esto, juntarlo y subirlo a YouTube completo, el Cry of Fear. Para que tengáis en YouTube el Cry of Fear en un vídeo. Y poquito más. Me lo he pasado muy bien. La verdad que ha sido un puto juegardo de tres pares de cojones, tío. Buenas noches.